¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y el acto de toma de posesión de Correa La Unión de Naciones Suramericanas Bueno, mientras tanto aquí estamos No quise irme sin hacer este programa Aunque un poco más corto Diosdado Cabello Rondón Ministro de la Vivienda del Hábitat Alcalde de Caracas Jorge Rodríguez Aquí estamos en la parroquia Coche ¿Cómo están mis amigas y amigos de todo Coche? Parroquia Coche Aquí en el municipio de Libertador Y este es el sector Turmerito Y hoy En este aló presidente número 336 Por ahí hay gente también 336 Vamos a iniciar un nuevo programa Que hemos venido trabajando Trabajándolo, trabajándolo Creando las condiciones Un programa bien bonito Ese nuevo programa Dentro Está incluido dentro de la misión Hábitat La misión Hábitat Lleva por objetivo Bueno, transformar Todo el sistema De vida De hábitat De vivienda De la gran familia venezolana La revolución bolivariana Tiene ese compromiso Darle la mejor calidad de vida A todos y a todas en Venezuela Es el socialismo La vivienda El hábitat Drama a drama Pero muy grande Heredado Del capitalismo De la cuarta república Bueno Hoy comenzamos aquí Vean ustedes Todo esto es el sector De turmerito Apaguen los teléfonos Por favor Seguro te llama la novia Chequeándote A ver si estás aquí En el aló presidente Hay gente que es chequeada Permanentemente Por los teléfonos celulares Bueno Rociné por ejemplo Me chequea cada rato Rociné Que estaba viendo el juego allá Porque ella es pelotera allá Mira Entonces Vamos a comenzar Hoy cinco frentes de trabajo Cinco campamentos Cinco frentes de trabajo En cada uno Un campamento Y unidos todos ¿Dónde está Jacqueline? Está en el sector Ah Jacqueline La jefa de gobierno Del distrito capital Porque es un trabajo De todo el gobierno Y el pueblo Que es el que manda El pueblo Saludamos al pueblo A turmerito Llegó La misión Habitat A turmerito A coche Y el programa Barrio Nuevo Barrio Tricolor Diosdado Barrio Nuevo Barrio Nuevo Es igual a Barrio Tricolor Amarillo, Azul y Rojo En honor a la bandera Barrio Nuevo Barrio Tricolor Vamos a poner bien bonito Todos estos barrios Que Dios nos acompañe Y nosotros vamos Con máxima eficiencia Y con todo el amor Por nuestro pueblo Bueno Entonces aquí Vean ustedes Lo que está a mi espalda Vamos a voltear Y a ver ¿Cuántas viviendas Tipos ranchos Que están ahí? 111 Presidente 111 El pueblo pobre Que se vino Y se fue metiendo Qué triste Vive mi gente Salud primera En los ranchos De cartón De lata Esa es la consecuencia De un siglo De miseria De abandono De soledad Renace Venezuela Ahí está Ahí está A pesar de todo El testimonio De amor De un pueblo El testimonio De voluntad De vivir De un pueblo Yo quiero Rendir tributo A los pobres De esta tierra A los pobres De Venezuela Y con ellos Y con ellos Haremos la revolución Y para ellos Para que se acabe La miseria En esta tierra Cristo Ayúdanos A cumplir Tus sueños Padre Bolívar Ayúdanos A cumplir Tus sueños Con el pueblo Pero allá Hay una gente Arriba Bueno Todo esto Vamos a demolerlo Hay muchos materiales Ahí que se pueden utilizar Seguramente El zinc Las cabillas Ya hemos ido Algaron Tuberías Tubos Vamos a demolerlo Y esto Arranca hoy Y no nos detendremos Más nunca Hasta que Ya no haya un rancho En Venezuela Tenemos que seguir Presidente Aumentando Los campamentos Para La velocidad La velocidad De marcha Así es Y va con el alcalde Entonces No se vaya a caer Para allá Para el barranco Entonces fíjense ustedes Mira le pusieron Barrio nuevo allá Con una estrella roja Barrio nuevo Barrio tricolor Barrio nuevo Barrio tricolor Correcto Bueno Es sinónimo Entonces aquí vamos A tumbar todo esto Y ustedes van a ver Qué es lo que va a pasar Más tarde Porque los habitantes Cienta Ciento Cincuenta Familias Ciento treinta y ocho Perdón Ciento treinta y ocho Familias Es decir Cuántas personas Aproximadamente Unas cuatrocientas Cincuenta Unas cuatrocientas Cincuenta personas Seguramente muchos niños Muchas niñas Mujeres Las madres Del barrio Los padres Del barrio Ellos están ya Reubicados Sí señor Ah Eso es lo que yo quiero Porque cómo tú tumbas Los ranchos Con la gente ahí Y dónde se van ahí A vivir como Tarzán Entonces En Fuerte Tuna Que está aquí mismo A pocos kilómetros En terrenos militares La fuerza armada Junto al pueblo Hemos construido En los últimos meses Unos edificios Bien bonitos Y unos apartamentos Bien bonitos Donde la gente Donde la gente Que ha vivido aquí Hace varios años Ya se está mudando Más tarde Vamos a mostrarlo Pero ellos se van a mudar Temporalmente De transición De transición Transitoria Lo van a pagar Un centavo Nada Eso no es alquiler Ni nada Nada Y además Le vamos a poner Transporte Todas las condiciones Todas las condiciones Escuelas para los niños Seguridad Están en el Fuerte Tuna Salud Trabajo Los que están desempleados Etcétera Y luego Bueno Mientras ellos viven allá Nosotros tumbamos Todo esto Vamos a planar El terreno Además aquí tenemos Un terreno plano Y aquí vamos a construir Edificios Edificios Ah Edificios pequeños Bonitos Mira allá arriba Está Caciquetuna Allá se ve una parte Caciquetuna Correcto Del otro lado Está el hipódromo Allá hay unos estacionamientos Donde vamos a construir ¿Verdad? Sí señor Todo esto va a ser Para construcciones Viviendas para el pueblo Para los pobres Porque muchos ricos Agarraron los mejores terrenos Para instalar fábricas Estacionamientos Que se vayan para otro lado También lo vamos a ayudar Lo vamos a ayudar Estamos ayudándolos Nosotros no desatendemos a nadie También a los que tienen Algunos recursos Tienen derecho a vivir Por supuesto Pero ellos tienen que entender Que esto es justicia social Mira allá está el módulo De barrio adentro Saludamos a barrio adentro A Cuba Bolivariana A Cuba Martiana Cuba Revolucionaria El Mercal Como que está por allá Bueno Allá arriba Si no podremos construir ¿Verdad Dios? Está como alto por ahora Está como un poco alto ¿No? Pero si podemos subir Corriendo para allá De un solo tiro Mira yo pego un brinco aquí Por aquí por este lado Le entramos Y después rematamos por allá Hasta llegar allá Hay una casa Hay uno que dice Que por aquí es más fácil Por aquí es más fácil Jorge Rodríguez Bueno Entonces Vamos a Todo esto aquí Va a ser construcciones También Sí señor Es un plan completo En la parte plana ¿Verdad? Aquí abajo También la gente Se va a mudar Estamos construyendo Iniciamos hoy también La construcción De 320 apartamentos En una esplanada Que está aquí arriba Exactamente Sí pero yo me refiero A esta parte plana Esta parte plana ¿Qué va a ser? Aquí no vive casi gente Casi todos son Son estacionamientos Estacionamientos Hay dos sectores Yo le mando un saludo A los dueños De los estacionamientos Y a los choferes O dueños de los vehículos Les vamos a ayudar A reubicarse también Pero en este plano Van a nacer también edificios Correcto Zonas agrícolas Tiene sus zonas agrícolas Porque hay parte que es relleno Y tenemos que utilizarlo para Zonas Pequeñas zonas agrícolas Puede ser también Cultivo controlado Pequeñas zonas industriales Para procesar madera Para procesar el hierro Que ayer veíamos allá En la siderúrgica El orinoco En la fábrica de pella Para hacer cosas de hierro Fábricas de cabilla Materiales de construcción Fábricas de bloque Aquí hay que poner fábricas Para el pueblo En mano del pueblo De la comuna Aquí están haciendo A partir de hoy Una comuna La comuna Turmerito Será La comuna Socialista Está bueno Poco a poco ¿Vale? ¿Vale? Ya para adelante Agárrate Diosdado No hay problema Tú sabes que yo soy un poco brusco Para estas cosas Está bien Está bien Vamos Vamos pues En nombre de Diosdado Vamos a levantar la pala Un poquito En nombre de Diosdado Ahí vamos Ahí vamos Vamos a acabar con la pobreza Con la miseria A ver Podemos tirar un poco más Echame para atrás Podemos ir para este lado ahora Sí, correcto Sí, correcto Ahí vamos para atrás Esta máquina ¿Cuándo la vamos a fabricar aquí? Diosdado Bueno, ahorita cuando vayamos a Bielorrusia Esperamos traernos Con Bielorrusia Vamos para allá Correcto Con Bielorrusia Con Bielorrusia Vamos a poner las fábricas Estas máquinas Aquí Que nos hace falta Porque todos importados Nos hacen falta Muchas máquinas Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos a ocupar la esquina aquí Aquí Viene aquí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Abajo la pobreza Aquí van a ser Tremendo barrio Tremendo barrio No te asustes Diosdado Mira en tu queque Diosdado se agajó No, no, era para que De lado era para la izquierda Para la derecha El pelito Tiene el baño ahí Sí Este Ahí, ahí está bien O aquí más bien Tiene que dar una aceleración Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Abajo la pobreza Bueno, creo que cumplí con mi trabajo Ahora le toca a Luis Se tumbaron todo este cerro y la terrestre ¿Cuántas máquinas hay aquí, Luis, disponibles? Varias ¿Cuántos trabajadores van a laborar aquí? ¿Cuántos trabajadores van a laborar aquí? En esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte, en esta parte Ah, ah Eso se va a caer también Eso se va a caer también Eso se va a caer, además con bala, pues Ya va, ya va Espera, espera, espera Agárrate, viajate Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí, ahí Ahí va, ahí Baja la hueca Sí Pisa la hueca 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 Vamos a bajar por ahí Vamos a bajar por ahí Vamos a bajar por ahí Sí Vamos a levantar la pala ¿Esto la puede tomar también si quieren? No, no Ahí va Ahí va Ahí va Un poquito más a la derecha Un poquito más a la derecha La derecha, voy a cruzar para la izquierda No, no, todavía no tiene la capa de cruce completa No es fácil, ¿no? Ahí sí puede ir rodando Vámonos para el segundo Vamos para el segundo frente de trabajo Cuidado compadre Que voy derecho para allá Voy a cruzar un balito ahí Y cruzando por la foto Cruza para allá así no vámonos para el segundo frente de trabajo vamos a jugar más fuerte tengo la pared atrás ahí no te asustes Diosdado, no te asustes esto no se voltea hay que bajar la pala un poquito y vamos cálmate Diosdado, cálmate Diosdado, cálmate oye voy bajando, apártate no llevo freno no llevo freno no vaya a pasar por encima el carro porque me lo va a picar vamos a apagar listo, bueno Luis te dejo el trabajo, oye creo que te adelanté como 90% del trabajo bueno viejo, suerte saluda a todos los trabajadores, los felicito sí, no, la voy a ver tú estás frenado ya, ¿no? correcto te vas a seguir asustando Diosdado oye, estoy aquí tranquilito estoy aquí tranquilito vámonos con esto claro, lo coloqué en posición para bajar lo más fácil, ¿no es? porque aquí uno se baja más fácil hola negra, bonita saludo compadre un abrazo a todos ustedes se van a mudar por Fuertetina también se van a mudar esa es la familia que hay con nosotros ahorita ah ellos son vecinos de aquí ellos viven ahí no, aquí, aquí viven aquí en la no, los que están allá atrás en el patio saludos compadre ¿qué le pasó al amigo allá? ¿qué te pasó? mira, allá hay un compañero en silla de ruedas que alguien vaya a ver la misión José Gregorio llegaría ahí vayan a ver allá bueno, trabajo cumplido entonces ahora, ¿en cuánto tiempo vamos a tumbar todos esos ranchos Diosdado? no, esto es un trabajo que va antes de unas dos semanas vamos a ver hay que tumbar y terraciar ¿cuántas máquinas van a trabajar? aquí, a ver, por lo menos unas seis máquinas trabajando claro, con conductores expertos no como yo no, 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 espera no como yo porque yo duraría como un año ¿este flaco que es, compadre? ellos vivían aquí ustedes vivían aquí hola hijo, ven acá ¿cómo te llamas tú, papá? ah, Luis José Moisés epa, Moisés ¿y tú? ¿ya se mudaron ustedes? ¿ya viven allá en Fuente Tuna? sí sí, ajá, está tu mamá sí, está hola ¿cómo está? un casista ¿ustedes son de dónde? de aquí el 105 ¿pero dónde nacieron? en Caracas aquí en Caracas ¿y el niño está en la escuela? sí ¿en qué grado? ¿primero o segundo? no, primer el niño pasó para segundo ¿cuántos años tienes? cuatro años ¿y ahora dónde va a estudiar? en el simoncito del apartamento de transición del Fuente Tuna ¿y tú trabajas dónde, Samuel? aquí en tu marito ¿en qué trabajas? hay un alquiler aquí que paga una rienda en un pescetti ah, pero pueden trabajar aquí como albañil también o como electricista ahí aprendes claro vamos a montar un campamento con escuelas ¿cuál es el constructor? escuela para el constructor popular ustedes mismos son los constructores sólo el pueblo salva al pueblo claro y el pueblo es la voz de Dios ¿y tú cuántos hijos tienes? tengo tres tres ¿esto es el más chiquito? el más pequeño ah ¿y tú trabajas? en la casa pues, tremendo trabajo el de ama de casa pero puedes hacer ahora podemos hacer unas unidades productivas socialistas ¿no? ¿para qué? para, por ejemplo hacer ropa sembrar en pequeños espacios ¿sí? para que nos rinda más el tiempo y vivamos cada día mejor bueno, este quería decir una palabra en nombre de mi comunidad este, de verdad es un honor para nosotros recibirlo, señor presidente de verdad mira, todos estamos contentos estamos felices en ese apartamento de transición porque desde aquí teníamos un riesgo inminente pues con las lluvias y bueno, estamos todos contentos me imagino como yo vivía en un rancho cuando me casé con la negra Nancy en un rancho así igualito por allá en Maracay en el barrio Francisco de Miranda ahí salió embarazada de Rosita después antes de que ella pariera nos mudamos logramos conseguir una habitación en un apartamento de un compañero Vega Rodríguez que en paz descanse ahí él estaba también recién casado con Isaura y parieron las dos mujeres casi al mismo día una semana de diferencia bueno entonces así comenzó uno la vida luchando batallando desde los barrios este es el barrio nuevo de la patria nueva de la mujer nueva del hombre nuevo del niño nuevo de la Venezuela nueva vámonos pues que tenemos que irnos para allá y ustedes se van en qué ellos se van con nosotros vámonos pues vámonos compañeros mótenme al niño ahí al lado para llevarlo paseando vámonos en el piuna dale compadre ajá esto manejar esto es más fácil que el aparato aquel pase con el niño por aquí en el nene ajá que vaya con la mamá ahí el turmerito comenzó barrio nuevo bien ayudado explícame y detrás de estas paredes estas paredes también las vamos a tumbar ajá este sale porque todo esta es la primera la primera esta de aquí ustedes tienen el plan hecho hasta nivel micro ¿verdad? micro estamos listos ajá cuidado siéntalo ahí con la mamá porque aquí no hay aquí no hay silla no se vaya a caer el niño hay que tener cuidado con los niños siempre en los carros mira ajá y aquí aquí al lado ¿qué vamos a hacer aquí al lado? sí aquí cada uno está por parcela parcela 1 pero todo esto se va a intervenir a intervenir ajá hola compañero epa compadre aquí está el amigo que yo vi desde allá hola a ver ¿cómo está compadre? no me bajo perdóneme porque ¿qué te pasó viejo? y ya te han te han atendido los médicos te han hecho exámenes bueno por favor ¿quién es? de la fundación pueblo soberano dale los datos y que los médicos lo evalúen allá a ver si lo mandamos a Cuba tú eres un hombre joven te vas a levantar de ahí y este es tu hijo que Dios me lo bendiga bueno y para turmerito saludos saludos compañeros ¿dónde estás tú aquí también? yo vivo en las mallas en las mallas bueno por todo eso va a llegar saludos por favor agárrenme aquí vamos a leer esto esto me lo dio el señor que está que está en tuya hola a ver si es de las mallas ¡eh! ¡vámonos compadre! ¡vámonos pues! bueno esto es la con la familia hay que aplicarlo Diosdado ¿dónde está la cámara? no pero deberían estar tomando imágenes de ellos bueno escuché la verdad la verdad es la patinama la verdad la verdad la verdad la verdad Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En las cuales hay un equipo piloto del campamento en los cuales están trabajando todo lo que es la parte de la administración, todo el cuerpo de, en este caso, de la ministra, de la viceministra Domingo Hernández. En este caso, todos los componentes con hotel, hábitos y viviendas, etcétera, etcétera, con un trabajo de hormiguita que se ha ido haciendo poco a poco, poco a poco, poquito a poquito, lo que es los censos, los censos demográficos, censos casa por casa, atención, en este caso, a las personas con discapacidad, atención de salud. Todo este trabajo se ha ido compenetrando poco a poco hasta lograr este gran trabajo, que es el campamento que ha sido alojado en lo que es la parte de Limón Central. Se llama La Encerrona, ya que es un lugar que está cerrado, donde realmente la parte aérea, en la cual, en este caso, el presidente de la República de Venezuela, bolivariana, va a fijar su mirada y se va a ver realmente el trabajo que se ha ido realizando poquito a poquito. En este momento se encuentran allá unos compañeros con las cuadrillas, las cuales son 10, 5 que son alojadas en este campamento y 5 que van a estar estacionadas en cada uno de los consejos comunales. En este caso, Iván, ¿y cuántas personas en tu comunidad en el Limón están directamente afectadas en situación de riesgo? En este caso, tenemos 16, que son las más directas, tenemos 249, que son rehabilitación, y de esas 16 ya tenemos 10 alojadas acá en lo que es la casa de transición, en los apartamentos acá de Fuerteciuna. Y principalmente, bueno, un gran saludo a una camarada que está embarazada y se encuentra acá, en este momento de Andaluz, era un gran abrazo y un gran beso para esa compatriota que se encuentra acá. Es parte de esta señora que se encuentra acá también, está acá alojada, es parte del trato, de la situación en la cual se encuentra en estos apartamentos, que está súper cómodo, y a esas palabras, bueno, se le diría a la amiga directamente. ¿Qué tal te parecían, en este caso, las viviendas de transición, elaboradas en este caso por el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas de Vivienda, en cuanto a esa estructura? ¿Qué tal te parecían? Bueno, principalmente, también estructuradas, están súper cómodas, son tres habitaciones, un baño principal, un baño en el cual pueden utilizar los demás, sala comedor, está la cocina, es bastante espaciosa, tiene una mirada bastante amplia a lo que es la parte de la montaña, el Ávila, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, vamos a continuar, Presidente, conversando con el pueblo, con los consejos comunales y de otra persona, miembro también de El Limón, en este caso, Rosa Marista, del Consejo Comunal Estrella, José Gregorio, que nos va a comentar también. Hola, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, Presidente. Un placer para nosotros estar aquí, la vanguardia de la carretera vieja Caracas-La Guaira, apoyando este plan piloto que tenemos en nuestra comunidad, donde estamos acá trabajando, formulando proyectos dentro de nuestra comunidad de aguas servidas, aguas potables, caminerías, escaleras, muros de contención, reparaciones de escuelas, ampliaciones de casas comunales. También queremos plantear aquí el proyecto, lo que es la parte de la pasarela que se encuentra en nuestra propuesta Caracas-La Guaira en la primera y segunda entrada. Queremos también llevar esa propuesta, donde hemos tenido bastante dificultades con ese proyecto. Estamos trabajando directamente con el Ministerio de Obras Públicas, con los gobiernos parroquiales, los gabinetes que se llevan a cabo a lo largo y ancho del eje carreterario de Caracas-La Guaira, donde nosotros pertenecemos y trabajamos dentro de la comunidad, un equipo bien fortalecido, organizado, donde el centro piloto se lleva a cabo con cinco consejos comunales, dos comités de tierra, que están luchando bastante fuerte para que se dé este proyecto y ampliando lo que es el eje de carretera vieja Caracas-La Guaira. En este caso, tú como persona de la comunidad, del barrio, que ha vivido el día a día esta problemática, esta necesidad que hay, ¿qué significa para ti el ver estas imágenes tan trascendentales para nuestro territorio venezolano, el ver cómo se están demoliendo estas viviendas para luego estas personas transferidas temporalmente a estas viviendas que son tan dignas y tan especiales para este pueblo que se lo merece? Bueno, lo hemos contactado y nosotros queremos decirle a nuestra comunidad de la carretera vieja que de verdad es un logro que tenemos que obtener, tenemos que trabajar la unidad, tenemos que trabajar juntos y es verdad que nosotros vamos a fortalecer todos estos barrios que tenemos en el eje de carretera vieja Caracas-La Guaira. Tenemos unas familias que están aquí, las hemos visitado en sus apartamentos donde están, están cómodos, está todo chévere y lo que queremos es trabajar todas las comunidades juntas y que todos se involucren en el trabajo voluntario y el trabajo comunitario de nuestro sector. Bueno, Rosa Marista, muchas gracias por tu participación. Bueno, seguimos entonces, presidente, conversando con el pueblo acá en estas viviendas provisionales en el puerto Etiuna de Caracas, en el municipio Libertador, las necesidades, las carencias y sobre todo ese sentido de pertenencia que tiene el pueblo. En este caso vamos a conversar con la señora Hortencia Moreno de Rosales del sector del Limón. Señora Hortencia, coméntenme un poco acerca de cómo está en el sector del Limón organizado, ya los conviertos nos estuvieron hablando acerca de la organización y la estructura como ellos se han organizado. Pero, ¿qué usted le agregaría? Usted, mujer luchadora venezolana, que de una u otra forma, son el mismo pueblo que encuestre y que les aporta estas ideas. Primero, muchas gracias por haberme logrado esta entrevista con mi presidente y le doy gracias a Dios y al presidente, que por fin me suelto se va a hacer realidad. Tengo 10 años esperando, pero esto que ya veo que sí es verdad que se va a cumplir. Muchas gracias. Así es, bueno, mire, quisiéramos también que usted te ha hecho esa oportunidad para que le diga esas palabras de emotividad que le ha dicho el presidente, pero que a su vez también se comprometan, usted como comunidad, a que ustedes puedan luchar y crear esas nuevas bases para lo que va a ser este nuevo tipo de vivienda para ustedes y dignificarlas. Sí, por lo menos, gracias a Dios, ya que esto se ha logrado entre todos, vamos a entre todo, entre todo el barrio Limón, sector Santa Bárbara y todo, todo el Limón, lograr de que cada quien ponga su granito de arena para lograr nuestro proyecto, que en verdad ya veo que sí es verdad. Así es. Muchas gracias, un placer. Bueno, presidente, y ustedes, usuarios, yo estoy al presidente número 336, continuamos con el pueblo en pleno conversando de las carencias, necesidades y de ese deseo de reconstruir una nueva patria. En este caso vamos a conversar con los amigos, los compatriotas de E.G. Gramuén, que nos van a dar su opinión acerca de lo que se ha ido construyendo en este nuevo socialismo que estamos viviendo. ¿Tu nombre es Pinyo, por favor? Sí, buenas tardes, camarada. Mi nombre es Romy Guelmartínez, vocero y representante del gobierno parroquial. De igual manera, nosotros estamos aquí articulando 34 consejos comunales, de los cuales estamos todos constituidos, registrados como tal. De igual manera, todo este plan está enmarcado en el Plan Caracas Socialista. Nosotros podemos hablar del Plan Caracas Socialista a través de lo que es las nuevas ciudades socialistas y lo que es la transformación integral de barrio. ¿Qué es lo que comprende la transformación integral de barrio? Comprende que vienen siendo las nuevas unidades habitacionales, como la dice el comandante, la nueva unidad habitacional es Chata, de cuatro pisos, que todos los apartamentos van a ser un modelo estándar, de igual manera, las nuevas ciudades socialistas son que un barrio pare otro barrio. ¿Para qué va a parir otro barrio? Para que las personas y las familias que se encuentran en alto riesgo como tal se hayan recuperado como tal. De igual manera, desde el primer contacto que tuvimos con el comandante, nosotros podemos notar que en el día de hoy nosotros tenemos registrado 7.000 parcelas a lo largo y ancho del eje de Gramoven. ¿Qué es lo que queremos con las 7.000 parcelas? Buscar la vulnerabilidad de riesgo como tal. Nosotros podemos hablar de la vulnerabilidad de riesgo, son cuatro tipos de riesgo, muy altos, altos, bajos y medios. ¿Qué es lo que queremos nosotros con esto? Que las personas que están en alto riesgo sean beneficiadas directamente con lo que es la misión barrio nuevo. ¿Qué es lo que queremos con la misión barrio nuevo? Las nuevas desarrollas habitacionales y hablando de igual manera lo que es el punto del círculo, el punto del eje Gramoven en la plaza La Cubana y el círculo es todo el ámbito territorial, lo que es el gobierno parroquial. En este caso tú, ¿qué opinión darías tú a esta nueva historia trascendental de lo que es la demolición de Turmerito, como tal esta barrera que estaba en alto riesgo y que tú estás viendo a través de este monitor, las imágenes donde se está demoliendo con el mismo presidente Chávez esta situación y donde se va a crear entonces estas nuevas viviendas para estos compatriotas. Claro, este es un trabajo muy fortuito que lleva el comandante, de igual manera con Diosado Cabello y el alcalde de Caracas. Este, bueno, ese trabajo que está realizando el comandante en jefe es un trabajo de demolición. ¿Para qué? Para que todas las familias que están viviendo en el sector Turmerito vivan dignamente. ¿Cómo van a ser transferidas esas familias a las nuevas ciudades que vienen siendo las nuevas unidades habitacionales? Como que vienen siendo, de igual manera como podemos ver las instalaciones, son unos apartamentos cómodos, que son las nuevas unidades habitacionales, que son la vivienda transitoria como tal. Bueno, en este caso tú, como joven entusiasta y revolucionario, ¿qué mensaje le darías tú a este pueblo venezolano que de una u otra forma debe organizarse para poder buscar ayuda con el gobierno y poder solventar esta problemática? Bueno, primero que todo, los consejos comunales tienen que estar unidos. Si los consejos comunales no están articulados unos con otros, mire, aquí el proceso revolucionario que ha llevado a cabo nuestro comandante en jefe de los 10 algodones de revolución, de igual manera nosotros podemos poder ver y partar todas las instalaciones que se están contribuyendo a lo largo y ancho de lo que es el gobierno y la nación, como tal. Nosotros podemos darle el último mensaje final, como quien dice, rodilla en tierra, el pueblo salve al pueblo. Así es, bueno, muchísimas gracias entonces a este camarada que nos ha dado estas palabras de Elegra Moven y podemos comentarle también, usuarios y usuarios y presidentes, que en pocos minutos después estaremos esperando al presidente para lo que va a ser mostrar estas viviendas de transición acá en el Fuerto Tuna de Caracas, específicamente en el Valle, en el municipio Libertador. Vamos a conversar entonces también con otras personas de nuestro pueblo, en este caso de la gente de San Agustín, que tienen tantas cosas que contarle al presidente y al pueblo venezolano con estos logros que se están realizando. Hola, ¿qué nombre ha pedido, por favor? Eliana Mindiola, yo soy un habitante de San Agustín, la parroquia de San Agustín, el lado del norte, el cual estábamos habitando en un barrio que lo llamaban Granadero, cerca de la quebrada de Cartucho, estábamos en alto riesgo de hacinamiento y una serie de problemas. Y nos quisieron trasladar a las viviendas transitoriales, porque este barrio va a ser demolado, el cual hay un proyecto turístico-cultural. Quisiéramos saber también, ¿tienes hijos, familia, verdad? En este caso, ¿cuál sería la prioridad para una madre joven como tú? ¿Crees tú que este tipo de viviendas significan al pueblo venezolano? No, al contrario, nos ayudan, nos dan valor, nos dan voluntad para nuestros hijos, a su vez a nuestros nietos, nuestras familias. O sea, esta es una revolución bonita y gracias a nuestro presidente podemos seguir avanzando. Y yo como joven lo digo, así como yo estoy hoy, podemos estar muchas. ¿Qué mensaje personal le darías entonces, presidente, en este caso que te está escuchando? Que le doy muchas gracias, como te lo dije anteriormente, y que siga adelante, porque así como San Agustín tiene muchos proyectos, hay muchos sectores que tienen muchos proyectos, y que a su vez necesitan. Síganlos apoyando y gracias, porque va a estar hasta el 2000 siempre. Así es, muchísimas gracias. Bueno, son impresiones del pueblo venezolano, quien está acá entonces, en estas residencias provisionales, mientras que les construyen sus viviendas mismas. En este caso vamos a seguir conversando con el pueblo en pleno, compañeros, compatriotas, camaradas de San Agustín, que nos van a dar su opinión, dando sus expectativas referente a lo que ha sido este proceso de nuevos viviendas. Nari González, del Consejo Comunal de Esperanza de Gran Ayer, nos sentimos muy contentos, camaradas, por este hermoso apoyo que nos da el comandante, ya que, como explicó la compañera, vivíamos una situación de alto riesgo. Yo soy una de las que he sido dignificada, igual a mi compañera, y queremos también informarle a esas personas que están allá todavía en el barrio, que se motiven, que vengan, que esto es una realidad, que esto es un proceso de transformación. También queríamos decirles que en San Agustín, de Asintaló la Carpa, del proceso de transformación integral del barrio, que lo tiene un capitán, que nuestro camarada, y también quería decirles que tenemos también un proyecto turístico-cultural que se está implantando en la parroquia con las mesas de trabajo de San Agustín, donde nosotros también ya fuimos trasladados a nuestros edificios, unos edificios que son muy bonitos, muy acogedores, con sus tres habitaciones, dos baños. Estamos también en la articulación con el Partido Socialista Unido de Venezuela y con nuestro delegado de nuestra circuncrición, camarada Julio Velasco, que a él también le merecemos un apoyo incondicional, porque fue garante de organización que nos ayudó y nos apoyó. Nori, en este caso, ¿cuál es el punto principal que tú crees que debe partir en una comunidad con necesidades y carencias habitacionales para que puedan obtener estos resultados como lo están obteniendo ustedes el día de hoy? Organización, participación, apoyo, sobre todo a nivel social. Nosotros tenemos mesas de trabajo, estamos muy bien organizados para la transformación de la vivienda y el hábitat. También tenemos lo que es nuestra mesa de infraestructura, mesa de turismo, mesa de... Bueno, que nos sigan apoyando. Estamos comprometidos con el comandante Chávez, yo particularmente. Le doy mi saludo, mi felicitación y que venceremos. Venceremos. Y le digo a los camaradas que quedan allá todavía, que se motive, que se vengan, que esto es un sueño y es una realidad. Y con el presidente Chávez estamos patria, socialismo, muerte en San Agustín. Estamos venciendo. Así es, muchas gracias. Otra compañera por acá, ¿tu nombre de apellido? Angélica Morón. Fumos parte del gobierno parroquial del Eje 3 de Gran Oven. De verdad nos sentimos muy satisfechos conocer esta experiencia de lo que es la vivienda transitoria. Ya que nosotros entre el Eje 3 de Gran Oven estamos planteando lo que es la nueva comunidad socialista, el proyecto de implantación en máxima inclinación y lo que es la transformación integral del barrio. Partimos que todo este trabajo es fundamental con los pilares fundamentales que es la organización y la participación social. Así es, muchas gracias Angélica por tu participación. Pues bien, vamos a entregar el paso al presidente ya que está llegando a las viviendas de transición acá en Fuerte y Tuna, en el Valle específicamente. Adelante, presidente. A cada familia, a cada ser humano y sus problemas. Recuerden que estos compatriotas vienen de vivir allá en la miseria. Y hay niñas, niños, adolescentes, familias, ¿ves? Y a veces problemas. Entonces uno, ustedes tienen que estar ahí. No se trata solo de que llegaron como si uno llevara unos cochinos y los colocara ahí en un corral. No, seres humanos. Aquí tiene que haber oficinas de atención 24 horas al día. Mucho trabajo social. El frente Francisco Miranda. Está aquí, por ejemplo. Bueno. Venciaremos. ¿Ustedes vinieron de dónde? ¿De dónde vinieron ustedes? ¿De dónde vinieron ustedes? Presidente. De las minas de Barruta. De las minas de Barruta. Presidente. Ajá. Sí, ¿quién me habla? Sácame de dónde está Felicia. Felicia. Dele el pase a la periodista que está allá, dame el favor. Sácame. Sí, y avísenme lo que esté listo. Bien, Presidente. Bueno, comentamos. Estamos conversando acá con el pueblo. En este caso, estamos conversando con Angélica de Gran Moven. Angélica, nos comentaba entonces de esta gran experiencia de haber estado acá compartiendo con estos hermanos que están recibiendo, en este caso, esta vienda transitoria, pero que próximamente van a tener entonces su vida en la digna en su ubicación en el mes de diciembre. Sí, sí. Como le decía anteriormente, de verdad, muy satisfecha conocer esta experiencia porque eso nos permite crecer, ¿no? Mejorar algunas cosas. Todo ese trabajo que se está haciendo en el mes de la Moven tiene un objetivo fundamental. La construcción de la nueva institucionalidad revolucionaria, donde el gobierno nacional, municipal y local, junto articulamos y creamos una propuesta política de transformación integral del hábito y la vivienda, y para también la transformación integral del ser humano. No basta tener solamente la infraestructura. Basta, o sea, es que ir más allá del bloque, la cabilla, el cemento, de la salud, la educación, la cultura, el deporte. Es la transformación integral del ser humano, es estendernos de esos vicios, de esas actitudes capitalistas, egoístas, es aprender a jerarquizar quién está peor que el otro, es jerarquizar a quién tenemos que apoyar primero y quiénes tienen que esperar, es determinar proyectos a largo, mediano, en corto plazo. O sea, es una serie de planteamientos que nos permite planificar de manera coordinada con el gobierno central para buscar menora a problemas puntuales que se están llevando acá dentro de la comunidad. En este caso, Angélica, ustedes en la Moven, sabemos que es una población bien grande, ¿no? Y que se inició esta problemática como punta de lanza para grandes proyectos. Estamos conversando con los demás compañeros acá y nos comentaban algunos tips importantes, pero sabemos que el eje de la Moven en específico ha sido un eje que ha sido punta de lanza. Para esta organización. ¿Qué consejo le da a los compañeros para que ellos de una otra forma se enrumben como ha sido este ejemplo del eje de la Moven? Bueno, ahí hemos, como te lo comenté, hemos aprendido a jerarquizarnos, a reconocernos. Primeramente reconocernos, respetarnos, respetarnos, apoyarnos y aprender uno de los otros, ¿no? Eso ha sido para nosotros muy importante, ¿no? El respeto, el apoyo, el aprendizaje. Y si no nos articulamos, no nos organizamos y no llevamos a la realidad lo que es la unidad, no vamos a avanzar. Entonces el mensaje a otras comunidades es que nos organicemos, que nos unamos y que aprendamos del otro para poder avanzar. Ese es básicamente el mensaje que es principal. Y hablemos de algo importante también, como son estos logros. Estos logros, gracias a la jefa de gobierno, quien nos ha apoyado grandemente en cuanto a la construcción y la restauración de zonas de alto riesgo que han sido recuperadas. Cuéntame un poco sobre esto, Angélica. Bueno, a través de la Alcaldía Libertador, específicamente con el Instituto Municipal de Administración y Riesgo, hemos levantado todo lo que es la microzonificación dentro del eje Gramoven. Desde la cortada de Catia hasta el sector de Muratal. Son 22 sectores que tienen en articulado 27 consejos comunales. Hemos en esos sectores determinados que viviendas tenemos en riesgo alto, medio y bajo, y muy alto, ¿no? Pero también hemos levantado drenajes, porque nada vale mejorar la vivienda donde no tenemos la torrendera canalizada, la quebrada embaulada. O sea, hemos hecho un levantamiento integral de la zona. Hemos articulado entonces este trabajo con el Distrito Capital, Ministerio de las Comunas, Alcaldía de Caracas, hoy Ministerio de la República y Vivienda. O sea, hemos creado un plan único. El plan se llama Plan Único de Transformación Integral de Barrio de la Iglesia, Moven. Tenemos determinado por sector donde hay incidencia de cada institución, donde hay presencia de funda comunal, donde hay presencia del Ministerio de la Pública y Vivienda, donde hay presencia del Ministerio del Gobierno del Distrito Capital, donde hay presencia de Mercal, donde hay presencia de Alcaldía Libertador. O sea, un plan que nos permita hacerle también seguimiento a los compromisos que han adquirido las instituciones dentro de la comunidad, y que de manera corresponsable la institución y la comunidad organizada le den el ejecute a cada una de esas propuestas. En este caso tú, que has sido partícipe y protagonista como pueblo en Gramoven, la gente te ve y dice, wow, qué interesante poder alcanzar estos logros, pero ellos también pueden realmente alcanzarlos y llegar a este nivel de organización. Claro que sí, si nos respetamos, nos reconocemos y nos unimos, podemos avanzar. Si no logramos eso, no vamos a avanzar. Y el llamado es también a que no nos quedemos en Gramoven, es que hablemos de la parroquia, del municipio, de Caracas, de Venezuela. O sea, una propuesta que nos permita ir de lo local, incluso hasta lo internacional. Así es, muchas gracias, Angélica. Bueno, comentamos por acá entonces, Presidente y usuarios, a los presidentes, número 3636, otra compañera y camarada del Barrio del Limón, su nombre de apellido y cuéntanos estas expectativas y experiencias con estas nuevas viviendas. Bueno, mi nombre es Olivia de Garbán. Mira, y la experiencia que estamos viviendo hoy en día es algo espectacular, algo que nunca lo habíamos tenido. Hoy yo me siento sumamente orgullosa, principalmente de ser venezolana y de tener el presidente que tenemos hoy en día. Porque es un presidente que no está tomando en cuenta, está tomando en cuenta nuestras necesidades. Lo está tomando desde los sectores, desde los barrios, que es donde está verdaderamente la necesidad. Por ejemplo, nosotros en el Barrio del Limón, Autopista Caracas-La Guaira, estamos siete consejos comunales trabajando por una misma causa, por un mismo beneficio, por el beneficio de todo un colectivo, de nuestros niños que han sido excluidos. Hoy, por ejemplo, tenemos el proyecto de rehabilitación de viviendas, sustitución de viviendas. Aquí ya tenemos alojadas familias que trajeron del Barrio del Limón para acá, para Fuertetuna. Están sumamente contentas porque personas que vivían en una calidad infrahumana, como se puede decir, en ranchos con filtraciones de agua, están viendo que sus necesidades se les están dando respuesta. Que no es una mentira, como piensan los demás, de que esto es mentira. No, esto es una gran realidad lo que estamos viviendo hoy en día. Nosotros seguimos luchando para que los demás logros que tenemos pactados se nos logren, como es la recolección de aguas, tanto aguas de lluvia, que sean canalizadas a la quebrada, torrenteras, ampliación de las torrenteras, la ampliación de la escuela Graciela, Navas Tobar, para que nuestros niños tengan el beneficio de tener una escuela bolivariana, donde asistan a clases todo el día y tengan su alimento también dentro de la institución. También estamos luchando por el servicio de aguas potables, que nos sean reestructurados todos los servicios de aguas potables en todo el sector, aguas de cuaca, todo eso que va en beneficio de todo un colectivo. No trabajamos por una sola persona, no estamos estudiando los casos de todas las necesidades de cada quien. Cuéntame algo, ¿cuál es tu expectativa en este caso, referente a la escuela, al constructor popular? ¿Crees tú entonces que el pueblo, participando y construyendo estas nuevas viviendas, vamos a salir entonces de lo que ha sido este proceso de mediación y de burocracia, para que el pueblo pueda obtener su vivienda? Claro que sí, trabajando, uniéndonos todos los consejos comunales, formando las comunas y uniendo los esfuerzos de cada habitante, los esfuerzos de cada persona que quiera apoyar y vea que esta es una realidad, nosotros podemos seguir adelante y tener una mejor calidad de vida, que es lo que queremos cada uno de nosotros. Vivir mejor para que nuestros hijos el día de mañana tengan un mejor futuro, que eso es lo que estamos luchando y lo que estamos peleando cada uno de nosotros. Así es, bueno, vamos entonces con el presidente que ya arribó ya a las viviendas y saludando a esos niños que de otra forma tienen esa alegría y esa emoción por saludarle y por conocerle personalmente. Adelante, presidente. Adelante, presidente. Pero nadie me dice. Ajá, espera, espera, espera. Adelante. Epa, dame, dame. Mira, ¿de dónde vienes tú? De Santa Cruz. ¿Santa Cruz? De El Este. Del Este. ¿Cuánto tiempo tienes? Tú también, ¿cuánto tiempo tienen aquí viviendo? Nueve meses. Nueve meses. ¿Y tú vienes de dónde? De la Mine Baruta. Ajá, de la Mine Baruta. Tienes aquí también nueve meses. ¿Y tú de dónde vienes? Durmerito. ¿Cuántos días tiene aquí? Llegaron ayer. ¿Ya son amigos todos? Sí. Tienen un parque bien bonito. ¿Y quién los pintó así? ¿Ustedes se pintaron? La payasita. La payasita. ¿Quién te pintó así, mi vida? Ay. Oye, espera. Hola, mire, ¿este quién? El enmascarado rojo. El enmascarado rojo. Dale, gordo. Este es tu hijo. ¿Usted? Tu nieto. Tu nieto. Eres una abuela joven. Mira, ¿y de dónde vinieron ustedes? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? ¿Cuánto tiempo tienen aquí? Bueno, Dios raro. Se están oyendo, ¿verdad? Para la parte aquí. ¿Están aquí con nosotros? Sí, pero ellos deben saber cuál es el próximo paso. Eso es fundamental. Ustedes tienen aquí nueve meses. Ok. Ya va, ya va. Mira, mira. ¿Y dónde tú estás estudiando? En la mina de Baruta. En la mina de Baruta. ¿Y tú terminaste el año escolar cuándo? Ahorita. ¿Pasate para qué grado? Pasé. ¿Y terminaste en la mina de Baruta? ¿Y cómo ibas de aquí para allá? ¿Te quedás lejos? ¿Qué lejos? ¿En qué, en qué, en qué se iban para...? En camioneta. ¿En camioneta? ¿Dónde agarraban la camioneta? En el puente. En el puente. Bueno, eso, eso es lo que, lo que no debe ocurrir. Acércalo. Miren, yo voy a insistir en algo. Aquí hace falta. Hola, mi vida. Aquí está mi mano y un beso. Y esta chiquitica que está aquí, mira. Cuidado con la chiquitica tan bella. ¿Cómo te llamas tú, bebé? ¿Cómo te llamas tú? Linda. Cuidado con la chiquitica. Hola, gordo. Mira. ¿Cómo está, papá? ¿Cómo se llama? De acá, David. De aquí, el rey David. ¡Vamos, David! 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 Bueno, estamos venciendo y debemos vencer y venceremos. Ahora, miren, les pido un poquito más de paciencia. Lo importante es que están viviendo aquí, pues bien. Ahora, ahora te inscribieron en la escuela de aquí para que comience el año escolar aquí y ya no tengan que viajar para allá, para la mina Baruta. No sabía que ellos tenían derecho de estar aquí. Claro. Ahora se van a inscribir en la escuela aquí, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuántos cupos hay? ¿Alcanzarán los cupos? Sí, aquí tenemos 10. Aquí tenemos 10. Esto nos lleva aquí guardería para... ¿Alcanzarán los cupos? ¿Qué hay juguete? Yo me traigo los juguetes. ¿Cómo? Es que no hay juguete. ¿Juguete? Yo no traje juguete, pero ven acá. Espérate, cuidado. Mira, negro, no le dejas decir tan duro. Espérate. Este es brusco, vale, brusco. Mira, oye, yo no tengo juguete aquí, pero Erika se va a encargar de traer unos juguetes. ¿Cuándo va a traer los juguetes? Ajá. Bueno, yo me tengo que ir porque vamos a terminar. Vamos a ganar el presidente. Seguro. Bueno, que Dios me lo bendiga. Cuidado. Cuidado. Cuidado a la chiquitica. Cuidado a la chiquitica. Cuidado a la chiquitica, bella. Muy preciosa. Ah, chao. Hola, minera. Bella. Hola, gorda. Hola. ¿Cómo están ustedes? ¿Ustedes dónde vivían? Allá. ¿Dónde allá? Allá. Allá. ¿Y están en la escuela? Sí. Cuidado que hay ahí, agárrate bien. ¿Qué es esto? Esto es un micrófono. Esto es un micrófono. Este es un micrófono chiquitico así. ¿No es que cuando uno habla para que salga por el televisor? ¿Sabes? Ajá. ¿Qué pasó? Ah, con el soldado. Sí. ¿Qué están jugando ahorita de soldado? Sí. ¿Y tú qué estás jugando? Muñeca. ¿De muñeca? Ah. ¿Y juegan? ¿Qué más juegan ustedes aquí? ¿Qué te pasó? ¿Quién te pintó ahí? Ese con una hormiga. Un bachaco. Cuidado que pica. Mira, mira. Ah. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El mar. El mar. Las olas del mar. Ajá. Ah, están jugando pelota. Sí. Bueno, que Dios me lo escuche, pues. Chao. ¿Cómo te llamas tú? Adiós. ¿Ah? Ella no habla. Tú eres nula. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Dime. ¿Cómo te llamas? Espera. Es lo que es linda. Mira, tiene rulito. ¿Ah? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Cuántos? Dos. ¿Ya estás en la escuela? Sí. Estás en la escuela. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estabas comiendo? ¿Arepa? Sí. ¿Tú comes mucho? Sí. Dame arepa. Te quiero. Te amo. Preciosa. Que Dios me lo bendiga. Chao. Hola, grandota. Hola. Mira, chiquitita. ¿Qué te pasó aquí? Te pegaron una piedra. Dime. ¿Te pegaron una piedra? No se tiren piedra. ¿Cómo le van a pegar una piedra? A la chiquitita. Venga acá, mi vida. ¿Por qué me la acorrearon? La chiquitita. Que Dios me la acuye, me la bendiga y me la cabrezca. Para ver. ¿Y qué te echaron ahí? ¿No te echaron nada? Tienes que echarte una cosita, una cremita. Y ese collar tan bonito. ¿Quién te lo regaló? Tu mami. Tu mami. ¿Dónde está tu mami? ¿Vive allá? ¿Vive allá? ¿Sí? ¿Y tu papi? ¿Y tu mamá? ¿También? A darle un saludo a tu mamá y a tu papá. ¿Y tú cómo te llamas? Yo es Pamela. ¿Pamela? Ay, pero qué bella es Pamela. Tienes que curarte ahí. ¿Oíste? No te vayas. No te vayas a estar tocando ahí. ¿Ok? Que te echen ahí una crema. Que Dios te bendiga. Cuidado que te caiga ahí. Que tú eres muy chiquita todavía. Para estar en caramá ahí, muchacha. Ajá. Eso es. Bueno. Que Dios me lo bendiga, pues. Ajá. Chao, 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 muchacha. Hasta luego, hasta luego. Hola, por la bella, mi. Hola. ¿Cómo estás? Buen padre. ¡Epa, negro! ¿Qué tienes tú pintado ahí, chicos? Una araña. Una araña. ¿Tú cómo que eres el arañero? ¿Tú eres el arañero negro? Te quiero. Que Dios me lo bendiga. Pero buena, buena muchachera, barra. Hola, belleza. ¡Vamos, vamos, vamos! El enmascarado rojo. ¿Esta es tu hija? No, no. ¿Qué? No es mi prima. Ah, tu prima. ¿Cómo se llama esta cantida? Es el que lloraba de este. ¿Estaba llorando, era? Sí. ¿Por qué lloraba? Ay, ¿por qué la vas a dejar? Ven a que me hable aquí. ¡Ven a que me hable aquí! ¡Ay, qué rico! Te quiero. Te quiero, el enmascarado rojo. ¿Cómo te llaman tú el enmascarado? El enmascarado rojo. El rojo lo llaman este, el enmascarado rojo. ¿Yéremi se llama? ¿Cómo? Yéremi. Y tú hablas bien bonito. Yéremi. ¿Y tú cómo te llamas? Este. ¿Cuántos años tienes tú? Tres. ¿Ya estás en la escuela? Sí. Sí. ¿Dónde vives tú? Tú tienes dos. ¿Dónde vives tú? En Turmerito. En Turmerito. En Turmerito. ¿Y ya te mudaste para acá? Sí. ¿Cuándo se mudaron? ¿Cuándo? Hoy. No, te digo. ¿Y cómo es la casa donde vive ahora? ¿Cómo es? De ella. De ella. ¿Y tienes una cama bonita? Sí. ¿Tienen agua y todo? Sí. ¿Y tú qué estás estudiando? Yo estudié en Turmerito para Quintana. ¿Y estabas en Turmerito también? Sí. ¿Y dónde estudiabas tú? Yo estudié en Turmerito. Yo estudié en Turmerito. Talento deportivo. ¿Y qué deporte tú practicas? Karate. Karate. ¿Y estás ya en competencia y todo? Karate. ¿Eres cinta aquí? Sí. No, yo estoy en el teléfono. Estás comenzando. Muy bien. ¿Y ella tú practicas Karate también? Este tiene cara de Karateca. Tiene cara de Karateca. Ajá. ¿Verdad? Sí. Ajá. Entonces no me la dejes sola otra vez porque llora. ¿Verdad, Catirabella? Que Dios me la bendiga. Y esta chiquitita, cuídate que cae de ahí. Bájate. Cuídate que cae. ¿Por qué se encaramaron tan alto? ¿No se cae? Ven ando. Yo lo hago. Bueno. Ten cuidado pues. Vámonos. ¡Epa! Comadre. Eso. Esa es mi amiga chiquita. No te quiere mucho. Ajá. ¿Esta es tu hija? ¿Cómo te llaman? Vamos, Elín. ¿Y este es para mí? Sí, me lo llevo. No, pues es tuyo. Para que tú juegues. ¿Ah? ¿Para mí? Bueno, yo me lo llevo para jugar con el gallito, con mi nieta. ¿Oíste? Te amo. Te amo. Que Dios te cuide y te bendiga. Camarada. ¿Era es camarada? Ahí está camarada. 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 ¿Qué ha sido muerto? Camaradita. Tú eres camaradita. Camaradita preciosa. Camarada. Te quiero. Te amo. Te amo. Y tú también. Y tú también. Cuidado que caiga ahí. Bueno, ¿qué pasó? Ah, yo no sé, yo no sé. ¿Por qué? Ah, yo quiero que te pase otra vez. ¿Otra vez? Sí. Yo no sé si puedo pasar, pero voy a tratar. No sé, pero voy a tratar. Porque después voy para allá y después me voy para allá lejos. Yo ando siempre apurado, ¿sabes? Si me puedo parar, me pudiera parar a jugar pelota con ustedes, jugaría. ¿Y tú cómo te llamas? Laura. Laura. ¿Tienes cuántos años? Ocho. ¿Cuándo cumple nueve? Ocho. ¿Cuándo cumple nueve? Eh, tres de octubre. Tres de octubre. Y pasate para qué grado. Para cuarto grado. A cuarto grado. ¿Te gusta la escuela? Sí. ¿Dónde vivías tú? En Nueva Esparta. ¿Barrio Nueva Esparta? ¿Tienes cuánto tiempo aquí? Este... Un año, ya casi. Aquí, Caracas. Aquí, viviendo aquí. ¿Hay un apartamento? Ajá. Diez. Diez meses. No, diez. ¿Días? ¡Días días! Ah, llegaron hace poquito. ¿Y tú también? Ah, ¿y te gusta el apartamento? Sí. Es fresco, es bonito. Sí. ¿Eh? Y no hay peligro. Ah, ¿ves? Entonces yo no sé si voy a pasar otra vez por aquí. Pero ¿sabes qué? No sé si pase otra vez. Pero me quedo aquí. Aquí en los ojos tuyos. Y aquí en el corazón tuyo. Y tú te vas aquí. En el mío. Y aquí en mis ojos. ¿Qué tal? ¿Hacemos este trato? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta el trato? Sí. Te amo. Te amo. A ti, muchachas. ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Pero de dónde salen? Ustedes como que están repitiendo. Sí, mira. Hola, negra bella. ¡Gracias! Negra, bonita. Hola, grandota. Yo estoy aquí por allá. Mira. Ajá. Te amo, mi vida. Te quiero. Te adoro, te adoro. Te adoro. No sé, para ustedes, para jugar. Jueguen ustedes con eso. Ya yo tengo una. Sí, voy a con los más chiquitos. Hola. Vayan a jugar, vayan a jugar, vayan a jugar, vayan a jugar. Que Dios me los bendiga. Hola. Hola, muchachas. Atiendan bien a esos niños como ustedes saben hacerlo. Por la bella, preciosa que estás comiendo. Ese queco, sufa. Otro beso para ti. Tú sí eres rápida. Me has dado 20 besos. Y tú también eres rápida. Y corre, y corre, y corre. Y tú corre, y corre, y corre. Y nunca voy a llegar yo allá donde voy. Sí, ya lo está, preciosa. Díganle, preciosa. Hola, mi gordo. ¿Cómo se llama? David. David, el rey David. La cabella. Sí, sí, sí. Se ama, preciosa. Bueno, muchachas. Hola, señoritas. ¿Cómo están? Hasta la vista, pues. Hasta la vista, pues. Mira. Que Dios me los bendiga, pues. ¿Quiere, la quiere? Sí. Te la regalas. Ah, tú me la regalaste, ¿verdad? Te quiero, te quiero. Indiecita. ¡Gorda bella! Adiós, pues, muchachos. ¿Cómo están? Hola. Hola. ¿Qué tal? Este es el set. Llegamos. Y ahora es ya a las 3 y 20. 3 y 20 de la tarde. Está nublado. Está fresco. Toda aquella es la loma de la que hemos estado hablando, ¿verdad? No. No está más adelante. ¿De la habitación? Ajá. No está más adelante. Entonces, esta es otra loma disponible para el estudio. ¿Ves? Porque, fíjense, si las viviendas llegaron hasta donde estamos viendo, ¿no? Por la fila esta, allá arriba hay como una subestación, ¿no? Sí. Como una subestación. Allá arriba las torres y allá hay un barrio también. Es el barrio del 70, ¿no? Aquella es una subestación de... ¿Será de la electricidad Caracas? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Bueno. ¿Cómo están ustedes? Embajador, saludos. Bueno. ¡Epa! Hola, muchachos. Hola, muchachos. Muchachas. Garamobin, Garamobin, Garamobin. Bueno. No hay ni mucho tiempo. Ya son las tres y media de la tarde. Comenzamos a las dos y media. Sí. Por los juegos de softball. Vamos a felicitar de nuevo. No sé si ganaría Estados Unidos o ganaría Canadá. A ver si me informan. Ganó Estados Unidos. Entonces, campeón, las muchachas de Estados Unidos. Vamos a darle un aplauso a las muchachas de Estados Unidos. Que se han ganado el campeonato de softball. Segundo lugar, Canadá. Y nuestras muchachas en tercer lugar. Ese aplauso para nuestra selección. Bueno, muy bien. Se hicimos antes de salir a Ecuador. Ecuador, donde se está desarrollando desde el día de hoy, el día de mañana, unos eventos de mucha, mucha, mucha importancia para toda la América del Sur, para todos nuestros pueblos. La toma de posesión del presidente Rafael Correa, reelecto para un nuevo periodo, ahora iniciándose en una nueva etapa en el Ecuador, en la Revolución Ciudadana. Ahí ya nos veremos. Ya Evo llegó temprano. Estaba en una ceremonia indígena muy hermosa, muy profunda, de mucha profundidad esta mañana. Estábamos yéndola por Tele Sur. Bueno, pero antes de irme yo no quise diferir. Eso fue lo que me frenó. No quise diferir el inicio de este programa. Programa para el que pido, Ramón, Vicepresidente, Diosdado, Ministro, y todos los que con ustedes trabajan, gobernadores, ahí está García Carneiro, jefa de gobierno del Distrito Capital, alcalde del Municipio Libertador, todos y todo este ejército de servidores públicos. Que pongamos, así lo pido, máxima, máxima, máxima atención, máxima entrega a este programa que hoy comienza. Barrio nuevo. Barrio nuevo. Barrio tricolor, me gusta a mí llamarlo también. Barrio nuevo, barrio tricolor, vida nueva. Pero hay que ir hasta los más pequeños detalles del esfuerzo humanitario, porque es un gran esfuerzo humanitario. Barrio nuevo, se trata de, en un programa y en un proceso que nos llevará años, pero al que debemos mantener, mantener con máximo esfuerzo y con un avance, una velocidad, bueno, lo más, lo más rápida que podamos. Pero serán años lo que vamos a pasar en esto. Se trata, ya veíamos hace una hora aproximadamente, un poco más, allá en Turmerito, como y cuando iniciábamos la demolición de ranchos. Ahí están las imágenes. Ahí están los muchachos que siguen trabajando. Bueno, oye, esto sí maneja rápido, yo manejo muy lento. Conmigo sí es verdad que con una máquina de esas no terminamos nunca. No, yo creo que al tercer día ya uno está... Mira, esto sí es rápido. Bueno, máximo esfuerzo, máximo empeño de todos. De todos. Y hay que tomar en cuenta todos los factores. Todos. Todos y más allá. Ser capaces de prever, con una gran sensibilidad humana, todo lo que está implícito en un programa como este. Ahí está el pueblo, el barrio Turmerito, pero hoy estamos abriendo cinco frentes de trabajo en Caracas. Ahora, estas familias se trasladan, como venimos haciéndolo desde allá, se ubican en estos apartamentos, estamos en el Fuerte Piuna, aquí en este complejo habitacional, una parte importante de estos apartamentos, que están destinados a los compañeros de la Fuerza Armada, a su familia. Y otra parte, las hemos reservado como viviendas de tránsito. Aquí mismo está la autopista Vallecoche, un terreno que estaba subutilizado. Siempre yo, desde muy joven, teniente, yo recuerdo que trabajé aquí en la Academia Militar de Tenientes. Y allá vivía mi esposa entonces, Nancy, y ya tenía Rosita y María en Maracay. En Maracay. Bueno, esa era una vez a la semana, uno iba los miércoles. Porque trabajar en la Academia Militar es trabajar 24 horas al día. O en cualquier cuartel, el soldado está entregado, no tiene horario. Así que los miércoles uno medio podía ir un ratico, llegaba ya a las 10, 11 de la noche. Y a pararse a las 4 de la mañana. Y más de un accidente, más de un susto, pasamos nosotros por ahí. Y otros más lejos. Más lejos. Entonces uno veía por aquí, veníamos trotando por aquí, hacíamos ejercicio. Y yo pensaba, oye, tanto terreno aquí. A nadie se le ha ocurrido hacer unas viviendas, enguarnición, unos apartamenticos. Uno tuviera aquí la mujer y los hijos. Viniera un momentico a la casa, se evitarían muchos riesgos. Y uno hasta rendiría más en el trabajo. ¿Eh? Bueno. Entonces se han levantado estos complejos habitacionales en terrenos del fuerte Tiuna. Los soldados y el pueblo. Quiero saludar a todo el ministro de Defensa, a todo el alto mando militar, a los generales y oficiales del fuerte Tiuna. Y ahí están, miren, la Unión Cívico-Militar Canelones, que lo veo por allá, general Canelones. ¿Eh? Tierra muy buena, muy bien ubicada, muy insegura. Vean, qué belleza. Qué belleza. Bueno, ahora todo esto requiere mucho trabajo, mucha coordinación. Hemos logrado articular el método. El método. Las familias se vienen para acá, aquí tienen que vivir con todas las facilidades que hay que darle, todo el apoyo que hay que darle a la familia, mientras trabajamos el rancho, allá en el barrio. Y luego, luego ellos se desplazarán de nuevo a su barrio, pero ahora el barrio bonito, el barrio nuevo, el barrio tricolor. Llegará el día, Dios mío, así tiene que ser, en que en Venezuela no quede un solo rancho lleno de miseria y de dolor para este pueblo. No quede uno. No quede un solo rancho. Y debemos llegar hasta la más lejana inmensidades y soledades en los territorios más lejanos. Pero el problema es mucho más grave en las grandes ciudades. Herencia del siglo terrible que vivimos, el siglo XX, el siglo del capitalismo, cuando Venezuela era, bueno, un país atado a los mandatos del imperio norteamericano desde aquel día en que Juan Vicente Gómez se prestó a los intereses del imperio y tumbó a su compadre, el presidente y general patriota Cipriano Castro. A los tres días llegaron los barcos imperiales a la Guaira. Y empezó el coloniaje, el nuevo coloniaje, aquel contra el que Bolívar alertaba. Si no nos unimos, si no nos unimos, si no nos unimos, decía, si no nos llamamos a un nuevo orden los gobiernos de esta república, decía Bolívar, en 1828, 1929, un nuevo coloniaje legaremos a la posteridad. Y aquí estamos, casi 200 años después, deslastrándonos del coloniaje, claro, el imperio está vivo. y ahí está contraatacando con furia, con saña. Llevó Correa y entonces decidió soberanamente dar por terminada la ignominiosa base de manta en el Ecuador y entonces el imperio dice, bueno, nos quitan la de manta, le metemos siete en Colombia, ¿eh? retando, apuñaleando la dignidad de estos pueblos. Permitirle a Estados Unidos instalar base, permitirle a cualquier imperio instalar base en el territorio de Sudamérica es una traición a los pueblos de Sudamérica. El que lo haga es un traidor. Un traidor. Traición a todo lo que hemos venido construyendo. Saludo al embajador de Brasil, el amigo Simóe. Todo lo que hemos venido haciendo, embajador, la UNASUR, el Consejo de Defensa suramericano, todo eso está siendo apuñaleado. Mañana estaremos en Quito. Yo iré a decir las verdades. ¿Qué hay que decir en momentos como este? Y a invitar a los gobiernos de América Latina a que cada quien con su estilo levantemos nuestra voz. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados ante una amenaza como esa. Siete bases norteamericanas en Colombia. ¿Eh? Colombia de concretarse esto terminará siendo una colonia. una colonia del imperio. ¿Eh? Va a mandar el imperio a sus anchas. Y sobre todo se incrementará la gran amenaza contra nosotros. Por eso hago un llamado al pueblo, a la Fuerza Armada. Vamos, apresto de combate. pero Venezuela más nunca será colonia de nadie. Este es un país libre. Un país libre. Entonces hay que comenzar hay que comenzar debemos de hay algo muy importante en esto es la actitud mental de nosotros y espiritual ante la amenaza. Disponernos espiritualmente, mentalmente, moralmente a todo lo que sea necesario para defender nuestro país. Fuerza Armada y Pueblo. Pueblo y Fuerza Armada. Acelerar los preparativos de defensa en todos los órdenes porque el enemigo interno se alebresta, claro. La burguesía pitillanqui venezolana se embalentona y dijo llegó la hora, ellos dicen llegó la hora, ahora sí caerá Chávez y ya ustedes verán ya ustedes verán en los próximos meses la oligarquía pitillanqui venezolana alebrestada va a comenzar de nuevo a lanzar sus operaciones de desestabilización porque se sienten apoyados por el imperio a tratar de producir hechos de violencia, de terrorismo aquí en Venezuela apoyados desde allá los gobernadores fronterizos de Táchira de Zulia bueno metamos el ojo Carrizales a la primera señal de que esos gobernadores o alcalde de oposición de la frontera o de cualquier lugar de aquí mismo de Caracas se presten o se quieran prestar a la desestabilización de Venezuela a la infiltración de paramilitares o de militares extranjeros en Venezuela pues hay que ir por ellos y reducirlo como hay que reducirlo a través de las leyes no podemos permitirlo no podemos permitirlo yo cumplo con mi obligación de alertar al país y llamar a todos pueblos trabajadores juventud estudiantes militares milicianos milicianas gobierno de todos los espacios a fortalecer la unidad el partido socialista la unidad la unidad la unidad la conciencia la conciencia la conciencia el trabajo y la lucha de todos los días sin descanso de ningún tipo está en juego el futuro de esta patria de nuestra patria de esos niños de esas niñas de nuestros hijos bueno entonces hemos comenzado este programa de barrio nuevo barrio tricolor en cinco frentes al mismo tiempo agradezco mucho el apoyo de Brasil que va a ser muy importante eh Brasil no manda para acá bases militares no apoyo apoyo trabajo conjunto anoche yo me reuní embajador así lo informo bueno el país lo sabe porque estaba la prensa aunque estaba lloviendo en la noche llegábamos de del bonito programa que hicimos allá en las briqueteras con los trabajadores de Guayana y luego recibí mensajes de Fidel Castro dos cartas y un mensaje verbal respondí algunas cosas y luego un poco más tarde recibí a un grupo de compañeros colombianos del polo democrático alternativo que es un bueno una agrupación de partidos de izquierda que ha venido tomando fuerza en Colombia las últimas elecciones sacaron más de 20 25% 25% 25% de la votación no hay izquierda en este continente que haga una lucha más difícil que la izquierda colombiana porque bueno los persiguen los amenazan los matan ¿eh? terrorismo está desatado persecución carrusel de la muerte Colombia en verdad lamentablemente hay una guerra ahí una guerra y la guerra interna en Colombia se va a acentuar más con la presencia de más militares yanquis que quieren más guerra y quieren más narcotráfico donde van los militares yanquis ahí va el narcotráfico escríbanlo bueno y hablamos varias horas hasta casi hasta medianoche con Jaime Duzán senador del polo democrático senador del congreso de Colombia claro Alexander el diputado más joven de Colombia ¿eh? y un grupo de ellos de dirigentes de líderes analizando la situación analizando la situación me dio mucho gusto hablar con ellos hacía tiempo que no teníamos una reunión política de tanta importancia con líderes de la izquierda colombiana y he dado instrucciones para que el partido socialista abra y construya profundas relaciones con el polo democrático y sus aliados y los movimientos sociales de Colombia Colombia es nación hermana y nosotros debemos hacer imposible que se cumplan los planes guerreristas del gobierno de Colombia apoyado por el imperio norteamericano así que desde aquí vaya un saludo comprometido por la paz la hermandad y el trabajo conjunto y la unidad al pueblo de Colombia que es tan hijo de Bolívar como el pueblo venezolano es un pueblo bolivariano pueblo hijo de Bolívar pues bien volvamos aquí al programa Brasil nos va a ayudar mucho ya está ayudando y otros países amigos en este programa del barrio nuevo hay una experiencia muy importante en Brasil que hemos estado analizando hemos estado comparando hemos estado reuniéndonos los distintos equipos sobre todo el equipo de Caixa Federal pues bien luego no solo se trata de construcción de viviendas sino además rehabilitaciones de todo el espacio sustitución de ranchos por viviendas dignas y hoy el ministro Diosdado nos va a hablar de más detalle creo que tenemos un pase a algunos de esos lugares donde estamos comenzando en simultáneo siete comunidades han sido seleccionadas inicialmente para arrancar con este programa de barrio nuevo seis en el distrito capital aquí están Turmerito de donde venimos aquí mismo en la parroquia Coche Garamobén allá están los compañeros y compañeras de Garamobén el cementerio hay gente del cementerio aquí el cementerio el calvario San Agustín allá están las compañeras y compañeras de San Agustín Blandín y El Limón El Limón allá en la carretera vieja Caracas La Guaira ahí donde está la autopista la carretera vieja el viaducto que se cayó y el viaducto nuevo El Limón y en el estado de Aragua la comunidad Indio Rangel allá donde estuvimos ahí están ustedes son los de Indio Rangel Indio Rangel bueno entonces en cada uno de estos lugares es importante que veamos el método y lo vayamos afinando afinando perfeccionando aquí se requiere la estrategia perfecta el método perfecto y todo requiere estar inundado de humanismo de amor pues de amor de amor allá donde vamos a organizarnos allá donde vamos a mudarnos allá donde vamos a dejar ¿no? gerencias en un barrio donde nacimos y vivimos muchos años en situación de riesgo y donde aspiramos a volver mucho mucho humanismo mucho ir a los detalles de cada ser humano que se desplaza ¿ve? ahí estaba un niño diciéndome que él salió de sexto grado allá en Baruta creo una escuela y vive aquí vive aquí tiene aquí ya varios meses ¿ve? y le pregunto ajá y cómo tú ibas a Baruta a estudiar en Baruta bueno la camioneta allá en el puente cuatro de la mañana eso por ejemplo no debe ocurrir nosotros no podemos permitir que eso ocurra porque ese niño no lo inscribimos aquí en la escuela que está aquí al lado la ecológica Simón Rodríguez o aquí más cerca aquí en el valle detalle pero un detalle que es gigantesco ¿ve? si vamos a hacer esto vamos a hacerlo perfecto completo ya no quede nada por fuera ¿eh? nada y para eso se requiere mucho desprendimiento mucho amor y mucha eficiencia mucha metodología participación de las comunidades no vamos a imponerle nada unas fórmulas fabricadas en una oficina con aire acondicionado y luego vamos a informar no, no es que hay que ir como se ha hecho con los trabajadores de Guayana hacer talleres a conversar a oír y finalmente es el pueblo el que decide es la comunidad la que decide y nosotros ayudamos a activar las decisiones bueno, tenemos algún pase todavía muy bien Diosdado explícanos un poco más todos estos frentes los campamentos los detalles ministro buenas tardes buenas tardes a todos el plan método el programa barrio nuevo es un programa diseñado para atacar las distintas comunidades desde cinco áreas específicas ¿no? una una de esas vertientes es la construcción de nuevos desarrollos donde tengamos áreas terrenos adecuados nosotros vamos a construir bajo el método tradicional nuevos desarrollos en esos sitios por ejemplo en Turmerito en la parte superior en una terraza que está allí vamos a comenzar la construcción de 320 apartamentos una 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 vertiente adicional es la construcción de viviendas en máxima pendiente allá en una maqueta que tenemos si los camaraderos los camaraderos nos permiten una maqueta se puede ver cómo quedarían las viviendas en máxima pendiente allí estamos recibiendo todo el apoyo de los compañeros de la CAISA federal de Brasil lo que hicimos en Turmerito retiramos los ranchos retiramos las viviendas blandas y allí en ese sitio instalamos nuevas edificaciones con un diseño que permite que se sostenga en estas áreas de máxima pendiente luego tenemos lo que hemos llamado punto y círculo que es una una idea que usted en algún momento asomó que es definir un punto alrededor del cual se pivotea un área específica donde vamos interviniendo calles vamos interviniendo avenidas los servicios etcétera luego tenemos el impacto en el espacio público que es ya barrios donde está consolidado el urbanismo donde la calle tiene algunos problemas pero el terreno es lo suficientemente sólido para las viviendas que allí están ocupando nosotros vamos a la reparación de fachadas de techos de las vías de todo lo que es la parte del hábitat para la transformación en el sitio son viviendas que requieren una reparación menor que no es una reparación no es una nueva vivienda sino que se trata de unas reparaciones menores para adecuarlas y para que la gente que vive allí tenga mejores facilidades y luego tenemos algo novedoso que son los campamentos de construcción popular en todos estos sitios nosotros estamos instalando un campamento donde un campamento tipo cívico o militar donde nos ha apoyado mucho la fuerza armada bolivariana y ahí le agradecemos al ministro de la defensa y a los compañeros de la fuerza armada que nos estaba apoyando y la milicia que instalamos un campamento donde vamos a tener una serie de dotaciones como cemento como tenemos como cabilla todos los materiales de construcción que los consejos comunales utilizan comparando precios y esto tiene que ver presidente porque un consejo comunal a lo mejor va a comprar un saco de cemento en la calle en una ferretería y le cuesta 25 bolívares pero si va a nosotros producirlos en las empresas que son nuestras nos salen 9,41 9 bolívares con 41 céntimos en toda la cadena de distribución casi se triplica el precio del saco de cemento nosotros se lo vamos a entregar a los consejos comunales en estos campamentos bueno a precio exactamente lo que nos cuesta producirlo pues 9,41 igual pasa con la cabilla igual pasa con las mallas que se utilizan para la construcción en la carretera ellos van le vamos a prestar por ejemplo los trompos para mezclar para hacer la mezcla le vamos a dar la dotación de arena es que a partir de allí y además va a funcionar una escuela del constructor popular donde los voceros los distintos voceros los consejos comunales van a presentar los candidatos y candidatas para la formación en la construcción en albañilería en plomería en electricidad es una forma quizás de atender el problema del barrio desde la misma gente del barrio un señor de la calle nos decía compañero de un barrio nos decía que aquí en Venezuela nadie ningún constructor ha construido más casas que el pueblo y que al pueblo lo que había era que darle las herramientas para que ellos mejoraran el hábito donde estaban bueno lo que queremos con este campamento quizás pues es ayudar darle a los consejos comunales vía la construcción de las comunas las herramientas para que ellos puedan avanzar más rápidamente bien he allí algunos elementos adicionales a la fórmula perfecta a la fórmula perfecta y esos elementos adicionales yo estaba mientras Diosdado explicaba revisando aquí algunas notas y sobre todo este libro le recomiendo Federico Engels el gran compañero amigo de Carlos Marx el problema de la vivienda y las grandes ciudades este libro pues tiene que es siglo y medio todo es 1872 Engels aquí lo dice él mismo en el prólogo tres artículos escritos por Engels en 1872 para un periódico llamado Volkstadt y dice aquí era la época en que caía sobre Alemania la lluvia de los miles de millones franceses el estado pagaba sus deudas se construían plazas fuertes y cuarteles se renovaban los stocks de armas y defectos militares súbitamente el capital disponible así como la masa de dinero en circulación se vieron considerablemente aumentadas aumentados y todo ello en un momento en que Alemania hacía su entrada mundial no sólo como imperio unificado entre comillas sino también como gran país industrial los miles de millones dieron a la gran industria que se encontraba entonces en sus comienzos un poderoso impulso fueron ellos sobre todo los que dieron lugar al breve periodo de prosperidad tan rico en ilusiones que siguió a la guerra la época en la cual un país de vieja cultura pasa así con rapidez aún acelerada por circunstancias tan favorables de la manufactura y de la pequeña empresa a la gran industria es también por excelencia la época de la escasez de viviendas por una parte masas de trabajadores rurales son atraídos bruscamente a las grandes ciudades que se transforman en centros industriales por otra parte la estructura de estas viejas ciudades no corresponde ya a las condiciones de la gran industria nueva y al tráfico que ésta determina se ensanchan las calles se abren calles nuevas las vías férreas atraviesan barrios enteros en el mismo momento en que los trabajadores afluyen a ellas en masa se derriban en masa también las viviendas obreras se produce así repentinamente una escasez de viviendas para los trabajadores y para los artesanos y pequeños comerciantes que dependen de la clientela obrera y por ahí sigue el prólogo el prólogo y más adelante él abunda en recomendaciones para la solución del problema de la vivienda cuando estas cosas vienen ocurriendo y tal cual ocurrió en Venezuela a lo largo del siglo XX la gran concentración de población en ciudades como Caracas y ahí está el resultado vean vean aquí está cámara por favor muchachos de las cámaras vean allá los barrios arriba en el valle y eso está casi tal cual desde hace treinta y tantos años yo me la pasaba en estos barrios por aquí Carrizales recuerda a Quevedo Sedeño me informan que murió fue un gran amigo sabe y un buen militar allá está Mundo Pérez Guerra muchos recuerdos caracantado le decíamos con mucho cariño a Quevedo Sedeño él era maracucho él y Méndez Muñoz porque Méndez Muñoz era medio faltón era medio faltón él era muy bueno Méndez Muñoz era buen pelotero y jugábamos en el equipo de béisbol yo era el nuevo y ellos estaban en el segundo año no teníamos familia en Caracas y yo me hice medio pupilo ellos por el béisbol y entonces ven acá nuevo y empezaron ellos a pasearme por Caracas y entonces tenían una novia allá arriba el querido Sedeño después yo tuve otra claro no se podía uno quedar atrás ahí hacía bueno había fiesta ahí de muchachos a veces en un apartamento por aquí pero más arriba del cerro yo comencé a cogerle cariño al cerro al rancho al barrio no es lo mismo el rancho campesino donde yo nací y me crié que el rancho aquí en la ciudad y para mí es muy familiar desde entonces el olor al rancho el olor al barrio García Carneiro creo que nació por aquí nació y se crió ahí en la calle El Loro no fue por ahí por la calle El Loro García Carneiro gran bailador de salsa salsa brava se ganaba todos los premios en los bailes también se la pasaba ahí bueno vivía ahí pero yo recuerdo allá arriba eso está casi igual ¿verdad Jorge? igualito claro algunas casas más nosotros hemos logrado en estos 10 años ¿saben qué? embajador frenar frenar no detener frenar la avalancha sobre las ciudades y por eso estamos tan dedicados al desarrollo del eje Apuro-Linoco y de los campos porque los campesinos se vinieron nos vinimos yo uno ¿por qué me vine yo a Caracas? no había universidad en Marina ¿por qué dejé yo Sabaneta? no había liceo en Sabaneta y mucho por otras razones nos vinimos hacia Caracas de los campos hacia el norte hacia Maracaibo Maracay Valencia las grandes ciudades allá no había ni médicos ni carreteras en invierno ni trabajo los campos fueron abandonados llegó el gran latifundio los campesinos se quedaron o nos quedamos sin tierra sin crédito sin maquinaria sin nada y con dolor la mayoría dejamos los campos la sabana ¿eh? y aquí están ellos o sus hijos y sus nietos concentrados pues ahora ciertamente hay espacios utilizables en Caracas Jorge como sabemos pero hay que ir con lupa con mapas una operación cartográfica mapas escala 1.5000 que creo que es la más la escala más apropiada o más grande que tenemos ¿eh? 1.5000 con eso trabajamos aquí ¿verdad? bueno puede haber escala más grande ¿eh? bien pero hay que ir buscando espacio fuerte triuna abrió sus puertas gracias a los compañeros de la fuerza armada gracias y un reconocimiento del pueblo pobre ¿eh? el pueblo pero hay algo que lo dice Angel aquí termino el comentario porque no en mucho tiempo ya he dicho por los métodos capitalistas es imposible que ese problema se solucione aquí el Estado se había desentendido y le había dado al sector privado construye el sector privado el sector privado construye para ganar dinero no para solucionar el problema por tanto construyó ¡ay! a los pobres les daban aquellas llamadas cajitas de fósforo soluciones habitacionales un eufemismo pero mientras entregaban una solución habitacional sin agua sin energía sin poceta sin tubería mientras entregaban una surgían mil ranchos más además tenemos otro elemento el crecimiento acelerado de la población en estos últimos décadas estas últimas décadas hace 55 años que yo nacía tengo entendido que en Venezuela según las cifras que he visto yo creo que fui el habitante cuatro millones cuatro millones por ahí y hoy estamos llegando a treinta millones de habitantes sigue creciendo la población todos los años están naciendo cerca de cuatrocientos mil niños en Venezuela poco más todos los años y hay nuevas familias se casan los muchachos las muchachas claro se conforman nuevos núcleos familiares la necesidad sigue creciendo por eso tenemos que apurar la marcha por la vía del socialismo revolución en los métodos revolución en el pensamiento y este es un programa revolucionario Diosdado decía hay que traerle el cemento claro que traer el cemento hay que romper o quebrar las cadenas capitalistas que manipulan los precios inflan los precios del cemento de la cabilla de la piedra de la arena todos los materiales de construcción tenemos que traerlos acá a los campamentos y no en forma de mercancía eso no se va a vender eso no se va a vender hay que ir los trabajadores de la cementera que estamos recuperando y ahora estamos conformando la corporación venezolana del cemento pues tenemos que producir más cemento y no todo el cemento es para la venta no una parte de la producción viene para acá para esta misión barrio nuevo lo mismo pasa con la producción de acero del hierro y del acero una buena parte de esa producción no puede irse toda la exportación o a la venta no tiene que venir para el pueblo para fabricar vivienda como decía ayer un empresario en Guayana como se llama el amigo el de los tanques aquel el Bandán Luis Bandán que tiene mucha experiencia en esto y todo lo que es la metalurgia tenemos que montar fábricas en estos barrios aquí en Fuerte Tiona Diosdado Carrizales hay que montar fábricas de bloques grandes fábricas hay mucho terreno aquí de cabillas de puertas de ventanas de camas de todo lo necesario para que nuestro pueblo pobre levante el nivel de vida levante el nivel de vida porque no solo es el apartamento y las camitas y las cintas y la neverita y el ventilador y la cocina y el gas para la cocina y la energía eléctrica y el costo que se implica mensualmente y el agua y la ropita todo eso no se va a regalar pero hay que crear las condiciones entonces estamos hablando del trabajo unidades de trabajo productivo empleo productivo debe acompañar este programa de barrio nuevo bueno tenemos el pase ahora si campamento plaza la cubana juana la cubana juana la cubana quien conoció a juana la cubana jorge tu la conociste juana la cubana esa era una canción una canción que ritmo era ese jorge tu te acuerdas merengue merengue y la lambada que paso con la lambada esta por ahí yo bailaba la lambada yo bailaba la lambada me gané un premio una vez claro le gané a mis hermanos que no bailaban nada igual que yo me comían y a los hermanos míos un concurso de la lambada una vez por allá en un monte bueno plaza la cubana eso de allá en gramobén en gramobén allá estamos abriendo otro frente de batalla vamos a ver no hay nada mejor que ver las imágenes y hablar con la gente allá gramobén parroquia azucre allá en la parroquia azucre aquí mismo en el municipio libertador distrito capital allá está jose vicente rodríguez viceministro de planificación y desarrollo del sistema nacional de vivienda cleiber flores capitán coordinador del campamento gramobén y el limón el coordinador un capitán del ejército cerrado de la guardia del ejército pero todos estamos aquí guardia ejército marina fuerza aérea por cierto que salen pronto los muchachos a china a ramón los que van a china a los cursos de los K8 salen pronto despido los de mi parte un buen mensaje patriótico van a una misión patriota porque pronto comenzarán a llegar los aviones K8 de fabricación china en enero pero ya ellos se van al curso los pilotos personal de de tierra los mecánicos nosotros no vamos a agredir a nadie yo vuelvo a insistir pero que nadie se equivoque con nosotros que nadie se equivoque ¿bien? bueno José Vicente Rodríguez milagros Alfonso eh vocera de la comunidad del eje gramobén bueno es uno de los cinco campamentos cinco no son seis yo hablé de seis porque aquí decía seis por ejemplo hay alguno que afecta San Agustín afecta a dos comunidades San Agustín del Sur y San Agustín del Norte ah claro son seis sectores y cinco campamentos correcto aclarado el punto cinco campamentos instalados en las primeras comunidades es bueno decir también que en todas estas comunidades de Jerica comienza también a formarse las comunas ¿verdad? todo eso va aparejado no es que después vamos a hacer la comuna ¿no? ahora mismo le damos el paso pues allá en la cubana cubana la cubana plaza la cubana adelante José Vicente Rodríguez un saludo mi comandante muy buenas tardes a ustedes a todos los presentes de todo el pueblo de Venezuela como ustedes señalan nos encontramos acá en uno de los puntos de este importante plan del barrio nuevo del barrio tricolor además de milagros la compañera que va a ser la vocera de la comunidad el compañero Capitán Flores y sobre todo los representantes y el poder popular que es la diferencia entre un plan de ingeniería de intervención y un plan de revolucionario de intervención rápidamente para darle la palabra este es un trabajo que ha hecho la comunidad que ha hecho el gobierno comunal de acá del eje Gramoven un reto importante porque tenemos 7 mil parcelas 7 mil soluciones que ellos mismos se han procurado pero para 11 mil familias que hacen vida en este sector lo cual nos establece el reto ya de hacer 4 mil soluciones más de las que están y reparar las que están en riesgo para ubicar rápidamente acá estamos en lo que es el núcleo Fabricio Oveda y este es el eje de la carretera o vía de Gramoven tenemos varias intervenciones 266 soluciones es la primera etapa de construcción más la rehabilitación que va a comandarse de este campamento donde estamos ubicados tenemos la solución de desarrollo 176 viviendas que van en este sector un terreno conocido como Valle Abajo después tenemos donde estamos instalados el campamento del sector de la lucha hay dos edificios en pendiente un sistema novedoso diseñado por arquitectas arquitectos ingenieros venezolanos para nuestro barrio para nuestro pueblo después lo que ve delimitado en robo acá es el sector que va a ser intervenido lo que es comúnmente aquí conocido como la encerrona donde el campamento va a intervenir después tenemos Casa Blanca después tenemos las tres puyas y tres intervenciones más del sector lo que suma nueve edificios en pendiente y once edificios en un nuevo desarrollo más toda la comunidad que está en el sector de la encerrona donde van a intervenir pero yo quiero darle la palabra a la compañera que es quien realmente va a explicar lo novedoso de este plan que es la construcción de las soluciones desde el poder comunal para el poder comunal buenas tardes comandante presidente desde aquí de la Moven un saludo revolucionario y bolivariano y muy especial a nuestra alcalde Jorge Rodríguez que los quiere desde esta pincera de lucha hoy estamos aquí cumpliendo un sueño que hace dos años bueno hace diez años pero que hace dos años comenzamos a socializar todas las organizaciones sociales dentro del eje para así llevar a cabo el plan único de transformación integral del eje de la Moven ha sido 102 asambleas ciudadanas y ciudadanas por medio de las cuales hemos diagnosticado cada uno de los sectores y desde aquí se planifica desde el gobierno parroquial donde y cuando van a activarse cada una de las instituciones dentro del marco del plan que nosotros tenemos acá en nuestros sectores tenemos cinco programas dentro del plan único de transformación integral enmarcado en la Caracas Socialista y por supuesto en el plan Simón Bolívar nuestro proyecto de Estado por eso aquí nos encontramos cada uno de los consejos comunales representados formando cuadrillas formando la escuela del constructor un sueño anhelado por nosotros gracias a la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda mis felicitaciones para Caroli Caroli Pérez luchadora incansable con nosotros que hemos logrado el sueño que siempre hemos querido que era la construcción del poder popular asumir asunto las herramientas de trabajo para transformar nuestros sectores y que las empresas capitalistas podamos ponerla a un lado y así nuestros ciudadanos que son explotados puedan tomar la herramienta para transformar cada uno a nuestros sectores hacer lo propio y crear un sentido de responsabilidad y de propiedad para cuidar todo aquello que llega a nuestros sectores adelante comandante bien milagro vamos a darle un aplauso a milagro por esa intervención tan clara y a José Vicente estamos viendo ahí un campamento yo estaba echando ojo allá de unas palas unos picos chícuras machetes no la carpa dónde está el capitán Flores pónganme al capitán Flores para saludarle hacerle dos o tres preguntas capitán Flores adelante patria socialismo muerte mi comandante presidente ven orden mi comandante y de en qué año se graduó de subteniente ingresé de la academia militar de Venezuela en el año 1998 con el nacimiento de la revolución bolivariana venía naciendo la revolución bolivariana estos muchachos es bueno que tengan la conciencia si no me hubiera dicho esto último yo digo le hubiera faltado algo le pongo 20 puntos sobre 100 o 50 pero sacó 100 en la respuesta venía naciendo la revolución bolivariana entonces ustedes son hijos de la revolución bolivariana promoción 1998 yo era candidato a la presidencia bueno capitán Keiber ¿y usted de dónde es? el barrio Altavista de aquí del sector de Catia de Catia muchachos de Catia ve soldados ahora capitán ya bueno y usted ¿cuál es su tarea capitán ahí? ¿y cuántos soldados tiene? como coordinador del campamento adelante mi función fundamental acá es dirigir a la comunidad yo soy egresado de la Universidad Politécnica de la Fuerza Armada de la UNEPA como ingeniero civil y mi función fundamental es desarrollar la misión Barrio Nuevo aportando mis conocimientos como ingeniero y además cumpliendo funciones de control supervisión y administración del campamento tengo bajo bajo mi comando y control 14 efectivos de las milicias del mismo sector es importante resaltar que todo este campamento se ha construido con la mano de obra de la comunidad ha sido la Fuerza Armada del brazo de la comunidad a diferencia de otros países como Honduras nosotros los soldados socialistas venezolanos estamos de la mano con el pueblo bueno capitán lo felicito por sus palabras le deseo mucho éxito en esa tremenda misión que usted ha asumido y como dijo Bolívar merece usted y usted de soldados las bendiciones de los pueblos que Dios me lo bendiga bueno ahora gracias al capitán Keiber a Milagro a Rodríguez el viceministro miren ustedes son de allá ¿verdad? tú estabas preñada ¿ya pariste? ¿dónde está el niño? ¿por qué no me lo trajiste? ¿cuántos meses tiene ya de varón? no es una niña tiene 15 días hoy 15 días ¿cómo se llama esa muchacha? María de Jesús María de Jesús que Dios me la bendiga pues todo bien bueno salió todo bien porque ya te veo aquí yo le hice llegar una foto y una canción no me la han entregado ah bueno búsquenme esa foto quiero ver a mi niña bueno mira muchacha ¿cómo es que tú te llamas compañera? Angélica Morón ¿ah? Angélica Morón Angélica Angélica la última vez que nos vimos fue allá arriba en Ciudad Caribe Ciudad Caribe ¿cómo ven ustedes? ¿cómo marcha todo? el campamento el trabajo a ver dime Angélica bueno poniendo en práctica lo que hemos aprendido de usted ¿no? lo que es marcar en el plano todo lo que estamos haciendo hemos avanzado demasiado presidente ¿no? hemos articulado ya tenemos activos dentro del gobierno parroquial 10 gabinetes 10 gabinetes que nos permiten crear propuestas políticas en diferentes áreas educación cultura deporte desarrollo humano socioproductivo que damos un gabinete de seguimiento evaluación y control que nos permite hacer seguimiento a este plan único que hemos creado en este plano plasmando presidente con qué instituciones hemos articulado y en cada uno de los sectores que hemos articulado ejemplo dentro del plan único tenemos lo que es drenaje tenemos por sector ubicado todos los drenajes y torrenteras y en cada sector identificamos con un color donde hay presencia del gobierno de distrito capital donde hay presencia de la alcaldía libertador ¿no? un poco para que no una institución no trabaja eso de otra sino que nos permita abordar todo el eje de la movil pero también estamos revisando conjuntamente con funda comunal articular el ministerio de las comunas el estatus de cada consejo comunal ¿por qué? porque no podemos hablar de la conformación de una comuna donde a lo interno en lo orgánico hay debilidades y tenemos que fortalecerla para hablar de lo que es la comuna ¿no? también estamos trabajando en lo que va allá abajo lo que era lo que era la antigua Coca-Cola que de verdad quiero aquí aprovechar este espacio y agradecer a todo el trabajo articulado que hemos hecho con la alcaldía libertador la transferencia de los terrenos de lo que era la Coca-Cola al gobierno parroquial o sea al eje Gramoven donde esos terrenos ahorita están en custodia por la comunidad organizada donde se hace guardia mañana, tarde y noche la misma gente de la comunidad en esos terrenos en esos edificios en ese complejo habitacional se van a reubicar estos sectores que están en riesgo inminente Manguito, Cardo La Tolandia Las Casitas Mulatal y con el gabinete de alimentación estamos trabajando la propuesta conjuntamente con el SEARA y mercar lo que es cultivo orgánico urbanos ejemplo estos sectores no los podemos desalojar dejarlos así porque nos los invaden ¿qué vamos a hacer ahí? manos a la siembra sembrar dentro de esos espacios y que la gente que vamos a reubicar aquí trabaje en este espacio paralelo a eso con lo que la implantación el segundo programa de vivienda máxima pendiente conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas le estamos diciendo que la planta baja de esos edificios sea para espacios socioproductivos o salones comunales o espacios comunales ¿qué queremos nosotros? que esas familias que van a ser ubicadas dentro de esos espacios no pierdan el espíritu de lucha no es que se les entregue la vivienda y se encierren en la vivienda es que ya no será la lucha la vivienda la educación la cultura el deporte pero que no se pierda el sentido de lucha se me ocurrió perdóname Angélica se me ocurrió en alguna ocasión que además de la planta baja y sobre todo como la planta baja de un edificio es un llegadero un pasadero el sitio para reunión más bien sociales conversaciones caminar pasear el niño los niños etcétera además de planta baja algún piso intermedio pudiera ser también acondicionado para unidades micro unidades productivas de propiedad social bueno mira y dime una cosa ¿dónde queda la plaza la cubana ahí? aquí presidente ah muéstrame a ver aquí donde está ubicada la plaza la cubana ah está bien ubicada porque está como en el centro este es el punto este es el punto y todo el eje de la Movena es el círculo correcto la plaza la cubana la plaza la cubana sea un centro de articulación de discusión y planificación para impactar todo el eje de la Movena y es grande esa plaza si es grandísimo estamos viendo ahí vamos a pasar otra vez allá para que nos sigan diciendo que están haciendo gracias muchas gracias compañera gracias compañero camarada bueno miren Angélica vamos a dar el pase allá a Rodríguez o a Milagro a ver yo veo un grupo de personas sentados otros que estaban de pie alineados como una cuadrilla bueno vamos a ver desplácense muéstrenos a ver que está pasando en ese campamento adelante vamos al campamento adelante bien mi comandante vamos a desplazarnos acompañada aquí la zona que vemos a nuestra espalda al fondo de la carpa es tierra amada el sector que mencionamos como la encerrona donde vamos a hacer la intervención con los compañeros de la fuerza armada que comanda el compañero Flores en todo ese consejo comunal que se ve en Saloma al fondo la autopista que va a empezar a observar la transformación de esta gran comunidad de Gran Modena y al otro lado de la carpa hemos seleccionado conjuntamente con esta comunidad que como usted y toda la comunidad venezolana puede identificar bien organizada madura y consciente del compromiso que representa esta tarea de seleccionar terreno seguro tenemos ya a orilla de carretera un pequeño terreno pero por el diseño del edificio hemos logrado implantar en este sector dos donde ven las banderas dos edificios para un total de 20 apartamentos o sea que ahí no hay ningún apartamento o ninguna vivienda y van a surgir 20 soluciones como adelantaba la compañera Angélica para ir trasladando las viviendas en riesgo como este sector la comunidad nos ha ayudado a identificar otras áreas para completar los nueve edificios de implantación pendientes pronunciadas y seguimos trabajando estas son las primeras nueve áreas identificadas ya inspeccionadas por geólogos y donde pronto estará la máquina haciendo perforaciones para poder fundar estos edificios de diseño y de implantación revolucionaria y venezolana adelante mi comandante no al menos yo no vi bien no se ha parecido bien donde es que se van a construir los edificios tú nos puedes indicar y con un buen trabajo de cámara para tener más claro donde es que vamos a construir los edificios que me imagino lo que estaba diciendo Diosdado no en la maqueta allá está la maqueta esto más o menos el modelo que vimos allá en Brasil en Río de Janeiro en Caixa Federal vimos hasta una película que nos trajeron como en una barriada muy parecida muy parecida a esta fueron haciendo en el centro de la barriada edificios levantados y además bien 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 planificado desde el punto de vista de ingeniería y seguridad yo recuerdo que me explicaban que esas vigas se incrustan no sé cuántos metros 10, 12, 15 metros hasta que perforen la roca ¿no? para darle más seguridad al edificio a los apartamentos bueno por favor Rodríguez ¿dónde es que vamos a construir esos edificios? adelante voy a pedirle apoyo al director para señalar nosotros estamos al frente hay una cámara donde usted ve la bandera con el logo de Barrio Nuevo o Barrio Tricolor ahí desde ese punto hacia la izquierda de la imagen van implantados dos edificios hacia la derecha me corrigan aquí por lo de la imagen hacia la izquierda mía van dos edificios lo que nos permite colocar en esa franja verde 20 soluciones habitacionales y tendrían acceso a la vía superior y a la vía inferior para poder desplazarse a lo largo de todo el eje adelante mi comandante una crítica no utilicemos los términos del pasado porque es que se nos pegaron soluciones habitacionales viviendas dignas ese es un eufemismo inventó la cuarta república el capitalismo viviendas pero se nos quedan pegados tenemos que hacer un esfuerzo para sacarnos el diablo y la vieja cultura y los viejos términos los tenemos ahí yo mismo a veces lo repito viviendas 20 viviendas dignas apartamentos dignos de cuántos metros cuadrados dime sí mi comandante estos son apartamentos que tienen 3 habitaciones 2 baños 60 metros cuadrados para poder aprovechar eficientemente toda esta ladera correcto y qué área van a ocupar los edificios cuál es el área de base mi comandante el área de la base es 5 metros y medio de ancho y 11 de largo lo que puede adecuarse muy cómodo a cualquier espacio pero también ese módulo de 5 metros y medio por 11 puede repetirse tantas veces como no de la franja ocupando anchos manejables para no tener que hacer tanta corrección de la pendiente lo que disminuye el movimiento de tierra y permite que con la comunidad podamos utilizar eficientemente todo esto este espacio para la construcción de la vivienda digna fíjense ustedes lo que es una pequeña área es una área de qué menos de 60 metros cuadrados verdad daría cuánto exactamente 60 da 60 60,5 metros cuadrados 20 apartamentos de 60 metros cuadrados cada uno es el máximo empleo del espacio vertical del espacio vertical y donde haya espacios horizontales pues con más razón la llanura de Katia Jorge yo sueño con la llanura de Katia ya lo mismo pasa en Vargas hay espacio pero hay que mirarlo hay que analizarlo y estudiarlo científicamente y darle la máxima o el máximo aprovechamiento bueno bien José Vicente por qué no nos pones rápidamente que ya no hay ni tiempo a las patrullas yo veo hay unas patrullas o cuadrillas a ver sigan moviéndose adelante voy a colocar el estudiante de la escuela el constructor que está acá trabajando y interactuando con el campamento y con el equipo del capitán Flores a ver una compañera saludos mi comandante le habla Linda Castro vocera del consejo acumulado de los guerreros en alerta incorporada a los trabajos de la edad de la moda pregúntame comandante adelante bueno Linda Linda te mando un beso y desde aquí un saludo a todos y a todas ustedes están ahí oí que dijo José Vicente de alumnos no de la escuela del constructor popular si es así ustedes que están estudiando que están aprendiendo ahí que están haciendo si mi comandante estamos aquí para aprender ya que queremos estar incorporados al grupo voluntario en la encerrona de los sectores a los que vamos a recuperar estamos aquí a aprender desde clavar un clavo hasta hacer una viga o un edificio implantar un edificio la transformación de los barrios desde clavar un clavo hasta hacer un edificio vamos a hacer el barrio nuevo el barrio tricolor el barrio bonito ahí hay que incluir además Diosdado el tema de las petrocasas Saúl Amelía tiene una deuda conmigo el modelo de edificio tipo petrocasas para terrenos inclinados porque son más livianos son más livianos pudiera ayudar esa tecnología como irá la fábrica de petrocasas aquí Carrizales aquí en el Fuerte de Tiuna van trabajando vamos a darle la palabra al ministro de defensa vicepresidente Carrizales que ha trabajado mucho en este proyecto Ramón bueno están ahorita instalando máquinas y con respecto al diseño ese por lo menos yo lo he visto ya en plano un diseño que tiene el que ven para las petrocasas en pendiente también en pendiente sí sí pero no han hecho el modelo todavía no han construido ninguno ellos tienen previsto construir uno aquí en el Fuerte un piloto de eso pero ellos tienen el diseño pues ya yo lo he visto en papel correcto a ver cuando esté listo para venir a verlo y bueno y con todos los cálculos la ingeniería nos va a permitir construir en pendiente pues con el mínimo costo bajando costo ahora aquí hay un elemento central darle poder al pueblo poder al pueblo el primer poder saben ustedes que uno siente que va naciendo allí que el pueblo se está apropiando del conocimiento se está cuando habla angélica cuando habla milagro conocen tienen el mapa están haciendo estudios geográficos cartográficos estudios ambientales donde viene el agua donde corre el agua ¿ve? y ahora el capitán que además es ingeniero civil dijo ¿no? de la UNEFA de la Universidad Nacional de la Fuerza Armada llega el capitán que es ingeniero con las tropas seguridad tranquilidad ¿eh? unión esa es la fórmula de la victoria y luego los materiales además del conocimiento tenemos que hacer al pueblo propietario nadie se come ese cuento de la burguesía como es que la llama Jaguarib embajador que estuve leyendo y la frase es hermosa de Helio Jaguarib ese gran intelectual brasileño Jaguarib habla de las burguesías consulares las burguesías de estos países son consulares han actuado como cónsules del imperio yanqui se arrodillan cumplen mandatos del imperio oye Jaguarib las las selló ¿qué libro me traes ahí embajador? de Jaguarib embajador un aplauso a Brasil ¡viva Lula! ¡viva Dilma! ¡viva Caixa! ustedes son de Caixa ¡ah! ¿qué tal el equipo aquí de Caixa? no los he saludado embajador por favor presidente traigo acá primero una gorra de Caixa para usted ya de regalo y también un libro muy importante una enciclopedia contemporánea de América Latina y Caribe que fue preparada en Brasil por el compañero Emir Sader muy importante analizando Emir Emir Sader que usted lo conoce claro y como un regalo de Caixa le traigo esto acá para usted hoy me gustaría también mencionar lo siguiente en el trabajo conjunto con la gente con el ministro Diosdado estamos trabajando muy fuerte para la visita del presidente Lula que viene el día 28 de agosto ahora como usted lo sabe Lula lo podemos poner ese si maneja esas máquinas rápidas eso porque él es obrero de máquinas y la idea sería señor presidente hacer también avanzar en este momento la parte de lo que hace Caixa de la universalización de la banca el sistema de corresponsales hacer con que por ejemplo en un barrio nuevo pueda tener un negocio que puede ser un mercado por ejemplo que pueda tener como una banca que las personas puedan utilizar una tarjeta magnética puedan sacar su plata para hacer un pequeño depósito entonces nosotros queremos trabajar para hacer un acuerdo para que el primer puesto de esto que sea un mercado en San Agustín nosotros podemos acordar eso en la visita del presidente Lula vamos eso sería la otra idea también muy importante es hacer democratizar aún más la banca darle al pueblo más poder y ese es un programa que tiene Brasil hace mucho tiempo con Caixa Federal exactamente sigue embajador por favor y una otra idea también que tenemos para la visita es llevar para San Agustín y llevar en el concepto de barrio nuevo la integración digital hacer como hacemos por ejemplo en un barrio en Río ahora el gobierno pone las soluciones habitacionales y pone también internet gratis a toda la gente del barrio para que pueda utilizar las computadoras pueda acceder a la información porque la información es el poder del pueblo es conocer es el conocimiento entonces esa es otra idea que vamos a traer y finalmente en la visita Caixa va a traer también una maqueta electrónica de cómo serían implantaciones en estos barrios esos que os te digo que serían los primeros que van a comenzar el programa barrio nuevo entonces todo esto estamos trabajando aquí presidente con el chefe del escritorio de Caixa Álvaro Hall con su equipo todo de técnicos que están trabajando junto con los técnicos venezolanos y junto con la gente porque ese programa no se hace solamente los técnicos se hacen los técnicos los militares y sobre todo la gente hay que trabajar con la gente con el pueblo muchas gracias presidente gracias embajador embajador Simóe embajador bien ya voy a recibir la gorra de Caixa Federal y la ¿cómo se llama? es una enciclopedia ¿no? enciclopedia la enciclopedia de América Latina y Caribe de Mirzal ya vamos a saludarnos y a recibirla con un honor embajador y a todos los compañeros y compañeros de Caixa ya unos minutos más adelante les doy la palabra a uno de ellos o ellas que quiera saludarnos para que los venezolanos y venezolanas sepamos bien bien de que se trata todo esto aquí hay un ejército de gente base aquí hay base muchas bases de trabajo de trabajo conjunto con Brasil con el mundo en este caso gracias a Brasil gracias a ti Lula bueno vamos a trabajar duro para la visita de Lula cada visita de Lula para acá nuestra para allá debe estar acompañada de evidencias muy fuertes del avance en la alianza estratégica que tenemos Brasil y Venezuela bien entonces vamos a despedir el pase yo decía que al pueblo hay que darle el poder sin la gente sin el pueblo esto no tendría sentido fracasaría antes de comenzar cuando digo poder al pueblo hablaba del conocimiento los recursos los materiales de construcción de los factores de la producción la tecnología cuando tú hablabas del tema de internet yo estaba recordando Jacqueline que estás allí el tema de las señales de satélite en esos barrios bien podemos Diosdado ir previendo la instalación de las antenas satelitales para que nuestro pueblo tenga acceso al satélite y sobre todo ahora que viene la televisión digital estamos a punto ya de lograr el acuerdo redondo con Japón y Brasil la tecnología brasileña y japonesa para instalar aquí el más avanzado sistema de televisión digital que hay en el planeta avances revolución científica tecnológica independencia soberanía pues bien entonces los materiales de construcción los factores de la producción en manos del pueblo maquinaria Diosdado hablaba de prestarle los trompos yo no diría prestarle asignarle ellos van a ser los dueños cuadrilla de producción con los materiales ahí me refería a los consejos comunales por ejemplo un consejo comunal que tenga que hacer una carretera de 15 metros en su sector va al campamento ellos no tienen un trompo como instrumento va al campamento se lo llevan por una semana mientras hacen el trabajo luego lo regresan para que otro consejo comunal lo utilice la idea es que que esté allí disponible para todas las comunidades es propiedad de ellos por eso es que digo queremos que un pueblo que el pueblo sea el gran propietario la burguesía quiere ser dueña de todo de las máquinas de la mina de allá de la piedra dueño del trompo la maquinaria de los bloques bueno construir unas viviendas bien caras que los pobres nunca podrían pagar ni trabajando de sol a sol toda la vida la especulación de la vivienda el robo es un robo en verdad es un robo por eso estamos liberando al pueblo de el yugo del capitalismo y el yugo de la burguesía pitillanqui venezolana la burguesía consular como bien la llamó el gran elio jaguaribe bueno le damos el pase para que nos hagan ya la despedida con alguna muestranos algo nuevo alguna reflexión final por hoy jose vicente adelante jose vicente adelante bueno mi comandante desde acá desde este fresco día en esta gran zona de ramoven un saludo a todo el pueblo consciente de que con este esquema se está rompiendo todo lo que la cuarta república sembró como la forma de atender y solucionar aquí estamos desde la comunidad con el poder comunal construyendo una alternativa a la cual se le suma la ingeniería pero lo primero el estado conciencia que ya el pueblo venezolano y usted escuchó de voz de nuestra compañera milagro de parte del capitán el apoyo incondicional de la fuerza armada para formar a este gran grupo nadie que está aquí con una braga roja con una braga blanca con la franela es de otro sitio es de esta comunidad este poder comunal construyendo sus soluciones mi comandante adelante bueno muy bien el aplauso y el estímulo y el compromiso hemos arrancado Dios dado ahora que no haya nada en este mundo que nos frene ni nos detenga nada llueva truene o relampaguee barrio nuevo yo yo estimo y esto hay que planificarlo bueno hasta ya con la mayor precisión estamos en el 2009 bueno precisamente en 10 años Dios dado cabello bueno nos pondremos flaquitos dejaremos el pelero como dicen los soldados le dejó el pelero pero en 10 años así digo yo porque estamos iniciando este tercer ciclo de la revolución bolivariana 2009 2019 en 10 años este maravilloso plan misión hábitat y todas las misiones pues concentradas en esto en 10 años creo que tiempo suficiente para lograr la meta pero hay que trabajar muy muy duro que toda Venezuela sea un gran barrio nuevo y que el pueblo viva todo el pueblo sin excepción alguna en las más dignas de las condiciones el hábitat la vida integral campamentos por todos lados además te voy a decir algo capitán Keiber Flores y Carrizales y todo todo el equipo de la fuerza armada el pueblo el gobierno ahí en ese campamento esos compañeros que están ahí esas compañeras que están ahí los que estén en edad en edad y en condiciones físicas de formarse al mismo tiempo como soldados combatientes hagámoslo ya no mañana soldados combatientes bueno está en la ley de la fuerza armada las unidades combatientes de allí en ese campamento deben organizarse también y empezar a estudiar lo que es el combate individual ¿no? la guerra de resistencia y ese pueblo debe recibir las armas necesarias porque no van a andar con un palo de escoba o con un mapalapico ¿no? armas armas para hacer la guerra defensiva en las ciudades en los campos en las costas en la tierra en el agua en el aire ¿eh? entonces Ramón las armas ligeras hay que apurar la reparación de todos los fusiles FAL viejos y bueno y los nuevos darle la máxima utilización a los nuevos kalásnicos los nuevos kalásnicos armas ligeras para la defensa para el ataque ahí en cada campamento allá en cada barrio allá en cada campo y nuestra fuerza armada nuestro ejército nuestra marina aviación guardia nacional junto con el pueblo alineado con el pueblo nadie podrá detener la marcha de esta revolución porque de ella depende la vida de nuestros hijos la vida de la patria futura depende de esta revolución no podemos calarnos un siglo más de atraso hay un dicho que dice no hay mal que dure 100 años bueno aquí duro 100 años ni cuerpo que lo resista ¿eh? no hay marcha atrás no podemos dejarle a nuestros hijos un siglo más de coloniaje de saqueo de miseria y de atraso ya está bueno ya está bueno ¿eh? solo el socialismo nos permitirá aquí en Venezuela lograr nuestros objetivos la democracia socialista cuando se hable de socialismo estamos hablando de democracia ¿eh? y cuando se hable de democracia verdadera estamos hablando en Venezuela de socialismo y bueno y más allá la unión de todos nosotros y Brasil jugando el papel que está jugando papel fundamental liderizando con nuestros pueblos la unión suramericana la unión suramericana que ahora nos quieren frenar nos quieren obstaculizar quieren dividir y hacer imposible la unión de suramérica con este tema de las bases militares y toda la diatriba además que eso genera porque no solo son las bases militares yanquis son los ataques mediáticos las mentiras los laboratorios de guerra sucia de guerra psicológica que desde esas bases se arman contra nuestros pueblos las operaciones de inteligencia de contrainteligencia ¿eh? las provocaciones las provocaciones las provocaciones hace pocos días llegó la la información de que una lancha de unos soldados colombianos cruzaron el río ¿no? y estuvieron en territorio venezolano ¿no? yo te dije que le pasara toda la información a Nicolás porque tenemos los testigos allá en un campo pues en la orilla de la Arauca fue la Arauca ¿no? ¿qué río fue? ah perdón el orinoco el orinoco el Arauca fue otra provocación por allá es decir están lanzando provocaciones porque no se trata de una patrulla de soldados que por equivocación como a veces ocurre allá en la selva pasó para Colombia o viceversa eso ha ocurrido no estos cruzaron el río en una lancha el orinoco e incursionaron en territorio venezolano cuando las tropas nuestras llegaron ya se habían ido pero es una provocación de Colombia del gobierno de Uribe ahora esos son los yanquis que están ahí los yanquis y los yanquis empiezan ellos a comandar las fuerzas militares de Colombia ellos son los que mandan no es ni siquiera el presidente que está en Bogotá o está no, no son ellos los que comandan las provocaciones los que fabrican las grandes mentiras ustedes no vieron embajador yo le voy a mandar a Lula a lo mejor se lo llevo mañana un cohete de estos que dicen allá en Colombia que yo le estoy mandando la guerrilla son unos desechos de los AT4 canelones tú te acuerdas cuando disparábamos AT4 allá y el tubo es desechable entonces repiten por todo el mundo que Chávez le está mandando unos cohetes de largo alcance y de gran poder destructivo ese es un cohete que no llega a más de para tiro efectivo 500 metros 700 metros anti tanque especialmente para contra tanque bueno pero ellos lo fabrican y lo repiten por todo el mundo que la gente ya termina creyéndolo pues gobiernos del mundo creen eso que es verdad pero es un laboratorio de guerra y como es el imperio entonces ellos usan la prensa europea le dan órdenes a los periódicos ellos pagan editores pagan periódicos en todo el mundo es el imperio yanqui y el gobierno de Uribe se presta para eso fíjate que yo Uribe o el gobierno de Uribe pues dijo que es que Venezuela no dio explicaciones bueno ya se había dado una respuesta a la altura de lo que ellos mandaron de manera informal ahora yo mismo la he dado públicamente verdad ya yo he dado la explicación pública que ellos dicen que nunca recibieron bueno pero no han dicho nada te das cuenta ya han pasado una semana de que yo he dado la explicación de los cohetes lo que se llevaron de Cararabo eh mostré el documento y ellos callados claro es el plan ellos generan la mentira y la repiten de tal manera por todos lados en avalancha que por más que uno responda porque además la respuesta mía la apagan no eso la apagan si acaso sale por Telesur y por los canales venezolanos de la revolución pero los grandes canales del mundo eso nada los periódicos la respuesta mía la apagaron y el gobierno de Uribe callado deberían decir algo ah bueno el presidente venezolano dio la explicación verdad y ahora estamos conformes o no estamos conformes yo incluso le dije embajador al gobierno de Uribe estoy esperando que ellos muestren los cohetes porque dicen tenerlos porque no los muestran porque no los muestran y entonces dijo el canciller que sí que podían llevarme a un juicio internacional agresiones agresiones y más agresiones y nosotros lo que hemos dado a Colombia es afecto afecto y las manos abiertas para el trabajo ahora las relaciones siguen congeladas las relaciones siguen congeladas el hecho de que el embajador le ordené que regresara bueno a Bogotá igual como está la embajadora de Colombia aquí pero las relaciones carrizales están congeladas y por ejemplo este tema del suministro de combustible a Colombia que se acabe ya ¿no? ¿eh? ¿no? que lo compren que lo compren al precio al precio que es nosotros ¿cómo vamos nosotros a estar favoreciendo al gobierno de Uribe de esa manera? que nosotros le suministramos gasolina más barata millones de litros y derivados del petróleo el comercio abajo las compras de Venezuela y Colombia abajo ¿no? yo lo lamento mucho por si esto afecta algunos productores de Colombia pero bueno reclámenle a su gobierno porque ahora andan publicando allá que yo soy el culpable de que en Colombia va a incrementarse el desempleo que Chávez es malo que es enemigo de Colombia ah bueno el que quiera creerlo créalo yo amo a Colombia pero los colombianos deben reclamarle a su gobierno que respete a Venezuela que respete a este pueblo nosotros en todo caso lo haremos respetar lo haremos respetar bueno entonces terminamos este pase hay un pase hoy es el día internacional de los pueblos indígenas vaya ese saludo comprometido a nuestros hermanos aborígenes de Venezuela y del mundo a Anacarina Rote a Unucón y Toto Paparoto Mantoro y tenemos un pase ¿no? hay un encuentro yo lo vi esta mañana tienen rato ahí pues tienen todo el día un encuentro fronterizo indígena por la soberanía y autonomía de los pueblos allá en Paraguachón allá en el estado sur y en la frontera pues frontera con Colombia con la hermana Colombia entonces ellos están allí en asamblea de pueblos indígenas y especialmente vi que estaban protestando por la instalación de las bases yanquis en territorio colombiano bueno allá hay indígenas colombianos venezolanos y también de Bolivia y de otras partes del mundo del Ecuador es un encuentro internacional es un encuentro internacional de pueblos indígenas allá debe estar ¿no? nuestra ministra Nicia Maldonado el alcalde indígena bolivariano Eber Chacón del municipio Pae allá en el estado Zulia el alcalde Luis Caldera del municipio Mara Débora Barrios abogada y representante de la zona Portete Alta Guajira el general Carlos Martínez que ese no bueno tiene algo de indio pero aquí de ¿cómo se llama? de los girajaras él es mezcla de negro con indio pero tiene más de negro que de indio tiene algo de indio el general Remache así lo llamó Cristina Fernández la presidenta Luis Enrique e indígena Nasa del Valle del Cauca de Colombia vamos a dar el pase pues a Eber Nicia adelante adelante adiós que jamás ya para el presidente Chávez a Nega Xepia para el que tenemos el porcio ganado ya de Guajira buenas tardes señor presidente nos encontramos en Paraguachón comunidad fronteriza ubicada en municipio Pae en territorio Huayú territorio de los pueblos añú La Guajira entre Venezuela y Colombia me acompaña en este acto señor presidente la ministra del poder popular para los pueblos indígenas Inicia Maldonado también el general Carlos Martínez Mendoza presidente de Corpo de Zulia y miembro del Boró del PSUV los alcaldes de los municipios fronterizos de Mara Luis Caldera y Nogario Martínez de la Villa de Rosario por supuesto hay representantes también de 12 países de Norteamérica de Centroamérica y de Sudamérica organizadores indígenas también de Venezuela y la mayoría de los pueblos indígenas de Venezuela también están presentes en este evento están los miembros de las cooperativas indígenas que transportan combustibles hacia Colombia que es el programa Huayú consejos comunales presentes diputados bolivarianos y consejos concejales bolivarianos del municipio de Parra y del municipio de Mara señor presidente hoy estamos aquí de este encuentro fronterizo indígena en Parabachón en la defensa de la soberanía y la soberanía de los pueblos hay dos cosas importantes señor presidente una es que en los Huayú estamos preocupados y rechazamos de forma categórica las declaraciones del gobierno de Israel quien desde hace ya algún tiempo viene denunciando la presencia de bases terroristas de Bolá en la Guajira de los ciudadanos y colombianas la cual rechazamos completamente señor presidente aquí los únicos terroristas que hay en la Guajira colombiana son los grupos de paramilitares y narcotraficantes que han masacrado masacrado de familias y pelos enteros en la Guajira colombiana por otro lado señor presidente también queremos manifestar el rechazo contundente y así ha sido posible en estos tres días de encuentro de actividades tradicionales palabreros de la Guajira colombiana y venezolana así como el encuentro indioamericano joven que se ha hecho también en cobro durante tres días señor presidente todos los pueblos indígenas del mundo y de Venezuela estamos hoy rechazando en forma contundente las pretensiones que tiene el gobierno norteamericano por la noche del gobierno colombiano de instalar mas bases militares en la región y específicamente también de la Guajira venezolana nosotros los pueblos indígenas señor presidente y le decimos al mundo sabemos y estamos conscientes que esta base militares constituye una amenaza para la paz del continente es una amenaza para la estabilidad de los gobiernos progresistas de América y sabemos que el objetivo principal de ellos es Venezuela porque Venezuela en estos momentos es el epicentro de la revolución bolivariana de todos los movimientos progresistas de América y del mundo y que Venezuela también tiene inmensos recursos naturales tenemos petróleo y Venezuela ahorita está jugando a la integración latinoamericana y a la formación del mundo polar a eso es que le tienen miedo los norteamericanos por eso hoy señor presidente y señores amigos colombianos le hacemos un llamado al mundo pero especialmente al pueblo colombiano porque es el pueblo colombiano quien tiene que detener esta aventura del gobierno norteamericano de pretender instalar esta base por eso hermanos colombianos ustedes movilícense hacia los internos hagan conferencias movilizaciones y hagan que el presidente Uribe y el gobierno colombiano desistan de esta aventura que el presidente Uribe rectifique porque los pueblos indígenas no queremos tenemos el ejemplo de Honduras atacado por el imperio por eso aquí no queremos otra aventura norteamericana y aquí se han hecho varios manifiestos señor presidente yo quisiera con su anuencia leerle un resumen y un trato de cada una de estas declaraciones el día de hoy adelante señor presidente bueno ya vemos la magnitud de esa concentración de pueblos indígenas y la euforia que hay allí vamos a felicitarlo por esa iniciativa a todos los asistentes a este congreso indio miren ustedes la masa que está concentrada Dios mío allá en Paraguachón en plena Guajira me parece muy bien lo que has dicho compañero alcalde si el gobierno de Israel por voz de su propio canciller y voceros de su cancillería ha venido a América Latina y eso es parte del plan del imperio es parte del plan del imperio a señalar de que en la Guajira del lado venezolano por supuesto hay células terroristas ya no es la FARC o el ELN como ellos dicen no ahora además el Hezbollah ya se desplazó para acá todo esto el embajador configura un cuadro ¿no? un cuadro muy preocupante porque se está montando el escenario para una agresión contra Venezuela y nosotros estaríamos obligados si hay una agresión militar contra Venezuela no nos quedaría más alternativa que responder militarmente también no vamos a responder diplomáticamente no, no la respuesta sería militar no habría más alternativa no habría más alternativa y además sería una respuesta muy contundente muy contundente pero todo esto pues yo estoy obligado a alertarlo alertarlo desde aquí desde Quito mañana en la reunión con los compañeros y compañeras presidentes y presidentas de Sudamérica el presidente de Colombia debería ir pero no va ¿por qué no va? ¿por qué no va? porque sabe ojalá vaya ojalá vaya y dé la cara pues y cumple con una responsabilidad ante el vecindario y explique cuáles son sus razones ¿sí? y conversemos entre todos allí como debe ser entre vecinos entre buenos vecinos entre jefes de estado de países habitados por pueblos hermanos bien entonces que bueno señor alcalde que ustedes hayan tenido esta iniciativa ministra Nicio Maldonado bueno tú ibas a leer un comunicado tienes una niña india muy linda al lado ¿por qué no me la pones que hable primero ella chico? y después tú lees el comunicado adelante a partir a partir a partir a partir a partir de chave a partir de chave saca panillo a partir más a partir de menos que Dios la bendiga a todas las niñas y niños de nuestros pueblos indígenas bueno sigue adelante por favor Caldera Eber perdón Eber Chacón en la declaración de Cojoro del encuentro bolivariano indioamericano dice así rechazamos la instalación de bases militares estadounidenses en la hermana república de Colombia entendiendo que constituye una amenaza latente para la paz regional que perjudica la territorialidad y desarrollo de los pueblos indígenas que habitan en estas localidades afectadas presidente seguidamente en el encuentro de autoridades tradicionales y palabreros de la Guajira colombiana y venezolana que fueron los ancianos ellos dicen en la parte 3 lo siguiente regido por el pensamiento que define la tierra como madre antigua única y repetible cuyo espacio es sagrado e inviolable manifestamos nuestro rechazo categórico a todo proyecto de ocupación militar extranjera sobre el territorio ancestral de la tenisla de la Guajira tanto en Colombia como en Venezuela este rechazo es imposibilidad de diálogo alguno debido a su imagen de imposición de la fuerza y la intimidación que atenta contra nuestra autonomía territorial y con el control de nuestro territorio y la organización de pueblos indígenas del Zulia resume lo siguiente nosotros ciudadanos Añú y Wayú de la gran nación Wayú ubicada en la República de Colombia y Venezuela manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo a las pretensiones del gobierno de Estados Unidos de instalar bases militares en territorio colombiano rechazamos también las declaraciones de representantes del gobierno israelí de intereses oscuros quienes han denunciado la existencia de celulares terroristas de Zulia en territorio de Wayú todas estas y otras acusaciones hechas a través de los medios de comunicación que sirven a los intereses imperialistas pretenden justificar la toma de decisiones y acciones neocolonialistas e intervencionistas alegando la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico cuando sabemos que el plan Colombia lo que ha aumentado es la violencia y la producción y tráfico de drogas el paramilitarismo y la masacre de las familias Wayú sabemos que el objetivo principal de estas avanzadas militares es desestabilizar y aniquilar a la revolución bolivariana y a los gobiernos progresistas como Venezuela y Ecuador continúa adelante presidente bien vamos a darle un aplauso pues a todos esas manifestaciones de conciencia de unidad de nuestros pueblos indígenas a ellos a Anicia a todos y a todas allá en Paraguachón bueno son las 5 de la tarde y ustedes tienen que retornar desde allá de Paraguachón a sus lugares de origen me han informado les deseamos mucho éxito y ratificamos y ratifico a nombre de nuestro gobierno un compromiso irrenunciable de batalla por patria para los indios justicia y dignidad para los indios para las indias para nuestra raza originaria nos despedimos para de ustedes y los felicitamos pues muy bien vivienda vivienda barrio bonito barrio nuevo barrio tricolor que nos dice el representante alguno de Caixa embajador a ver que tienen aquí cuanto tiempo ya cuantos días tienen aquí como va el trabajo que les parece todo esto alguna apreciación hermano como te llaman mi nombre es Álvaro bueno Caixa es una empresa 100% estatal 100% del gobierno estamos acá por un acuerdo firmado con presidente Lula y por tanto es en este contexto que quiero saludar el señor presidente de todo el pueblo venezuelano Caixa hoy está en Venezuela con cinco técnicos y también estamos acá desde el día 15 de julio tenemos una propuesta que creo que es o que pensan los presidentes del Brasil y de Venezuela de que esta integración tenga cada vez sea cada vez más grande más amplia y que los caminos que son la ruta que tenemos que tirar para que caminar para ter resuelto los problemas de ciudadanía problemas de vivienda económico y social cuando sean tirados por un país pueden ser divididos compartilhados con otro país porque tenemos una identidad muy grande es este el contexto que estamos acá y buscando contribuir para que al mismo tiempo en que nosotros podamos ayudar también vamos tener un aprendizado muy grande por la identidad que tenemos muchas gracias hermanos Álvaro Álvaro él es ingeniero ingeniero y se vinieron para acá a vivir con nosotros a trabajar con nosotros pero me llama la atención que aquí veo a unos técnicos sociales fíjense ustedes además de arquitectos ingenieros ingenieros técnicos sociales es Mary Angela Masuti por ejemplo es técnica social ¿sí? ¿cómo es eso de técnico social Ángela o Emery Ángela sí estamos trabajando y es un aprendizado también pienso que es un trabajo muy muy duro porque y aquí en Venezuela las populaciones están muy ordenadas muy políticas y tenemos una conformación en consejos que es muy fuerte para nosotros esta es la base de una sociedad que busca la ciudadanía e integración con otras políticas públicas y nosotros estamos muy mucho contentos por estarmos acá y llevamos esta experiencia con todos los técnicos venezolanos muchas muchas gracias Ángela Emery Ángela muchas gracias claro aquí estamos aprendiendo todos verdad aquí estamos aprendiendo todos y bueno ustedes consideren que ya tenemos 10 años aquí con una fuerte política social fuerte muy fuerte porque la deuda social es muy grande gigantesca es gigantesca y por eso no dejamos de inventar estamos inventando no dejamos de de aprender del pueblo y del pueblo salen iniciativas y de otros países como el caso de ustedes que tienen años trabajando también con sobre todo a la llegada de Lula se incentivaron y se acentuaron las políticas sociales pero a fondo porque esa es una característica fundamentalmente de los gobiernos de izquierda por algo el corazón está a la izquierda el corazón está a la izquierda los gobiernos de derecha no es que todos sean malos no ni toda la gente que piensa o tiene pensamientos de derecha sea mala no no solo que tienen otros valores y terminan imponiéndose otros criterios en la agenda de los gobiernos en las prioridades a la hora de distribuir los presupuestos ¿ve? esos barrios lo pueden decir que no lo diga yo ahí están ellos son ellos que vinieron de allá de Turmerito y están ahora viviendo aquí ¿ve? viviendo aquí se lo digan ellos estaban bueno en el más completo abandono y si y por si faltaba algo entonces el gobierno lo que hacía era reprimirlo perseguir a los pobres condenarlo a nosotros aquí en Fuerte Teuna nos daban charlas y una de las cosas que nos decían yo recuerdo porque siempre me chocaba aquello y en más de una ocasión me levanté a refutar a algún conferencista civiles también militares que nos decían por ejemplo como desde aquí del Fuerte uno ve estos barrios de miseria o donde la miseria anidó durante mucho tiempo que nos decían por ejemplo no esa gente está ahí porque quiere estar ahí porque son flojos porque no les gusta trabajar no les gusta trabajar son flojos y ese es su destino entre muchas otras cosas delincuentes cuidado peligro se satanizó al pueblo en toda una operación ideológica política bien bien pensada y bien conducida entonces tenemos diez años yo recuerdo que lo primero que hicimos nosotros el primer invento para atender a los más pobres darles la mano de alguna manera fue aquel 27 de febrero García Carmeiro de 1999 25 días después de haber asumido el gobierno no teníamos dinero el petróleo estaba en 7 dólares nos entregaron un país endeudado arruinado la economía en el suelo la pobreza era más de la mitad de la población en pobreza general la pobreza extrema estaba de cada 125 venezolanos casi en pobreza extrema en una situación explosiva hay los ricos llenándose y llenándose de dinero y el imperio llevándose nuestro petróleo llevándose y nuestras riquezas casi regaladas casi nadie pagaba impuestos solo nosotros los empleados públicos los servidores públicos los militares trabajadores públicos las grandes empresas no pagaban impuestos manejaban el banco central manejaban PDVSA manejaban las grandes empresas del estado manejaban todo el comercio todos eran dueños del país la burguesía apátrida y era un estado burgués subordinado a esa burguesía proimperialista entonces tenemos 10 años aquel día que lanzamos el plan Bolívar 2000 salieron de estos cuarteles miles todos se quedaron los de guardia y los cocineros a los barrios con los camiones con alimentos medicinas las pocas máquinas que teníamos no teníamos muchos recursos en la fuerza armada pero yo como soy militar y conozco la disciplina la capacidad que está allí que estuvo subempleada y tenía el potencial muy grande que tiene entonces nos fuimos a los barrios bueno a hacer labores humanitarias médicos hospitales de guerra de campaña no había mucho pero todo lo pusimos a la orden del pueblo a los pocos meses nos llegó la tragedia de Vargas 15 mil muertos allá en el estado Vargas la gran avalancha aquella bueno este cuartel se convirtió en ciudad la ciudad de los damnificados mandamos soldados para sus casas batallones como el Bolívar el Agras esos batallones los tomó el pueblo y quedaron ahí los soldados que montaban guardia los oficiales los cocineros y los soldados para su casa el fuerte Huaycaipuro aquí mismo en Charayave se convirtió también en una ciudad de ahí comenzó la gran operación el abrazo el reencuentro entre el pueblo y sus soldados con un gobierno popular revolucionario ahí comenzamos bueno correcto tenemos otro pase me dicen no a entregar unas viviendas el plan de viviendas hay que seguirlo acelerando allá en Maturín no Diosdado en Maturín en el estado Monaga allá en el oriente unas viviendas en jardines de de Macedonia se llama así el sector es en el Corozo no es en Maturín propiamente si no es un pueblo se llama el Corozo el Corozo a cuánto queda de Maturín como a 12 kilómetros más o menos entre el Furrial y Maturín queda el Corozo jardines de Macedonia Macedonia bueno así le pusieron así se llama así le puso la misma gente porque el sector allí se llamaba Macedonia Macedonia y tú que eres de allá ¿qué significa eso? no había un negocio allí en los terrenos que se llamaba Macedonia y como se construyeron las casas se compró el terreno y la gente lo asumió como el nombre bueno es un nombre bonito me recuerda a Macedonia y los jardines colgantes de Babilonia eso es por allá lo que es cerca de Bagdad después las tropas yanquis acabaron con eso acabaron con con la grandes bibliotecas y archivos históricos de lo que fue Babilonia entre el Éufrates y el Tigre Mesopotamia la Mesopotamia bueno acabaron con todo eso mire donde llegan las tropas yanquis llega el narcotráfico en Colombia según he leído historias de Colombia escrita por colombianos Colombia hace 100 años igual que Venezuela éramos dos países nuestros abuelos vivían sobre todo de la producción de café cacao caña de azúcar pesca Colombia no se conocía la droga la producción de droga narcotráfico Colombia mandó un batallón a la guerra de Corea al mando de tropas y oficiales yanquis por ahí cuando regresaron muchos de ellos venían contaminados ya según alguna versión que leí eso fue uno de los factores y luego cuando llegaron empezaron a llegar los oficiales y tropas yanquis pues porque la guerra en Colombia tiene de la más antigua del mundo del siglo XX pues y XXI la guerra en Colombia Colombia está en guerra el gobierno de Uribe no quiere reconocerlo pero están en guerra lamentablemente es una guerra es una guerra que tiene distintas connotaciones una guerra interna y eso tiene ya más de 60 años y Estados Unidos ha tomado esa guerra como excusa para clavar sus garras en territorio suramericano pero con las garras vienen narcotráfico paramilitares todo ese tema de los paramilitares eso es planes gringos porque yo lo vi también en Guatemala en Guatemala yo fui una vez estaban en plena guerra también y la guerra producida por los yanquis cuando invadieron Guatemala en 1954 para tumbar al coronel Jacobo Arben Guzmán que había sido electo por el pueblo pobre de Guatemala y quería hacer una reforma agraria pum lo invadieron lo tumbaron bombardearon Guatemala hasta los cadetes resistieron los niños héroes cadetes de Guatemala murieron combatiendo contra la invasión muchacho de 15 de 18 años los niños héroes una leyenda en Guatemala bueno empezó la guerra y terminó hace poquito hace 10 años lograron la paz entonces yo digo embajador si en Guatemala después de 50 años de guerra si en Centroamérica lograron la paz porque en Colombia Dios mío no se podrá lograr la paz ah porque el imperio no quiere la paz y ahora con estas bases militares menos ellos quieren más guerra no es que viven de la guerra son los señores de la guerra y han logrado replicar en Colombia organizaciones que viven de la guerra y viven del narcotráfico y penetraron instancias del Estado y de la sociedad pero a fondo a fondo a fondo en el problema de Colombia con el narcotráfico es una cosa sumamente grave sumamente grave han financiado campañas hasta de presidente han puesto presidente han matado candidatos compran la fuerza armada generales comandantes de tropas unidades enteras es una cosa muy grave que nos amenaza a nosotros también jueces senadores diputados gobernadores alcaldes de todo jefe del DAS de como decir la policía política puestos por el narcotráfico asesinatos a montón una cosa muy grave ah pero nos acusan es de nosotros los yanquis nos acusan es de nosotros dentro de su estrategia de guerra sucia guerra de cuarta generación entrega de vivienda jardines de maquedonia oye te quedan la letra bonita vale quien está escribiendo ahí oye perfecta la letra te felicito vale una letra muy buena mira cuadradita parece que tuvieras un molde una cosa vamos a darle un aplauso al escritor y a los muchachos de la pizarra mira y tú también te ganaste el aplauso por extensión claro por extensión bueno entonces allá debe estar el gato briseño gobernador y todo el equipo adelante gato buenas tardes señor presidente muchísimas gracias por este pase para con nuestro estado y esta gran obra de la revolución donde se está atacando el problema de raíz como es el problema habitacional con esta maravillosa urbanización que también me voy a acompañar con la viceministra pues de de obras públicas y viviendas que le puede dar detalles de toda la urbanización y le reitero pues en nombre del pueblo de Monaga que seguimos trabajando más encomunadamente en un solo gobierno todos los alcaldes con los consejos comunales y a su vez también con una sola orientación que ustedes siempre constantemente nos está dictando la pauta y seguimos batallando y fortaleciendo todas las patrullas la estructura del PSUV como instrumento para el avance y el desarrollo de la revolución muy bien gobernador José Gregorio Briseño también está ya el arquitecto Domingo Hernández aprovecho para tomo la palabra del gobernador para seguir impulsando estimulando a las patrullas a los militantes del partido las militantes del partido socialista unido a que continuemos sin descanso organizándonos en patrullas todos los militantes son más de 6 millones en patrullas mínimo 20 máximo 30 y a registrarnos en los puntos rojos en toda la estructura que está dispersa por el país y luego preparándonos para al mismo tiempo la escuela de cuadros la ideología la ideología la ideología la formación de los cuadros y a patrullar a patrullar a cumplir distintas tareas en la guerra mediática miren está listo para salir por ejemplo el correo del orinoco nuevo periódico está por salir está casi que saliendo del horno el correo del orinoco esto es lo que llaman el machote poder comunal se fortalece con reforma de la ley la vía del socialismo radical Iván Mesaro quien está llegando pronto a Venezuela muy pronto en los próximos días nuevas pistas en asesinato de Fabricio Fabricio Ojeda uno de los responsables vivía en el cementerio la justicia sigue llegando eh pues bien aquí está aquí está el formato en el cual va a salir el correo del orinoco cuando sale Blanca Vanessa está por ahí Vanessa no está por ahí Blanca es caos cuando estará listo para salir el correo del orinoco que ya está listo ¿no? listo listo ¿cuándo salimos? miremos que sea finales de agosto presidente finales de agosto bueno no lo difiramos ni un día ok pongamos el día y el correo del orinoco por todos lados también hay un periódico ya lo tienes listo Jorge ¿cómo es que se llama? muéstralo ahí Jorge Rodríguez el alcalde vean ustedes a ver un periódico de la revolución hecho por revolucionarios para la ciudad de Caracas con un énfasis de la participación de las parroquias de las comunidades escribe en los consejos comunales escribe en los gobiernos parroquiales ya vamos hoy por el segundo número presidente bien fíjate que no me ha llegado no me ha llegado házmelo llegar todos los días por favor el equipo del despacho Reyes Reyes Casa Militar que me lleguen todos los días todos los días me mandan todos los días la basura esa de los periódicos de la burguesía que yo ni los veo no esto es perder plata mire no gasten este platero esto es perder plata está comprando esto ¿para qué? esto es basura Reyes Reyes no sigas gastando esta plata compadre ¿eh? ¿para qué? en todo caso revisen a alguien que revise si hubiera algo interesante entonces hacen un extracto pero todos los días me mandan esto y yo no lo veo que ni lo veo ¿para qué voy a perder tiempo en eso? no lo veo ¿para qué? pero esa es la burocracia la burocracia y yo recomiendo que nadie se envenene con eso claro hay que analizarlo pero como yo no tengo yo no tengo a veces mira de repente cuando ah bueno cuando estuve de reposo por el robo de tercera porque ese fue un robo de tercera yo me puse a ver la grabación yo me robé tercera a la guardia Mota ya tú te recuperaste de la pierna ¿cuándo va tan yesado? el 14 de agosto el 14 de agosto el 14 de agosto bueno mira dile a la guardia que se preparen porque el juego lo vamos a terminar sí señor bueno habrá que empezarlo de nuevo en verdad sí habrá que empezarlo de nuevo ejército contra guardia ese juego va a estar mejor que el de Canadá contra Venezuela que estuvo ahí cerraíto y ganamos 1 a 0 y de repente les picho yo no sé todavía un saludo a todos los compañeros peloteros de la fuerza armada pues bien cuando yo de reposo me mandaron reposo que pusiera el pie para arriba así bueno entonces uno se pone a veces tiene uno se distrae analizando ahí pero yo no voy a hacerlo todos los días no me da tiempo para eso están los analistas ¿verdad? que revisen desde la madrugada eso sale a la medianoche desde la medianoche tienen que estar unos analistas pasándole revista página por página cuando amanezca ya yo debo tener un resumen en una hoja en una hoja no en 20 hojas porque si no no tengo un resumen a veces me llega no un resumen 40 ¿qué resumen va a ser eso? yo no tengo tiempo ah entonces si algo me interesa en el índice del resumen voy a eso pues pido más información pero me ponen a perder mucho tiempo a veces con unos carpeteros ahí con muchas cosas que no me hacen falta a mí de verdad le decía esta mañana Reyes Reyes bueno ahora no gasten más plata en eso mándenme Caracas ¿cómo es? Ciudad Caracas revistas ¿eh? un resumen de los artículos que salen por internet las páginas las páginas tanto adversarias como aliadas que publican cosas muy buenas nunca me llegan nunca me llegan ni Fidel me manda a veces el resumen que todos los días a él si le hacen tremendo resumen le dan todos los días a Fidel Castro son fallas nuestras fallas nuestras que tenemos que ya está bueno solucionarlas a veces tenemos salas situacionales y cosas pero que no rinden al nivel al nivel necesario llegó Ciudad Caracas bueno me llegó ya el que no llora no mama Ciudad Caracas este es el segundo número diario ¿no? diario bueno espero que los que hoy renace Plaza Venezuela cuenta con un moderno y novedoso sistema hidráulico de riego seguridad e iluminación que combina luces que reflejan 16 millones de colores explícame como es eso hay 16 millones de colores Jorge por favor hay que preguntárselo a Pedeleza pero realmente es utilizando el mecanismo del prisma combina los colores y hacen 16 millones de combinaciones yo estudié un poquito pintura y no creo que haya 16 millones bueno combinaciones exacto hay un error ahí no no seguramente Pedeleza logró el milagro de crear combinaciones hasta 16 millones compositores venezolanos crearon piezas musicales para acompañar a la renovada fuente crearon piezas musicales ¿si? ajá la inversión realizada por Pedeleza fue de Bolívares 10 millones bueno lo merece Caracas regalos para Caracas sigamos adelante con la Caracas socialista rumbo al bicentenario del 19 de abril plan gas comunal en la parroquia Antímano abarata la bombona arte circense toman la capital miren el circo del sur el circo del sur así brincaba yo antes seguro yo brincaba bastante así ya no yo brincaba así allá en los árboles de sabaneta uno se lanzaba de cabeza seguro mi abuela me decía muchachos te van a matar uno se agarraba de un bejuco de un árbol llamado matapalo bien alto y uno se lanzaba como tarzán y entonces caíamos en los topochales había unos topochales el topocho ustedes saben la mata de topocho es como un colchón uno caía y pa y mi pobre vieja que en paz descansa muchachos uno lo hacía que no lo viera pero a veces ella veía salía corriendo yo brincaba así bueno plaza venezuela miren todo un artículo en la prensa capitalista esto no va a salir nunca no es que es una guerra es una guerra ellos sacan en lo negativo y si no hay lo inventan lo inventan y si lo hay bueno lo amplifican lo amplifican y lo tratan para bajar la autoestima del pueblo etcétera para tratar no lo van a lograr épale Caracas este es el número uno ¿no? épale Caracas mira que bonito vale no me dijeron ciudad Caracas revolución a diario nace un periódico para dar la batalla por y con la verdad periodismo y noticias escritas por el pueblo aquí debe salir la crítica Jorge hay que darle mucho espacio al pensamiento crítico y a la crítica a la gestión del gobierno ¿eh? crítica critiquen critiquémonos critiquémonos ¿eh? con objetividad por supuesto con responsabilidad el que hace uso del pensamiento crítico tiene que ser un revolucionario y un revolucionario debe ser responsable yo lamento mucho ¿me da que Lina esté presa? Lina Rón está presa me duele pero 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 tiene que estarlo tiene que estarlo ¿cómo se le va a ocurrir? irse allá con un grupo de gente a lanzar gas lacrimógeno y no sé qué más allá en un canal de televisión para darle oxígeno a ese canal ella no se da cuenta violando la ley es doloroso ¿verdad Jorge? está detenida bueno ella misma se presentó aceptando su responsabilidad pero eso no se puede tolerar no se puede hacer no lo haga nadie más no lo haga nadie más hay aquí algunos grupitos que quieren ser más papistas que el Papa y le hacen daño a la revolución es una revolución pacífica democrática que tiene que actuar en el marco de la ley ustedes no vieron a a los locos que están en ese canal algunos de ellos son locos pero locos de manicomio no todos no todos ahí hay trabajadores trabajadoras pero hay algunos de los jefes que están mire le patine el coco compadre le patine el coco compadre salió de una vez vociferando uno de ellos a decirme a mí como si yo fuera a hacerle caso águila no caza mosca pero le dan le dan entonces le dan motivo le dan motivo de una vez salió allá diciendo uno de ellos presidente si usted quiere matarnos de una vez hágalo aquí no es ridículo un ridículo pero claro eso viaja por el mundo y a quien acusan a Chávez no es a Lina la que acusan no la usan a ella mira a Salvador Allende una de las cosas que le hizo daño fue que la CIA no sería raro que esos grupos de Andalina estén infiltrados por la CIA se demostró que unos grupos llamados de extrema izquierda en Chile que actuaban de manera anárquica parecida a estos grupos donde Andalina fueron se supo años después fueron financiados por la CIA porque entre otras cosas le dieron la excusa a Pinochet y a los gorilas para decir que ellos no podían permitir esa anarquía la violencia bandas armadas que los mandaba Pinochet y tal entonces le dan el golpe de Estado en fin errores entonces bien valga la sana crítica la crítica responsable el pensamiento crítico una página por ejemplo para que obras necesarias problemas en los barrios que hable el pueblo de los problemas que se queje el pueblo que el pueblo tenga una página para que el pueblo escriba que le escriban a Chávez y ustedes después me mandan un resumen problemas que le escriban al alcalde que le escriban al vicepresidente que el pueblo tenga canales pues para expresar sus ideas sus opiniones aquí dice Evo Morales Uribe traiciona a América Latina y tiene razón dijo el presidente de Bolivia gimnasio el caraqueño que venció a Carpó el ajedrecista Antonio Palacio logró la hazaña en medio de una simultánea en la casa venezolana soviética en 1977 yo no sabía esto ¿eh? vive Antonio Palacio si ¿verdad? vamos a saludarlo muchos recuerdos ¿eh? oye mundo tú le darías un batazo a la pitcher norteamericana ¿tú qué bateas? ¿tú la viste pichando mundo? ¿dónde está Chabela? en Barquisimeto ahorita en Barquisimeto ¿te votó Chabela o no? no todavía no no de allá no te votará nunca yo creo que tenemos 31 años ay desde aquí un abrazo a Chabela y a Mundo Pérez Guerra Mundo bateaba yo bateaba no sé si sigue bateando pero tú viste la pitcher norteamericana mira yo la vi y dije una máquina lanzá pelota que buenísimo no se cansa un segundo esa mujer mide como 2 metros y tiene una recta y le cambia la velocidad la curva hacia afuera Dios mío yo no sé qué haría si me tocara batearle a esa muchacha ¿no? a esa dama sin embargo las nuestras se fajaron como las buenas y jugaron como gigante le dije yo a María Anjibogado pichaste como gigante muchacha y son una gigante tuteándose con las mejores del mundo porque las nuestras son de las mejores del mundo son de las mejores del mundo bueno última noticia fíjate lo que dice aquí Jorge esta noticia es importante este periódico si hay que leerlo un periódico yo creo que serio entonces aquí dice Caracas crece sin control eso hay que frenarlo frenarlo más de 80 desarrollos urbanísticos construyen en el atillo sin planes de vialidad ni garantía de servicios bueno esto hay que meterle el ojo porque aun cuando el alcalde es de oposición el gobernador es de oposición aquí hay un gobierno nacional Carrizales Diosdado no podemos permitir el destrozo de zonas protectoras la violación a las leyes urbanas aquí dice temen colapso del sureste cuando se incorporen 100.000 nuevos habitantes Diosdado mándame hacer un estudio de esto esta prensa hay que leerla yo tengo una crítica al gobierno nacional también porque el gobierno nacional debe tener presencia en todo el país aquí no puede venir ningún alcalde a decir no aquí mando yo ya va tienes atribuciones no es que mandas ahí aquí manda la constitución y manda el pueblo y hay un gobierno nacional y unas leyes unas leyes Carrizales alcalde sea del gobierno sea de la revolución o de la contrarrevolución alcalde o gobernador que pretenda estar por encima de las leyes pues bueno hay que abrirle un juicio hay que abrirle un juicio eso está en las leyes aquí no hay nadie con impunidad nadie no se puede permitir ninguno bueno de las cosas que aquí están denunciadas y yo sospecho que sin tener prueba en este momento que hay mucho de verdad en esto la voracidad capitalista acaba con ríos tapa quebrada acaba con cerros zonas protectoras no tienen nada que ver para hacer tremendos edificios bien costosos y explotar a la clase media hay que proteger a esa clase media también son venezolanos y este es un gobierno para todos y de todos de la voracidad del capitalismo urbanístico y hay que proteger a la pachamama el equilibrio de la tierra la naturaleza bueno gato mira dominga cuantas viviendas estamos entregando allá cuantas son diosados 130 viviendas bien bonitas ya vimos pero quisiéramos verla con más detalle no se si le van a entregar ustedes allá alguna familia a ver donde anda las familias que van a recibir viviendas 130 viviendas de un lote mucho mayor que se está construyendo allí en jardines de maquedonia adelante buenas tardes señor presidente efectivamente el urbanismo tal cual como lo indicó tiene un número de 630 viviendas de las cuales hoy estamos entregando 130 y en dos meses estamos entregando 152 la idea la idea es un poco abordar estos urbanismos que como usted bien sabe se están desarrollando por etapa y queremos de una vez por todas analizar bien las estructuras de estas urbanizaciones usted sabe muy bien que a nivel nacional tenemos urbanismos parecidos a estos donde no han sido contemplados los espacios socioproductivos la razón por la cual nos encontramos aquí en todos los urbanismos es que queremos que primero tenga presencia humana porque somos socialistas y queremos ver y analizar cada uno de los casos que están acá su vocación junto a la mano de la ministra Erika el ministerio para las comunas donde todos tienen sus anhelos y aspiraciones vamos camino a hacer una comuna y este es el primer consejo comunal que está constituido le adelanto que aquí están los patrulleros listos me acompaña Aristóbulo que está aquí y el sábado tenemos la primera reunión en todos estos espacios la idea es convertirnos en contralores contralores sociales para que al mismo tiempo que las empresas continúen sus obras ya tenemos presencia nosotros aquí tanto en el acompañamiento social y en la convivencia que como usted bien indicó en un momento del pase de esta tarde es importante que nosotros lleguemos a ellos a la formación a convivir a convivir y ayudarlos en todos los sentidos estamos muy contentos de estar aquí calor humano y calor al natural y con mucho gusto le voy a pasar el micrófono a una de las beneficiarias que le va a enseñar su propia casita 130 casas se entregan en la tarde de hoy gracias viceministra buenas tardes presidente y comandante y jefe le damos las gracias en nombre de 130 adjudicatarios que estamos aquí presentes de jardines de macedonia muy contentos a la vez agradecida personalmente de haber sido beneficiarias de esta vivienda que voy a tener el placer y el gusto de ir demostrándole a medida que vayan pasando aquí contamos con un espacio de un pasillo que sirve para recibir a las visitas pasamos a la parte de la sala que es muy amplia luego vamos a pasar al baño de visita que está muy bien acondicionado luego tiene unos acabados muy bonitos y es bastante amplio luego nos dirigimos al cuarto matrimonial que también es bastante amplio tiene un baño incorporado principal luego tiene unos acabados en el techo en la elaboración del techo de más chimbrado que sirve para ser muy fresco muy fresco de diseños muy frescos para que no sea caluroso aquí el piso tiene cerámica como puede ver está bien elaborado tenemos aparte dos habitaciones que sirven para los niños mi familia no le he dicho está incorporada de dos niños una hembra que tiene tres años y un niñito que tiene dos adelante comandante y jefe si tiene alguna pregunta no se me olvidaba decirle que tenemos un cordial invitación aquí a Jardines de Makedonia para que venga personalmente a conocerlo y también darle las gracias a la institución el ministerio del hábito y la vivienda que hemos contado con su apoyo en todas las problemáticas que hemos presentado hasta los momentos comandante jefe si tiene alguna pregunta bien muchas gracias a ti no me dijiste tu nombre ¿cómo te llamas mujer? Catiusca Roca vivía Catiusca Roca vivía aquí en el Corozo en casa de mi mamá y ahorita estoy viviendo en Jardines de Makedonia bien Catiusca Catiusca gracias por tu explicación además tan bonita ¿no? tan de calidad positiva y mostrarnos tu casa bien bonita la casa bien bonita bueno esa es la casa que queremos que tenga todo bien sea casa apartamento mira como esto pequeños edificios ¿eh? bajando los costos para que nos rinda más el recurso Dios dado que nos rinda más el recurso en la medida que tengamos más recursos pues más aplicaremos a todos estos programas sociales en prioridad en prioridad en prioridad y por eso tenemos que seguir incrementando la eficiencia en el cobro de los impuestos me dijo José David en el primer semestre recaudamos lo que estaba en la meta y más eso indica además que la economía venezolana no se desplomó como la brasileña tampoco la crisis mundial es otra que está más allá pero las nuestras están fortalecidas gracias a las medidas que hemos venido tomando a los trabajadores al gobierno ¿eh? a la producción nacional ¿eh? entonces se recaudó mil millones más de lo previsto en el primer semestre en el primer semestre de las metas de impuestos ordinarios ¿ve? ahí no están incorporados a uno de PDVSA en esa cifra ya el precio del petróleo está en 50 dólares promedio el año y ayer y ayer terminó en cerca de 70 el precio puntual es decir lo venimos recuperando embajador gracias a que hemos trabajado conjuntamente la OPET Brasil Rusia los grandes productores ¿eh? bueno la producción nacional se sigue recuperando no nos hundimos pues a pesar de de la gigantesca crisis mundial ni nos hundiremos no nada ahora fíjate Diosdado es necesario acelerar todos estos planes acelerar todos los frentes de batalla las viviendas nuevas sustitución de ranchos por vivienda ¿eh? empresas que están construyendo por ejemplo te iba a preguntar Catiusca aquí según las cifras que me han dado esta vivienda aquí dice Diosdado un monto de la vivienda pero esto será el costo ¿cuál es el costo? dime tú ¿qué datos tienes tú ahí? costo de construcción de la vivienda con todo el equipamiento digamos la infraestructura el urbanismo no sé no tengo el dato exacto no sé qué cifra maneja usted ahí presidente pero esa casa está alrededor de 150 millones la casa 140 millones tengo aquí esa es la cifra 140 millones punto uno sí ok eso es lo que cuesta construir la vivienda en dólares son en dólares son 70 mil aproximadamente en Brasil cuánto estará el costo de construir una vivienda tienes tú alguna cifra ahí más o menos de este tipo más o menos de 50 mil pero claro que 50 mil dólares 30 mil dólares con dos baños 30 mil dólares fíjate ve mucho mucho más bajo en Cuba Fidel me estaba diciendo Chávez pero porque a usted le sale tan caro una vivienda me preguntó hace como dos o tres años él estaba sacando cuenta claro claro me dijo Fidel ah pero que ustedes tienen el cemento más caro del mundo el cemento que hacían aquí estas privadas nos los vendían carísimo y además después vienen las cadenas especulativas de los intermediarios que encarecen todo cemento cabilla y resulta que los recursos naturales son del pueblo por eso ahora yo tengo la certeza Carrizales Diosdado y todo ¿no? que con la nacionalización de la siderúrgica de los de la cementera la recuperación de las minas de arena y de piedra que casi todos los gobernadores y alcaldes se las habían entregado en concesión a sectores privados y entonces agarran ¿qué cuesta sacar arena de la orilla en río? nada pues ni siquiera es con una pala es una máquina y le pagan salario mínimo al maquinista y un camión más nada cuesta sacar arena y después van y venden un camión no sé en cuánto Dios mío que locura hay que quitarle el carácter de mercancía a todo lo que son materiales de construcción Carrizales yo creo que tú me estudies te lo ruego te lo pido te lo ordeno con el equipo estratégico así como los alimentos son material estratégico y lo hemos declarado ¿verdad? bienes de consumo que son estratégicos sensibles igual estoy decidido a declarar a través de una medida de un decreto lo que sea todo lo que tenga que ver con la construcción de vivienda es algo estratégico 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 porque no sale si mueve demasiado caro donde aquí gastamos para hacer una vivienda en Brasil hacen dos ¿eh? hay que ver cómo hacen los brasileños hay que estudiar la estructura de costo dime por favor señor Simón ya fue mucho más caro en el pasado pero ¿qué pasó? Kaiser tiene un equipo que trabaja para el gobierno junto a los constructores que dice cuáles son los elementos para bajar los precios de las viviendas de los departamentos que examina que estudia que dice cómo conseguir más barato y acá en Venezuela como ustedes ahora tienen la siderúrgica tienen la cementera eso todo va a funcionar entonces ese tipo de trabajo es un trabajo muy importante usted ha preguntado también antes la cuestión de por qué técnico social los técnicos sociales son aquellos que trabajan junto con la gente porque cuando una gente por ejemplo va a tener una vivienda nueva cuando la gente va a tener que salir por un tiempo hasta que se recondicione su vivienda hay una serie de problemas y hay una serie de cuestiones que se tienen que trabajar no es sacar nada de la fuerza no es eso que hacemos en Brasil conversamos preguntamos cuál es la aspiración de la gente a esa nueva comunidad preguntamos cómo esa gente puede ser productiva en una nueva comunidad y esa experiencia que encontramos acá también en Venezuela varios técnicos que trabajan con esa matriz es lo que queremos pasar para ustedes y trabajar junto con ustedes me gustaría también mencionar presidente que mañana está logando acá a Caracas el presidente del instituto de planificación económica aplicada de Brasil este instituto es un instituto muy importante y el economista Marcio Porschman que es su presidente viene acá con la intención de abrir una oficina en Caracas él ha trabajado mucho con las políticas sociales del gobierno Lula él ha trabajado también mucho con la parte de planificación económica este instituto es un instituto antiguo que ha formado muchos cuadros del gobierno en Brasil pero que hoy trabaja con una visión social y la idea es que pueda también ayudar acá si es el interés de Venezuela también toda la parte social y la parte económica del gobierno gracias embajador yo lamentablemente mañana no estoy aquí pero le dejo a Carrizales la misión de atender al visitante él es asesor es director de una oficina el presidente del instituto de planificación económica de Brasil correcto se va mañana mismo se va el martes el martes final del tiempo ojalá tenga tiempo de verlo el martes aunque el martes viene la presidenta argentina mañana lunes debe llegar por la noche la presidenta argentina desde ya estamos de fiesta por la visita de esta gran dama latinoamericana de esta lideresa seronista que es la presidenta y compañera Cristina Fernández de Kirchner y en dos semanas llega Lula ese gran compañero esa es la UNASUR que queremos pero no queremos bases yanquis aquí ¿para qué? ¿para qué? bases yanquis del pasado siglo XX quedó atrás la guerra fría quedó atrás bueno entonces fíjate Dios dado 140 mil bolívares la vivienda claro fíjate yo yo digo lo siguiente también yo era contrario al comienzo del gobierno a aquella propuesta que una vez creo que fue Julio Monte me trajo Reyes Reyes cuando era ministro de infraestructura al comienzo la llamada vivienda progresiva pero creo que es válido es válido es decir no todas las viviendas no todos los apartamentos requieren tener tres habitaciones y dos baños a veces le ponemos hasta tres baños ¿eh? no podemos hacer viviendas de dos habitaciones un baño una pareja por ejemplo recién casada ¿no? ¿para qué va a necesitar una vivienda de tres habitaciones dos baños hay que revisar también a veces los acabados a veces se nos pasa la mano a veces se nos pasa la mano hay que bajar los costos pues hay que hacer un esfuerzo sin que baje la calidad de la vivienda pero a veces yo he visto las viviendas que parecieran un lujo algunas cosas un lujo así como los estadios aquellos que hicimos para el mundial de fútbol ¿eh? para la copa américa perdón no perdemos la esperanza de un mundial y además que la final sea contra Brasil y ganarle un a cero a Brasil no perdemos la esperanza no perdemos la esperanza mientras tanto les ganamos el softball oye las muchachas de Brasil yo había hecho un plan pero no me funcionó yo quería llevarme a Marcurelio García para el juego Brasil que hubo el día que él estaba aquí pero se me complicó la agenda y yo tenía la pierna además con mucho dolor tenía que tomarme un calmante porque la lesión fue fuerte casi a punto de desgarre pero gracias a Dios no llegó a desgarre por robarle la tercera base a la guardia entonces me falló el plan yo quería ir a ver el juego de las muchachas de Brasil que jugaron contra quien fue ese día contra México creo que contra México porque es muy bueno que Brasil esté ya jugando el softball pero no pudimos bueno mientras tanto le ganamos el softball mientras llega el día del fútbol entonces los estadios que hicimos aquí nosotros para la Copa América hicimos 8 estadios 9 entonces me dijo el presidente de la Copa que vino y los vio me dijo mira presidente oye el tremendo estadio pero le voy a decir algo yo no vi estadio como estos en ninguna Copa América y los hicimos además día y noche trabajando día y noche además muy emocionado porque primera vez que aquí se hacía una Copa América pero me dijo en algunas partes se les pasó la mano hay mucho lujo los acabados los baños no sé qué más entonces eso aquí es una mentalidad una mentalidad es una tendencia más bien ojo con eso pues ojo con eso sin bajar la calidad de la vivienda pero es que necesitamos bajar los costos esto es alto 140 millones 140 mil bolívares 70 mil dólares Fidel me dijo mira Chávez aquí hacemos una vivienda nosotros digna para el pueblo con 10 mil dólares a lo mejor no llegamos a 10 mil dólares pero si hay que buscar cómo bajar eso hay que hacer un esfuerzo y grande analizar bien todos los componentes desde la A hasta la Z y los métodos los métodos bien ahora fíjate que ocurre también te iba a preguntar Catiusca cuánto tú vas a pagar esto es importante porque una familia del pueblo no puede pagar esto entonces hicimos una ley de subsidio la ley de política habitacional Catiusca cuánto de esos 140 mil bolívares tú vas a pagar dime adelante presidente bueno vamos a pagar 75 bolívares mensual con un subsidio de 4.5 eso lo que en 30 años nos lo dieron en los cursos en los talleres que nos han ido implementando esa es la información que en presidente esto no estaba pautado en lo que van los muchachos en la televisión ahorita tenemos una pequeña problemática aquí en el urbanismo a ver qué alcance usted tendría de ayudarnos nosotros tenemos toda la conciencia de que usted pueda o no pueda esta organización no tiene colocado la cerca perimetral y en el poco tiempo que estamos aquí habitando hemos tenido unos inconvenientes por medio también de la cerca perimetral con la inseguridad y la cantidad de niños que tenemos aquí entonces en qué usted tendría sus manos para ayudarnos adelante comandante IGC bien Catiusca bueno solo le pido al gobernador que está allá no no sé qué alcalde qué municipio es ese Diosdado Maturín ahí está el alcalde es nuestro también el alcalde el gobernador se lo toca a ustedes no si hiciera falta una ayuda del ministerio Diosdado bueno encárguense hacer un estudio de la zona pero bueno vamos a ayudarlo vamos a ayudarlo hasta donde podamos hasta donde podamos estudien y me dan ustedes la solución Catiusca cuenten con nuestro apoyo ahora fíjense de repente es una obra que pudiera hacer el consejo comunal la misma comunidad ahora Catiusca Diosdado cuánto estas personas van a pagar de 140 mil bolívares cuánto ellos pagan en total fíjense ahí hay un depende del nivel de cada uno de ellos pero en el caso de Catiusca ella va a pagar 75 bolívares mensuales ella habló de 4,5 pero sea el interés el interés de la vivienda a 30 años y ella debe estar pagando de esa casa aproximadamente 55 mil bolívares debería ser en 30 años unas módicas cuotas menos del 30% del ingreso familiar eso está en la ley sí señor en la ley ahora lo que sí es importante es que tiene que pagar sí tiene que pagar tú estás actualizando todo eso sí señor todos los urbanismos nuevos que estamos entregando ya las personas no pero los viejos y los viejos tenemos el piloto de 30 mil viviendas es que nosotros no a menos que sea un caso especial como los ha habido le donamos la vivienda pero eso no puede ser la política del gobierno mira yo le voy a decir yo tengo compañeros militares que trabajan conmigo en el palacio ustedes lo saben que recibieron vivienda que son profesionales ya se casaron hace 4 y 5 años y no les han cobrado y ellos quieren pagar ¿cómo va a ser el arreglo de ese problema yo le pasé hace aproximadamente un mes una propuesta de un plan piloto para comenzar a cobrar a 55 mil viviendas que ya tienen toda la permisología de tierra donde está ubicado el urbanismo ya nosotros estamos cobrando a 30 mil de ellos que los hemos ido a visitar hemos hecho levantamiento de la información porque aquí ha ocurrido que a muchos se le entregó la vivienda y la vendieron en el camino o tienen gente alquilada y es una perversión precisamente del capitalismo bueno pero ven acá espérate ese es el otro punto que yo tengo anotado aquí lo anoté si por ejemplo Catiusca alquila la vivienda la vivienda la recupera el Estado eso no es para alquilar eso no es para alquilarla entonces tiene que hacer el favor sea quien sea porque entonces tú lo has dicho Diosdado la degeneración pero no podemos permitirla es correcto una familia que recibe aquí un apartamento bueno es para la familia no es para que a los dos meses la alquile cobrando un realero y entonces paga o no paga nada o paga una cuota de 70 bolívares y viene y cobra 500 bolívares por el apartamento no eso se llama fraude fraude y entonces se le quita el apartamento se le quita se le aplica la ley pues mucho menos venderlo Catiusca por ejemplo no puede vender esa casa ¿qué medidas ustedes han tomado para frenar eso Diosdado? fíjense nosotros con el ministro Tarek el Alzheimer hemos hecho un trabajo para que ninguna notaría ni registro autentique documentos de venta de viviendas entregadas por el gobierno porque son viviendas de interés social consideramos que son viviendas de propiedad familiar donde no puede alguien de repente vender la casa porque inmediatamente que la vende el presidente vuelven otra vez a dar la vuelta en el ministerio o en los organismos del estado para que la entregue de una nueva vivienda nosotros tenemos prohibida la venta de cualquier vivienda inclusive la debo firmar yo en casos por ejemplo que he firmado alguna si me disculpa de alguien que tiene problemas de hipertensión que se le entregó una casa en un sitio de mucho calor y necesitamos venderla se la compra el ministerio y le buscamos a esa persona entregarle una vivienda donde sea un clino más fresco pero la estoy firmando yo mismo cualquier venta que se vaya a hacer de una vivienda de propiedad de este tipo que nosotros hemos venido a entregar fíjate en el documento mismo mismo como dicen de entrega de la vivienda debe aparecer ahí una cláusula esta vivienda se entrega para propiedad de la familia este Chávez Colmenares si en esta familia llegara a alquilar o a vender sin autorización del ente que la entrega perderá el derecho de inmediato tiene que estar escrito lo están haciendo hay una modificación a la ley que hay que hacerle para dejarlo en los contratos para que eso quede así en los contratos sin embargo todas las charlas que le damos a ellos y seguramente Catuja puede decirle le hemos dicho que está prohibida la venta de las casas de cualquier bien que esté entregando el Estado no basta con la charla eso no basta la charla es necesaria pero no es suficiente si hay una modificación a la ley que hay que hacer bueno ya cuando la vamos a hacer es urgente eso es urgente porque hay gente que vive de eso compadre hay mafia mira hay capitalistas que dicen bueno está bien yo que soy rico vengo y busco la manera de que además nosotros no estamos cobrando ni siquiera cuota inicial ¿verdad? Diosdado ¿verdad? en muchos casos no se cobra cuota inicial presidente en la mayoría de los casos la gente se le entrega su vivienda sin ningún costo solo se cobra cuota inicial cuando es convenio con una por la vía de la empresa privada con los recursos del ministerio bueno suponte que yo soy un ricachón y agarro no se cuantos millones y se los digo se los doy a esta persona a esta y a esta para que den su cuota inicial ¿verdad? ok esas personas reciben la vivienda y vengo yo y se las compro se las compro bien baratas les doy dinero como aquellos no han pagado nada están ganando un dinero sin esfuerzo alguno y vengo yo y tengo ahora 10 casas 20 casas y ahora las voy a revender y las cobro por allá por las nubes y además las personas que se prestan para eso como tú mismo lo dices a veces van a buscar otra casa para que le den otra si no hay un registro bien bien hecho y no hay un seguimiento y sobre todo una cultura en el pueblo eso hay que denunciarlo el que vea eso tiene que denunciarlo nadie puede quedarse callado eso es corrupción eso es fraude eso es fraude no debe ocurrir porque si no nunca terminamos cuando vamos a terminar de solucionar este problema ¿no? eso es como que tú le te ¿cómo se llama? haciendo una transfusión de sangre a alguien porque está grave perdió mucha sangre pero sigue botando sangre por otro lado no Dios mío que vamos a seguir perdiendo tiempo ajá dime sí presidente eso que usted está hablando que los mismos vecinos denuncian tenemos casos en Vargas que se entregaron hace unos 3 o 4 años y los mismos vecinos están denunciando de gente que solo va los fines de semana al apartamento que le entregaron en Vargas el resto de la semana no viven allí pues eso hay que recuperarlo para dárselo a los verdaderos necesitados que hay muchos allá en Vargas allá en un rancho allá en una casetabla bueno y ahí es cuando tenemos que trabajar intensamente con bueno la inteligencia popular pero el pueblo debe tener no canales para informar al gobierno a los alcaldes a los gobernadores a los ministros a los medios de comunicación del pueblo bueno hay que luchar contra todo eso porque es la vieja cultura capitalista el capitalismo eso no perdona eso es un veneno mortal un veneno mortal en el medio del capitalismo es imposible que se solucione ningún problema y si tú lo arreglas y crees que lo arreglaste pero el modelo sigue por debajo por debajo carcomiendo carcomiendo pasa poco tiempo para que se hunda de nuevo lo que tú creías solucionado no es que el mecanismo es un monstruo el capitalismo es un monstruo es como una gran amiba una cosa de esas es un mecanismo metabólico de control social hay que luchar contra el capitalismo como el que lucha contra mil demonios que están hasta por dentro de uno mismo y hay que saber reconocerlo bueno muy bien Catiusca ya sabe que no puede vender esa casa ni alquilarla a menos que tenga un problema grave que lo justifique y en ese caso se le asignaría en otro lugar vamos a felicitarlo pues allá en Monagas al gobernador a Dominga a todos los coordinadores Catiusca y a toda la familia vamos a despedirnos de ustedes y les voy a dar el pase para que nos despidan con alguna panorámica del conjunto de viviendas que estamos entregando adelante Presidente de Gracia aquí tuvimos una pequeña conversación mientras usted estaba también conversando con su gabinete el presente gobernador aquí y el alcalde de aquí del estado Monaga le hicieron la propuesta a la viceministra para que ella se dirija a Caracas y también presente allá ellos dicen que pueden poner la mitad del presupuesto para el cercado perimetral y el ministerio pondría la otra mitad entonces nosotros ya seríamos cuestión de que ustedes allá en Caracas nos mandaran una respuesta con la viceministra a la gobernación y alcaldía y ella se dirigiría a nosotros como consejo comunal y la organización que tenemos conjuntamente con ellos socioproductivo aquí también tenemos a mi lado otro adjudicatario de este urbanismo que se llama el señor Richard Aníbal que él le va a hablar y enfocar un poco más sobre el proyecto socioproductivo Buenas tardes señor presidente desde los jardines de Bakedonia Parroquia El Corozo municipio Maturín del estado Monaga le enviamos un fuerte abrazo a un revolucionario y combativo presidente y también a nuestro ministro Eduardo Cabello tenemos un proyecto socioproductivo que tiene como nombre José Leonardo Chirino ese proceso proyecto socioproductivo es una propuesta que le hemos hecho al ministerio para las comunas ¿verdad? que va a ser integrado por un taller de carpintería herrería y construcción para poder nosotros ambientar y ayudar a resolver nuestros problemas tenemos ese taller va a generar 45 empleos directos y va a beneficiar tanto a las familias del jardín de Bacaronia como las áreas yacentes adelante comandante presidente bien bueno muchas gracias con ese pase nos despedimos porque ya son las 6 de la tarde gracias compañeros un aplauso pues gracias por tu explicación el proyecto socioproductivo muchísimas gracias espero visitarlo algún día por allá por jardines de Makedonia Diosdado hagan el estudio del tema de la cerca perimétrica y el proyecto socioproductivo debe ser parte integral necesaria de todo proyecto de vivienda de todo proyecto de vivienda como ya ellos lo tienen allí pequeñas granjas pequeñas zonas productivas para siembra pequeñas industrias procesadoras de alimentos fábricas de ropa procesamiento textil pues procesamiento de la madera de todo eso hay que inventarlo es el socialismo la comuna tiene que ser bueno la vivienda el tema de la salud el tema de la educación la producción el trabajo productivo bien como les dije en este conjunto de edificios de apartamentos en total ¿cuántos son Diosdado? aquí 998 presidente 998 porque no hicieron dos más para llegar a mil bueno 998 apartamentos una parte ya dijimos que ha comenzado a funcionar como vivienda de tránsito 556 y el resto 556 para tránsito ¿verdad? sí señor sí entonces tendríamos 8 menos 6 2 442 sí señor 442 para 442 viviendas para los militares que también necesitan igual que el pueblo las familias militares una parte de ese conjunto para la familia militar será vivienda en guarnición y otra parte ¿no? a ver sí 250 de esos apartamentos para vivienda en guarnición duran 242 para vivienda en guarnición y 200 para adjudicación de vivienda fija 200 vivienda fija y 242 vivienda en guarnición correcto esto va a solucionar problemas para muchos oficiales eh suboficiales subfamiliares que bonito mira cancha deportiva tiene escuela ¿verdad? tiene el colegio ¿no? ya está construido la guardería y el preescolar y el liceo el colegio va aquí al lado se está construyendo van a comenzar a construir el colegio el tema de la salud bueno tenemos aquí cerca en el fuerte tenemos el CDI que está en la policía militar y el hospitalito y no no lo estamos contemplando en primera instancia bien pero hay que hay que hacer un estimado de la carga poblacional y las necesidades ¿no? ahora bien por eso hay que ir a todos los detalles ahora bien el tema de la vivienda que se va a entregar como propiedad a los compañeros de la fuerza armada lleva las mismas condiciones no pueden venderla no pueden venderla ni alquilarla no pueden porque si no esa va a ser la tendencia ¿no? ¿qué es la cultura? la maldita cultura capitalista por allá un oficial yo le dije bueno ven acá llámenlo compró un carro del centauro bien barato y después quería venderlo al doble a otro oficial no, no, no ya va ya va eso no es para convertirlo en mercancía y entonces enriquecerse no debe permitirse no puede ser en eso hay que ser estricto con todo la ley por igual a menos que haya ya lo hemos dicho alguna razón de fuerza mayor de fuerza mayor bueno entonces el alférez perdón aquí hay un grupo de oficiales que va a recibir Rafael Moreno Palomo ¿qué grado tiene usted Moreno Palomo? Morena Alférez de Navío ajá Ferenavío tiene dos hijos me dice sí señor ¿a qué edad tiene usted? 30 años mi comandante jefe 30 años bueno ¿y dónde está viviendo hasta ahora? me encuentro en este momento en la unidad en el hospital naval doctor Raúl Pardo en Catilamara pero viviendo la familia está viviendo ¿dónde? Maracaibo Maracaibo su esposa y dos hijos sí señor ¿vinieron? ¿están aquí? negativo ¿cuándo se mudan? bueno en la brega posible mi comandante jefe ¿estoy viviendo en guarnición? desconozco a uno ¿ah? este grupo que usted va a entregar hoy es a comunicación pero ¿cómo va a ser que él no sepa? yo le estoy preguntando y él no sabe ¿cómo no va a saber? estos son los errores por falta de comunicación que yo estoy obligado a la autocrítica yo he obligado a que nos critiquemos yo le pregunto a Moreno y él no sabe ¿cómo no va a saber? si va a recibir la vivienda ahí es donde los equipos de trabajo deben ser muy eficientes hacer las reuniones con la gente explicarles responder las preguntas ¿eh? vamos a ver ¿dónde está el sargento técnico de primera? Edgar Escalona está aquí Escalona de la aviación afirmativo de la aviación usted tiene está casado tiene dos hijos cierto mi comandante ¿dónde está la familia? Maracay Estadaragua en Maracay viven allá alquilado en Estadaragua alquilado y usted quiere comprar casa aquí en Caracas afirmativo mi comandante jefe si usted y su esposa quieren asentarse aquí cierto mi comandante jefe yo trabajo en la comandante ahora fíjate por ejemplo si a él lo cambian mañana porque los militares bueno nos cambian de aquí para allá lo cambian para Ciudad Bolívar es una es una causa mayor y él se quiere ir para allá llevarse su esposa sus hijos ¿eh? a una causa él puede entonces alquilar aquí ¿ve? sin perder el derecho de propiedad para alquilar allá también con lo que aquí le paguen él paga allá y sigue pagando la vivienda eso sería una razón de fuerza mayor el subteniente de la guardia bolivariana Manuela Ponte Caría ¿tú tienes cuántos hijos? son cuatro mi comandante cuatro hijos cierto mi comandante le ha rendido la batalla y la mujer ¿dónde está? la tengo aquí mi comandante jefe tú eres subteniente ¿qué antigüedad tienes tú? yo fui asimilado el 27 de diciembre tengo 20 años en la guardia nacional pero fuiste asimilado hace poco hace poco mi comandante y que además de la profesión militar que tienes ahora ¿qué profesión tienes tú originaria? soy abogado mi comandante jefe abogado ¿te asimilaron a subteniente? cierto mi comandante jefe aponte ¿y tú con tantos años no tienes casa propia? eh negativo mi comandante jefe ¿dónde vive la familia? está en Pinto Salinas ahorita ¿viven que alquilado? alquilado mi comandante ¿tú eres de dónde? de Ciudad Bolívar ¿y tu mujer? tu señora está aquí en Ciudad Bolívar ¿está allá en Ciudad Bolívar? no, no, aquí, perdón aquí en Pinto Salinas correcto viven allá ¿y los cuatro muchachos? los tengo todos aquí que Dios los bendiga pues ¿van a tener cuatro más? no, no le ha rendido que Dios los bendiga pues y el sargento mayor de la guardia Raúl Sangroni ¿qué está Sangroni? para esto se salimos muertes venceremos usted se casó hace cuánto ya tiene un hijo cinco años casado el comandante ¿y dónde están viviendo ahorita? okumar el tuy ¿alquilado? vivo con mi suegro y mi suegro ah, con los suegros a mucha gente no le gusta vivir con el suegro o la suegra ¿verdad? a casi nadie no porque los suegros sean malos sino la intimidad de la familia dígame la canción del cubier la necesidad la necesidad claro, estoy seguro que usted tiene una familia muy buena ¿no? pero cosa de uno todo el mundo quiere tener su casa ¿verdad? es natural bueno, así que ustedes van a recibir y ustedes quieren tener casa aquí cierto, mi comandante aquí en Caracas cierto, mi comandante uno de estos apartamentos ya los vieron cierto, no lo he visto todavía pero en nombre de ellos bueno, todo el que salga bien y su señora está aquí, mi comandante vino sí ¿dónde está? ¿y el niño? lo tengo aquí afuera, mi comandante me dieron que nada más los invitados ay, Dios mío la pura verdad mi comandante no, la pura verdad es un error un grave error miren yo les digo son errores imperdonables imperdonables si uno tiene que ser en primer lugar es humano humano casa militar el general que ha llegado que tiene mucha experiencia conmigo porque fue mi edecán cuando era teniente coronel hace 10 años y ha llegado con nuevo ímpetu ¿eh? reyes, reyes que ustedes son muy humanos los coordinadores edecanes, coordinadores bueno, y todos los que tienen encargados ¿cómo va a ser posible? ¿cómo va a ser? ¿verdad que es imposible? bueno, no es imposible ocurre ocurre ¿qué pensará la señora? el niño ¿pero cómo van a estar afuera? a mí me da dolor ¿sabes? dolor me duele aquí ¿por qué uno tiene que ser en primer lugar? humano 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 yo no voy a preguntar aquí quién dio esa orden quién tomó pero voy a preguntar más tarde voy a ver quién 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 tiene la cara es más es más al terminar el programa yo salgo de aquí directo a Maiketía porque salimos a a Quito ya estoy un poco retardado hay que llegar temprano allá a verme con Evo unas reuniones esta noche Lula llegará mañana seguro temprano porque tenemos reunión temprano de la UNASUR y después la toma de posesión de Correa y después un acto de un estadio y regresar mañana mismo porque Cristina llega mañana Cristina va a estar mañana allá en Ecuador y viene para acá después pero como uno hacía en los cuarteles cuando yo era comandante por allá y ocurría algo decía bueno voy a almorzar cuando yo regrese debe estar aquí en mi oficina esperándome el responsable sin que uno tenga que buscarlo entonces yo espero que el responsable de esto no que aflora porque aquí aquí no se oculta nada ni vamos a afloran las cosas los errores fallas que hay que irlas corrigiendo yo espero que antes de montarme en el avión yo tenga el responsable que el mismo se presente para verle los ojos y la cara a ver a ver de donde de que corazón sale una orden como esa donde está la familia de ustedes de los que van a recibir la vivienda ustedes también tienen la familia allá afuera la tuya está donde a ver el micrófono compadre se encuentra en la casa en la casa los tuyos están en la casa afirmativo ajá y los tuyos están en la casa y los tuyos están afuera cierto mi comandante es que bueno él cumplió con una obligación yo le estoy haciendo una pregunta no puede mentirme no es que vayas después a decirle mira que por qué pusiste la piedra no sé qué más la verdad la verdad vaya búsquelo compadre hágame el favor vaya búsquelo vaya García Bravo vaya usted mismo general vaya con él vaya a buscar a la señora y al niño bueno son detalles pero son detalles de mucha importancia mucha importancia mucha importancia bueno muy bien tres de vivienda ahí también ya hicimos este pase allá donde comenzamos a las dos y media de la tarde a tumbar los ranchos con una máquina cómo irá eso ya está oscuro será que siguen trabajando allá Diosdado y además hay un terraplén ya no ahí hay un sitio donde la idea es colocar la piedra fundacional de 320 apartamentos que se van a construir parecidos a esto también parecidos a esto sí señor pero no exactamente en el lugar no en el lugar en una terraza que está en la parte superior de donde está que no pudimos verla no la vimos pero hay un pase para allá hay gente allá estará listo el pase esperamos un minuto esperamos un minuto solo para mostrar el sitio donde vamos a comenzar hoy mismo ¿no? sí y ahí está también el campamento de Turmerito a construir en una terraza los edificios donde van a ir a vivir las familias que hoy se mudaron para acá ¿verdad? es correcto y uno de otro sector de ahí mismo de la zona porque en ese en esa pendiente donde estaban esos ranchos que empezamos hoy a derribar ahí no se puede construir sí, ahí vamos a construir el tipo de este de las edificaciones en pendientes de este tipo muéstramela ahí compadre allá la muéstramela aquí ve la cámara allá en la maqueta ya está ahí que es el tipo de edificio que yo vi una vez en Río Janeiro ¿no? y que en Brasil están construyendo a través de Caixa especialmente hecho para pendientes diseñado para diseñado diseñado para pendientes ¿eh? y queda un espacio me imagino que así era la casa de Fidel cuando era niño porque él decía que debajo estaban las vacas las vacas hacían por allá y las gallinas allá en Virán donde nació Fidel ¿eh? ahí el apoyo de la Caixa presidente ha sido fundamental para nosotros con su experiencia claro ya tienen un camino andado un trecho andado y lo que se ha dicho del trabajo social Diosdado es vital el trabajo social porque como dijo dijeron ustedes no se puede obligar a nadie lo dijo el embajador no se trata de obligar a nadie allá salió la señora con la familia preocupado porque tienen allá ellos tienen un taller bueno nosotros no podemos atropellar a esa familia no 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 venga acá vamos a sentarnos ese taller si el taller es propio es de ellos bueno el taller puede seguir existiendo ahí ¿por qué no? se trata de reordenar no es que vamos a pasar una palanadora y vamos a convertir eso en un terraplén donde va a construirse un conjunto totalmente nuevo ¿verdad? esa no es la idea pero por eso hay que ir al detalle al detalle por ahí pasa el río que viene muy contaminado hay que hablar con Yubirí porque hay que limpiar ese río hay que montar colocar las máquinas ¿cómo se llama? las plantas de de tratamiento de agua servida y que caigan esas aguas al río y aquelito tiene una deuda el guaire el guaire ahora la tiene la tiene Yubirí del saneamiento del guaire y de este río también el valle que le cae al guaire por allá cerca del estadio creo de la ciudad universitaria bueno estará listo el pase a Turmerito todavía entonces mientras tanto digo lo siguiente bueno Carrizales tú le entregas un acto que tú vas a hacer luego a los militares pero yo quiero que ellos primero vean el apartamento lo vean con la familia con la familia y que sabes tú si después viene la señora de alguno de ellos y no le gusta ¿eh? ¿cómo se le va a imponer? tiene que venir ¿verdad? ¿no o no? no importa los que hemos estado casados sabemos los que son nuevos casados no se equivoquen hay unos que son nuevos casados no, no importa ¿ese le va a gustar? ay compadre más de una vez uno llegó a la casa con una vida tremendo y después viene la mujer a mí no me gusta pues ve preparándote para que te mude de ahí porque en la casa la que manda es la mujer al final ¿o no? claro las que mandan son las mujeres en el mundo ¡vivan las mujeres! hay un dicho inglés que dice si tu mujer te pide que te tires por la ventana ve mudándote a la planta baja porque te vas porque te vas a tirar por la ventana algún día compadre convéncete entonces es bueno que venga la familia a ver los apartamentos claro por distintas razones distintas razones entonces tómense más tiempo reúnanse que vengan vean y tu en un acto especial les entrega el documento la llave hacen una fiestecita aquí infantil pero bueno que triste que yo le vaya a entregar un apartamento el documento la llave al alfere o al subteniente y no vino la señora porque no pudo no tuvo tiempo a lo mejor no hubo tiempo ¿verdad? entonces preparemos con más tiempo un acto bonito de familia le pones una musiquita a los muchachitos corriendo y que venga la mayoría de los que van a recibir los apartamentos que en este caso es para propiedad ¿verdad? propiedad también los viviendas en guarnición hay muchos oficiales suboficiales que trabajan aquí que no tienen vivienda viven arrimados por allí bueno que se vayan mudando de una vez y me les dan un crédito en el ICSA para que compren la neverita para que compren la cama para que compren la cama de los niños porque muchos no tienen no tienen un crédito barato ¿eh? bueno entonces ese acto queda pendiente pero de todos modos hoy arranca el proceso de entrega de los apartamentos a los militares compañeros militares y las familias que se mudan para acá en tránsito en tránsito me regalaron ayer lo voy a mostrar rápidamente este buen libro mira anoche le eché una ojeada y leí unas páginas el poco tiempo que me quedó anoche Jaime Duzán del Polo Democrático Alternativo de Colombia la izquierda colombiana la izquierda colombiana vino también con él Carlos Bula ex ministro y secretario general Jaime Duzán es senador y presidente del Polo Democrático Carlos Bula fue ministro de un gobierno anterior y fue secretario y es secretario general del Polo Democrático Alternativo PDA ellos me dieron hasta un pin del Polo yo me lo puse anoche después no sé qué se hizo Gloria Flores vieja amiga ella es miembro de la Comisión Internacional del Polo Democrático y Alexander López Maya senador del Polo el más joven senador de Colombia me trajo este libro ellos me trajeron aquí me regalaron los estatutos e ideario de unidad del Polo Democrático Alternativo el Partido Socialista Unido debe abrir buenos canales de trabajo conjunto con el Polo Democrático Alternativo tienen varios gobernadores tienen varios alcaldes senadores diputados bueno y un partido ahí está por ejemplo uno de los líderes históricos es Antonio Navarro Wolf buen amigo nuestro Gustavo Petro el alcalde de Bogotá es del Polo Democrático Alternativo Estatuto estos son los estatutos ellos van a un congreso de partidos están convocando a un congreso de partidos políticos de América Latina cuentan con nuestro apoyo y el Partido Socialista estará en ese congreso creo que es en el mes de octubre están convocando a los partidos de América Latina los partidos de izquierda por supuesto partidos de izquierda progresistas bueno ya se buscará la fecha pero en octubre los están convocando este libro de Víctor Paz Otero colombiano Bolívar de Lirio y Epopeya es una novela es una novela pero miren como comienza rapidito se los digo la primera línea de Lirio y Epopeya comienza con un Bolívar mirando el cadáver de su esposa su joven esposa él tenía 21 ella tenía 18 y se murió se le murió también se le había muerto el papá la mamá quedó huérfano se casó enamorado perdido en Bogotá allá en Madrid se vino y se le murió la esposa de 18 años y el 21 años que tragedia para Bolívar entonces comienza así el libro es muy muy bonito la escritura de Víctor Paz una lluvia antigua y triste sigue lloviendo en mi memoria y sigue cayendo sobre los techos de Caracas cuando recuerdo la tarde de ese enero en que murió Teresa contemplé su cuerpo abandonado a la materia impalpable de la muerte y supe que ella en ese instante significaba todo lo que nunca había podido comprender significaba la nada el silencio la vida y el amor percibí que ese cadáver con su lejana y fría indiferencia me negaba todo lo existente que era el vacío el insondable y oscuro vacío donde parecían haber caído todas las cosas de este mundo y donde yo mismo me encontraba como enloqueciendo como estallando y disolviéndome en un dolor que tampoco me era dado comprender y que me arrancaba de mi propio ser para arrojarme a un territorio oscuro agobiado por la sombra este escritor recoge la tragedia de Bolívar aquí dice delirio y epopeya porque la vida de Bolívar fue eso fue trágica grande inmensa pero trágica y así termina y así termina trágica las páginas finales a mi me gusta siempre antes de leer un libro ojear como comienza como termina ve mira como él muere muriendo Bolívar pensando en la Manuela y dice si ya es tiempo Manuela ya es tiempo ahora que están aquí mis generales y no estás tú para cerrar mis ojos al menos que alguien abra esa ventana para que venga y entre el ángel invisible de lo extraño ese ángel tatuado de imposible que debe soplar un poco de tiempo en mi pequeño cuerpo entumecido para que yo resucite con mis alas mojadas plegado y adolorido otra vez a la precaria finitud del ser abre esa ventana Manuela que quiero mirar todas las lluvias en la quietud de un pétalo que quiero por última vez ver los cambiantes universos unificados en el esplendor de tu mirada pues me voy Manuela hacia el otro lado del espejo pero antes de irme ven Manuela tan luego ven a poner tu silencioso rostro del lado de este instante a existir conmigo sin tiempo y sin materia más allá de la muerte al otro lado de los astros taciturnos que nos llaman deja tus huesos del lado de los vivos y ven a embriagarme de esa eternidad sin muerte ven que todo es ilusorio ven a la difusa luz de este último crepúsculo ven Manuela que es la una y siete minutos de la tarde y yo acabo de morir y estoy amándote ¡ah! ¡Viva Bolívar! ¡Viva! ¡Viva Manuela! ¡Viva! ¡Viva! y aquí estamos sus hijos nosotros no tuvieron hijos biológicos de aquel amor que fue volcánico pero nacimos nosotros ¡Viva Breu de Lima! ¡Viva! ¡Viva! el gran brasileño el gran pernambucano ¡Viva Bolívar! ¡Qué bella esa novela! ¡Y qué leérsela toda! me voy a escapar un día para la sabana y en dos o tres días yo no me puedo escapar ni dos días pero por ratito la voy a leer ya de noche con visión nocturna este pase Felicia inventó la visión nocturna en Aló Presidente Aló Presidente nocturno primera vez este el primero aunque llegamos a las siete y media de la noche perdón a las seis y media casi nocturno campamento turmerito yo había hecho el plan para eso que es esa imagen ahí aquí donde estamos mira que bonito vale ¿dónde estamos nosotros allá? ¡Uh! voy a levantar la mano a ver si me veo ahora sí mira entonces yo tenía el plan de terminar aquí e irnos para allá a manejar la máquina otra vez y poner la primera piedra pero no nos da tiempo entonces vamos a hacer un pase al campamento turmerito uno de los cinco campamentos que hoy estamos instalando cívico-militares de estudio capacitación para el trabajo y de trabajo transformación de los barrios acabar con la miseria con el rancherío miserable y a que nazcan los barrios nuevos yo digo tricolores ¿por qué digo tricolores? porque yo pido que los hagamos tricolores esos barrios amarillos, sol y rojos los techos rojos las paredes las combinamos ¿cuántos colores que tienes tú en la plaza de Venezuela? 10 millones de dólares yo no pido tanto yo pido tres nada más los techos rojos ¿ustedes no están viendo que ya cuando vayan para la guayra por ahí vean allá los barrios de la carretera vieja por aquí por este lado alguno allá están ¿verdad? el limón ¿verdad que se está poniendo tricolores el barrio? sí qué bonito se ve pero ah ¿qué me dices tú? dime tú algo rápido compañera bueno ¿qué estamos haciendo? ay disculpa ay está el micrófono viste dame café por favor bueno ahorita tenemos la encerrona en la parte del casco central del limón para empezar con los trabajos de rehabilitación de vivienda ¿qué es eso de encerrona chica? ah la encerrona mire nosotros determinamos la encerrona fue la parte por ejemplo el consejo comunal Luis Mariano Rivera tiene un límite una poligonal entonces nosotros esa poligonal la demarcamos con banderita roja ¿qué llaman? ¿eso la encerrona? eso la encerrona la fuimos marcando todita con banderita roja de modo donde va a empezar la obra de modo que cuando usted pase por allí o pase otra persona vea que ahí se está ejecutando alguna obra o un trabajo comunitario yo conocí otro tipo de encerrona ah no 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 esa no es esa fíjate una cosa ajá yo le diría a Diosdado porque yo lo vi en varias partes en Kuala Lumpur lo vi pero allá en vez de banderita es una cinta claro no sé si mejor es la banderita como ustedes digan pero allá marcaban el lugar yo lo vi marcaban el barrio pobre de muchos ranchos etcétera las villas miseria las llaman también le ponían una cinta roja así como la que pone la policía claro cuando ya la gente estaba saliendo ¿no? mientras tanto está la gente viviendo ahí pero bueno la banderita se ve bonita de la encerrona ustedes hacen la encerrona con la banderita sí se hizo la encerrona con la banderita y aparte de ¿quién inventó ese nombre la encerrona? bueno nosotros en la comunidad bueno la encerrona pues sí lo llamamos la encerrona y aparte de eso se está trabajando en otros sectores también porque no únicamente ahí en casco central ¿cuántas encerronas tienen ya? no tenemos una sola que es la que se está comenzando pero hay siete consejos comunales trabajando lo que pasa que de los siete tenemos que empezar por algún lado pero después que hacen la encerrona ¿qué viene? ah tiene otra encerrona para otro sector pero cuando hacen la encerrona es para trabajar en la encerrona exactamente ¿cuál es el trabajo que están haciendo en la encerrona? bueno mira ya se montaron las campas con los militares ya aquí están varias familias que se trajo de allá que tienen sustitución de vivienda ya están alojadas aquí en los apartamentos de aquí y entonces estamos esto empieza la semana que viene con los trabajos de rehabilitación y a estudiar los asuntos de las empotraciones de la quebrada y las canalizaciones de agua de las todas las aguas fluviales por las torrenteras entonces ya a partir de mañana ya tenemos la conformada las cuadrillas de trabajo también y ya se van a empezar a dictarle curso a los muchachos que van el instructor del INSE a darle clases ahora fíjate ¿cómo te llamas tú negra? Olivia de Galván Olivia señora Olivia mira no se olviden yo le he dicho adiós dado lo hemos hablado bastante esas viviendas que ya están consolidadas ¿no? donde no se va a hacer sustitución sino que está la vivienda y se va a quedar ahí pero que le falta el friso que ya tiene ya tiene agua tiene energía eléctrica vamos a frisar las paredes eso se va a hacer en la rehabilitación correcto y el techo el techo rojo se ve bonito ¿qué es lo que le están poniendo Ramón del techo rojo? ¿qué es lo que le están poniendo en el es un acerolí ajá es un acerolí que es muy liviano ¿verdad? es liviano ahora el techo rojo claro ese es como lo último que se hace porque lo primero es lo primero ¿verdad? la reestructuración del barrio no, a veces el techo es primero el techo ah a veces el techo es primero correcto pero luego digo yo el friso el friso y la pintura no se olviden los tres colores amarillo, azul y rojo porque cuando eso avance ustedes van a ver a Caracas como una de las ciudades más pintorescas y artísticas del mundo colores por todos lados techo rojo paredes rojas azules, amarillas combinadas con los 160 millones de la combinación del alcalde de Caracas bueno una Caracas multicolor ah no, fue PDVSA Rafael Ramírez entonces correcto a ver ¿qué dices tú compadre? rápido por favor rápido que el tiempo apremia dale buenas noches presidente ¿cómo estás compadre? adicionalmente a las obras que se van a hacer en Caracas se van a hacer también obras en los otros sectores seis sectores adicionales son obras puntuales y en Caracas se va a hacer la restauración integral pero después se tiene planteado según la viceministra Dominga Hernández ir a los otros sectores también a trabajar igualmente en el Caracas igualmente como se va a hacer en el Caracas Central de Limón nosotros estamos esperando por lo menos yo soy un consejo comunal que no es de ese sector pero tenemos la esperanza que vamos a que va a llegar todo el plan a todos los ocho a los siete sectores que están tomando este plan piloto tiene que llegar a todas partes y otra cosa adicional que le quería pedir señor presidente es que hay una muchacha que está acá en las viviendas de transición que ahorita está dando a luz y salió desde el mediodía y está dando vuelta y no ha conseguido lugar para dar a luz entonces su hermana está aquí está preocupada a ver si usted la puede ayudar con eso pero como no va a conseguir un sitio si aquí tenemos el hospitalito te das cuenta pero ese es de un detalle si estamos en el Fuerte Tiuna está un hospitalito aquí como va a andar dando vuelta por donde no entiendo son las cosas que ahora si no Diosdado Carrizales si nosotros no prevemos todo eso y los canales de contacto y comunicación ocurren estas cosas ¿dónde está esa muchacha? es urgente ¿eh? presidente primeramente gracias a Dios y a todo lo que en este momento se está haciendo pero en este momento mi hermana se encuentra leteando por los hospitales la acaban de traer están ahorita en este momento en el apartamento y está sangrando demasiado en el hospital militar no las devolvieron en el hospital de los Magallanes no las quisieron tampoco atender porque no hay anestesia entonces le pido que por favor acaten de verdad y que para que mi hermana pueda dar a luz ella tiene placenta previa ¿dónde está el médico mío? que anda conmigo compadre vaya usted mismo vaya a general García Bravo encárguese al hospitalito llevar a la señora inmediatamente vaya con el médico vaya con la hermana ahora yo pido a la fiscal general de la república que designe por favor se lo ruego como jefe de estado un fiscal especial para evaluar este caso y por extensión bueno todo lo que está digamos en torno a este caso eso no puede seguir ocurriendo ¿dónde está el ministro de salud este Carrizales? llámelo que se presente aquí de inmediato que se presente aquí de inmediato esto no puede perdón me entró una mosquita aquí no puede ocurrir ¿cómo va a ocurrir esto? bueno Jacqueline el alcalde le ruego que se incorpore con un fiscal a investigar esto y a establecer responsabilidades ay si esa señora se muere se le muere el niño ¿cuántos casos más habrá? la revolución necesita eficiencia o muere o muere o muere o muere o muere o muere uno pudiera decir incluso como Raúl Castro lo dijo hace poco Raúl lo dijo en vez de patria o muerte ¿cómo fue que dijo Raúl? ahorro o muerte dijo Raúl Castro no, no, yo puedo decir eficiencia carrizales o muerte eficiencia Jacqueline o muerte Jorge Rodríguez ¿cómo va a ser posible que estas cosas sigan pasando? no hay excusa de ningún tipo no hay excusa de ningún tipo no hay excusa me da mucho dolor ¿eh? me da mucho dolor que estas cosas sigan ocurriendo a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho de todos los recursos que hemos inyectado para el tema de la salud de todo lo que es barrio adentro ven aquí en Fuerte Tío incluso hay un centro diagnóstico integral y aquí en el valle hay CDI ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? es grave esto es muy grave por eso quiero investigaciones una investigación que pido apoyo a la fiscalía y Ramón Carrizales que se me presente todo un estudio y quiénes son los responsables de esto responsabilidades responsabilidades porque está en juego la vida la vida de una madre de un niño que van a ser y cuántas más este es un caso eficiencia o muerte para la revolución bolivariana para los gobiernos bolivarianos bueno yo me tengo que ir lamentablemente a cumplir con mi obligación en Quito no hay más tiempo por favor perdónenme bueno un minuto compañeras sí por favor ustedes son gracias a las compañeras del limón y los compañeros y gracias a la denuncia epa mira llegó la familia Ingrid Carina la esposa de Sangroni Flores ¿dónde están? hola ¿cómo están ustedes? mira que ¿cómo están muchachos? ¿y los niños? ¿ah? no están ¿dónde están los niños? ¿tienen uno? ¿qué edad tienen? ¿qué edad tienen? dos años y ocho menos ¿tú de dónde eres? de los valleros ¿y tú? de los valleros ¿de qué parte? ¿de qué pueblo? okumare son los dos ¿cuándo se casaron? cinco años cinco años ¿y el niño tiene cuánto? dos años ¿varón? sí varón bueno y la hembra ¿qué pasa con la hembrita pues? están en eso ¿están en eso? bueno ahora aquí con el apartamento ¿ya tuviste los apartamentos? para nada ¿y entonces cómo le va? ¿verdad que tienes que verlo? claro claro ¿cómo no lo va a ver? ella es la que manda en tu casa ¿quién manda en la casa? la mujer tú manda en el cuartel en el cuartel manda tú pero allá en la casa manda ella ¿verdad? entonces bueno ya yo le instrucciones que primero vean los apartamentos ¿ve? y bueno y todo el sistema el mecanismo de pago y todo ¿verdad? a ver si se mudan pronto ojalá les guste y se muden mira son bien bonitos son bien bonitos ¿qué te gusta? ¿planta baja o arriba? pues planta baja o lo que sea lo que sea y el niño tiene dos años ¿ya está estudiando? no el año que viene como que muy pequeño los simoncitos es de cero a seis años educación inicial ¿cuándo lo va a mandar para el simoncito? a los tres años aquí hay simoncito claro yo entiendo que la madre el niño chiquitico no lo va a soltar no tanto eso que es el primerito es el primer niño no lo quiero mandar tan pequeño y estás pegadita con el niño claro imagínate tú bueno que Dios me lo bendiga pues ¿y dónde estabas tú? ¿por qué no entraste? porque no la dejaron pasar no la dejaron pasar hasta mi hijo lo quería conocer ¿dónde está el niño pues? en Santa Rosa hasta mi hermana de Nusca ah pero estaba ahí se lo llevaron cuando lo le dice mi padrino Chávez ¿cuándo me lo vas a llevar? bueno mira García Bravo está ahí Reyes Reyes es un aló presidente pronto que vayan ellos con el niño y después que ella apruebe si es la casa que le gusta entonces yo le entrego la llave al niño en el aló presidente que viene ok vaya pues vaya hijo que Dios me lo bendiga adelante bueno Sangroni la familia Sangroni Ingrid Karina vamos a dar el pase al turmerito pues ¿quién está allá? ah perdón perdón espérate ya va ya va ya va me van a fusilar aquella allá ¿ustedes son de dónde? Sabaneta San Agustín San Agustín San Agustín del norte o del sur? del norte del norte ajá dime ¿qué pasó? ¿cómo están ustedes por allá? muy bien comandante en primer lugar un abrazo un saludo muchísimos besos de todo ese pueblo y esa parroquia parroquia combativa y aguerrida como lo dice San Agustín así mismo comandante nos pronunciamos toda la parroquia en contra de las bases gringas que nos quieren poner aquí al lado los vecinos estos este colombianos no son los colombianos no claro claro siempre es bueno aclarar el gobierno de Uribe y la élite que ha mandado todos estos años en este país que mataron a Deltan porque los colombianos son nuestros hermanos cierto no queremos nada contra Colombia siempre lo decimos cuatro millones de colombianos es el gobierno dale por favor y solidaridad con el pueblo en el pueblo hondureño también mi comandante bueno comandante nosotros allá fuimos se nos otorgó un proyecto habitacional que son 144 apartamentos allá nosotros siguiendo siempre sus instrucciones nos dimos cuenta que teníamos que avanzar y profundizar en el proceso que estamos llevando adelante y nos devanamos los sesos hasta encontrar algo porque solamente solucionar un problema puntual no nos daba la garantía de avance en la revolución y de aquí surgió este proyecto turístico cultural de la parroquia San Agustín que pudiera llegar hasta el Calvario abarcando desde Santa Rosalía Santa Teresa y el Calvario porque nosotros como usted sabe bien que conoce esta ciudad tenemos una capacidad de infraestructura instalada gigantesca y portentosa en San Agustín del Norte y el bagaje cultural humano que tenemos en el sur es grandioso también entonces si unimos eso hacemos un corredor vial unos bulevares donde podamos reencontrarnos como seres humanos como lo que quiera el socialismo y encima de eso traer traer a los turistas tanto propios como extraños usted nos enseñó a soñar yo quiero que usted sueñe conmigo y se imagine caminando por la avenida Estudio El Bus en un bulevar con posadas turísticas con cafés con ese dulcito lechosa que le manda su mamá eventualmente sueñe eso comandante para que nos ayude a realizar este sueño vamos a soñar y además bueno ya estamos soñando tu palabra es el sueño pero ahora vamos a hacerlo realidad verdad hacerlo realidad cuando comenzamos a hacer realidad el sueño ya la comenzamos mi comandante porque el capitán González montó su campamento tenemos un área de influencia que es lo que llamamos ley cerrona y en principio solamente estamos hablando de remodelación de fachadas y algunas casas pero nosotros queremos profundizar porque esa gente se va a mudar esos compatriotas que se van a mudar para esos apartamentos no nos basta que tengan allí se encierren otra vez como decía alguien al principio en cualquier solución que nosotros podamos dar sino la transformación total del hábitat y del individuo para la construcción de la patria nueva de la patria bonita y del hombre nuevo actual camarada sabe más del proyecto y él le va sabe bastante pero yo estoy nerviosa él le va bueno presidente saludo revolucionario lo único que te pido es por favor vamos a explicar rápido mira presidente pero ven acá ustedes ya comenzaron a trabajar en la realidad en el terreno bueno presidente ya está el campamento que va a iniciar la reparación y la restauración de fachadas de San Agustín este es uno de los campamentos que hoy está arrancando eso es correcto a dale si presidente mira en San Agustín la revolución presidente ha intervenido ha hecho verdaderamente un esfuerzo grande con el metro cable terraza del alba el complejo habitacional del conde pero nosotros vemos que podemos integrar más la parroquia presidente a ese corredor turístico un corredor turístico que haga una integración con un eje que existe ya un eje cultural que existe a lo largo de la avenida Bolívar que usted lo conoce arrancando la plaza de toros del museo Cruz 10 la escuela de arte de plática Cristóbal Rojas llega el Teresa Carreño la plaza de los museos allá adelante en lo que es el parque de los caobos y una estructura que existe que queremos nosotros integrar la comunidad a esa estructura que existe social y reparar acondicionar lo que es la parroquia para hacer una integración soñamos con una empresa de producción social en turismo una empresa de producción social en turismo cultural que se integre tenemos un eje hotelero que tiene que ver con el hotel Alba Caracas que tiene que ver con el hotel Anauco existe una estructura la inversión mayor está allí entonces soñamos con un proyecto turístico que arranque desde la estación del metro cable y vaya hasta allá hasta la avenida Avaral que va con visión a la comuna una comuna que sea la comuna turística la comuna cultural de Caracas bueno compadre ¿cómo te llamas tú hermano? Julio Velasco Julio mira de ese proyecto ese sueño que se está comenzando a ser realidad me habló me habló Farruko Sexto en una ocasión luego Jorge Rodríguez Jorge este es un proyecto para la alcaldía la jefatura de gobierno Jacqueline el ministerio todos juntos pues y la comunidad marcando la pauta ustedes son los que tienen que ir adelante con el apoyo nuestro ¿verdad? en recursos técnicos financieros etcétera bueno cuenten con mi apoyo ahora ¿cuándo? ¿eso arrancó ya? presidente ya arrancó nosotros tenemos allí presidente hoy el plan arranca con un barrio unas familias 34 familias a la orilla de la quebrada Catoche ya se mudaron para acá para las viviendas de transición 12 familias familias que fueron olvidadas presidente que llegaron allí que allí pudieron están viviendo en máximo riesgo si máximo riesgo al lado de la de la quebrada pero fíjate como ustedes lo han dicho eso eso apenas es el comienzo el comienzo pero hay que ir a la visión global integral que ustedes han planteado bueno vamos yo quiero Diosdado que esta visión se lleve la realidad en el trabajo y hay que apurar en el plan Caracas socialista para que tengamos todos esos corredores peatonales turísticos cafetería como tú dices paradas areperas zonas de comercio popular arañeras yo a mi se me ocurrió el otro día mira porque me trajo mi mamá unas arañas y todavía hay gente que me pregunta ¿qué es eso de araña? bueno una cosa exquisita entonces se me está ocurriendo poner una escuela de araña para que se haga porque yo no hay más nada nunca he visto en ninguna otra parte eso no sé mi abuela donde lo aprendió en Colombia en Cartagena de India un día andábamos en una cumbre presidente íbamos caminando por una calle y había una exposición ahí de ¿cómo se llama? de artesanías y dulces y cosas y yo me paro y le digo a Andrés Pastrana Pastrana las arañas dice ¿qué arañas? me dice mira las arañas y yo jamás solo mi abuela y mi madre que aprendió de mi abuela mi tía Joaquín así araña y mi cuñada Carmen la esposa de Adán ahora entonces Pastrana me dice no chicos esos son caballitos en Colombia los llaman caballitos ¿eh? bueno araña me comí como los médicos me dijeron no se las coma todas pero me comí como 10 en varios días y otras las regalé porque si no me las como todas cada vez que me paraba cada vez que me paraba de madrugada me comía una entonces dulce lechosa en forma de araña de repente ponemos una escuela ahí en San Agustín ¿eh? y le decimos a mi cuñada Carmen que venga y haga la escuela y después eso se multiplica eso es fácil yo sé hacer la araña yo puedo ser instructor de araña el arañero bueno listo arranquen ustedes adelante San Agustín del Norte San Agustín del Sur la nueva Caracas mira el pase campamento Turmelito vamos a ver le damos el pase ahora sí a Turmelito adelante buenas noches señor presidente patria socialismo o muerte ¡entendemos! además los entusiastas habitantes de Turmelito señor presidente nos acompaña representante de los consejos comunales el señor Edgar el mayor Núñez Rincón quien es el coordinador de los campamentos que van a estar por todo el país señor presidente debo informarle que los campamentos están conformados de la siguiente manera vamos a tener un área de cocina para que las personas que trabajen aquí y se formen además puedan tener alimentación diaria tenemos en el campamento una fábrica de bloques además de un área donde se puedan suministrar todos los implementos los equipos y insumos que se requieren para la rehabilitación de vivienda ya aquí en el área de Turmelito ya como lo bautizó la comunidad se realizó una encerrona o sea se designó donde va a ser la encerrona que va a ser en la parcela 52 ahí vamos a rehabilitar 47 viviendas en este inicio o arranque señor presidente es importante destacar que la escuela del constructor popular que ha seguido aquí forman o trabajan muchachos de la UNEFA quienes de manera voluntaria en el proceso de pasantía utilizan parte de su tiempo para formar a los muchachos que van a futuro también a trabajar en las construcciones de estos edificios que se van a construir aquí que van a ser 20 edificios con 320 apartamentos adelante señor presidente bien en el E. José Gregorio Alvarado viceministro de planificación del ministerio de obras públicas y viviendas ahí hay un área grande Diosdado ¿verdad? varias hectáreas ¿no? ¿ah? a ver un total de dos hectáreas allí ¿cuántas hectáreas? dos hectáreas dos hectáreas ¿qué había allí? eso antes en algún momento fue un estacionamiento de una empresa esta que vende cerveza ajá te das cuenta igual que la Coca-Cola por allá que ya ya transfirió el patio grande aquel que son como dos hectáreas también ¿eh? para construir allí no vamos a hacer edificios allí viviendas dos hectáreas allí ahora ahí vamos a hacer ¿cuántos edificios Diosdado? 300 320 apartamentos 20 edificios presidente 300 ahí fíjate en dos hectáreas ¿cuántas viviendas? 320 viviendas eso es para los pobres que viven en rancho así es ¿eh? pudiera haber alguna excepción pero es prioridad para los que viven ahí mismo ¿no? en Turmerito los que se mudaron para acá el grupo que se mudó para acá hay una parcela la parcela 34 que están viviendo hay un grupo de 41 familias que no están en alto riesgo ellos pueden esperar hasta que terminemos la construcción una vez que terminemos la construcción los mudamos al edificio y luego intervenimos en esa parcela 34 que estaríamos beneficiando a la gente que más necesidad tiene en todo el sector de Turmerito ahora fíjate aquí están algunas de las familias que vinieron de Turmerito para acá ¿verdad? están allá ajá ahora les voy a decir algo algo que pido Diosdado Carrizales todo el equipo todos los viceministros todos que sea componente indispensable así como pase un sancocho tiene que haber agua ¿verdad? ¿no? agua ¿verdad? y bueno y carne y que se yo arroz papa yuca los componentes de la encerrona me gustó el término ese la encerrona fíjate espérate negra ya fíjate una cosa que estaba diciendo ustedes que están viviendo aquí nosotros no podemos venir y traerlo y bueno como dijo la compañera allá de San Agustín se encerraron aquí y un año después entonces mire vámonos a mudar para allá no ustedes tienen que participar allá en la construcción del barrio nuevo participar de muchas maneras incluso en la discusión del uso del espacio porque es el poder del pueblo Dios dado ese no es un problema de arquitectos ni de ingenieros el problema es del pueblo ¿eh? el problema es del pueblo de repente tú me dices ¿cuánto edificio me dijiste? agarra el micrófono y déjalo tú ahí usted se lo lleva y lo trae a ver 20 edificios 20 edificios ok de repente yo vivo allá y te digo ¿y por qué 20? ¿por qué 20? ¿20 por cuántos apartamentos? 16 cada apartamento ¿cuántos son por todo? 320 320 de repente la comunidad dice mira ¿por qué no bajamos un poco la carga de edificios de la densidad este a lo mejor a 300 apartamentos estoy imaginándome aquí no hay campo deportivo Chávez Dios dado un campo deportivo para que los muchachos jueguen pelotas jueguen tal nos vamos a encerrar en esos apartamentos mira chicos y ¿por qué no nos construyen aquí una zona tal la salud por ejemplo? ¿eso está incluido ya? en el plan completo está incluido salud educación recuerde que ese es un espacio una parcela de todo el sector de Turberito nosotros vamos cada uno de estos terrenos que yo le entregué el material hace un tiempo cada una de las parcelas muchas de esas parcelas están siendo ocupadas por estacionamiento de autobuses claro y además sin permiso mucho en terreno son del Estado ¿ves? se los cogieron y ahí tienen de todo ahora fíjate yo estaba poniendo un ejemplo lo que quiero significar es que la comunidad tiene que participar tiene que ser protagonista en asambleas los consejos comunales comités de tierra la comuna pues y ellos tienen que participar además trabajando en la construcción de los edificios y de todo el hábitat de muchas maneras ¿ves? los hombres y las mujeres también haciendo bloques pegando bloques manejando una máquina pintando haciendo la tubería instalando la tubería que se yo haciendo la madera picando la madera fabricando tejas unas puertas fabricadas de mil maneras eso está previsto Dios dado si mi cuento fíjese que en la práctica lo vemos pero está previsto y se va a hacer no como José el chiste aquel de José lo es que se va a hacer cuando José lo hacía el papel de ministro y la gente le preguntaba este mire señor ministro y cuando llegue el agua está previsto en los planes pero cuando llega está previsto y después cuando ya lo tenían obstinado bueno chico está previsto pero no se va a hacer se va a hacer se va a hacer mi cuento fíjese que que la salida de los compañeros y compañeras de este sector las 111 viviendas esto fue voluntario ahí nadie a nadie se le obligó si está bien pero en qué van a trabajar ellos allá ahora allá hay espacio en la construcción de las 320 pero además están los consejos comunales que tienen rehabilitación de este sector donde es la encerrona en la parcela 54 que se van a arreglar en un lote de viviendas y en qué van a trabajar los compañeros y compañeras que ya están viviendo aquí pero que ellos van a regresar allá trabajar en albañilería en la misma escuela primero van a recibir la formación de hecho ya ahora le pregunto a ellos que están allá y a ellas ya ustedes tienen alguna información de en qué van a trabajar se van a incorporar a qué labores allá en Turmerito en la construcción del barrio nuevo respóndame alguien por favor a ver quién va a responder señor presidente buenas noches yo me llamo yo me llamo Blanca Rondón soy vocera del consejo comunal de Turmerito nosotros estamos aquí en las residencias de paso lo digo yo así ajá dígame pregunta yo te decía yo te decía ustedes ya tienen información en qué van a trabajar acerca de las labores y tareas allá en la construcción del nuevo Turmerito del barrio nuevo y tricolor sí ahí están ahorita este trabajando muchachos de la comunidad y les van a hacer un curso por el INSEC para para que ellos aprendan más lo que van a trabajar ahí bien correcto entonces ahí ahí podemos Diosdado debemos acuérdate que tenemos una carpintería allá arriba muy cerca en ¿cómo se llama? en Cacique Tiona en Cacique Tiona esa carpintería se puede ampliar y se puede montar otra aquí y entonces traer la madera de allá traer el cemento para hacer los bloques traer el hierro y montar una acería para hacer cabilla para hacer ángulos los tubos hay que poner fábrica montar fábrica incluso aquí en Fuerte Tiona insisto Carrizales insisto en que aquí hay que montar una fábrica de materiales de construcción porque hay bastante espacio mira de la línea del tren hacia allá yo insisto ¿dónde está esta Mata por aquí? ¿quién es comandante del Fuerte Tiona ahorita? ¿quién comanda el Fuerte? Canelones ¿qué cargo tiene? Canelones yo te encomiendo a ti te le presentas al mayor al general en jefe Mata y con el ministro coordina y tú reúnes a todo el que tenga que reunir aquí en el Fuerte ¿quién es el jefe del Fuerte? el comandante del Fuerte yo soy el comandante de todo el Fuerte aquí una tú correcto mejor todavía mejor todavía estoy hablando con el que va a arreglar el problema se llama el general Canelones Guevara Celso Antonio Celso Enrique Celso Enrique Celso Enrique Celso Enrique ¿ya tú tienes cuántos años Canelones? 47 pero estos muchachos en verdad aunque ya no son muchachos pero yo lo siento como hijos míos en una ocasión escribí una poesía dedicada a la muchachada militar y yo escribí hijos de mi siembra ya regada así los veo yo ustedes compañeros de esta batalla Canelones mira Carrizales de la línea del tren yo la tomo solo como referencia más nada hacia allá hasta la autopista yo tengo la certeza y la decisión de que nosotros allí hagamos un plan aprovechemos todo este esfuerzo de construcciones en paralelo no es para mañana ni para esa mañana reubiquemos por ejemplo el comando logístico ahí hay un poco de galpones viejos ahorita yo lo venía viendo cierto yo lo veníamos hablando en el Tiuna hay otras instalaciones que son más nuevas bueno esa habrá que respetarla ¿eh? ¿eh? habrá excepciones el batallón allá atrás a Gras todas esas instalaciones viejas galpones grandes ¿eh? eso se puede reubicar hacia otro sector dentro del mismo fuerte construyendo instalaciones nuevas y del tren para allá eso puede convertirse en diez veces este conjunto habitaciones viviendas sea un terreno plano sólido privilegiado no se puede seguir subutilizando eso no es imprescindible para para la vida militar del fuerte allá hay terrenos que son imprescindibles ah pero además construir instalaciones modernas nuevas donde los oficiales van a vivir y a trabajar mejor las tropas van a vivir y trabajar mejor comedores nuevos cuadras nuevas oficinas nuevas talleres nuevos hay un poco de talleres hay viejos yo los conozco todos los conocemos ahí aprendí yo manejaron con un M35 una camioneta cuando éramos al Ferece bueno medio aprendí después aprendí bien fue en el batallón en Varina ahí nos daban clases de conducción de vehículos cuando estábamos en cuarto año ahí había una pista incluso ¿tú te acuerdas? había una pista de conducción de vehículos hay un espacio muy valioso y resulta que al lado tenemos el cerro cundido de ranchos en las mallas ¿eh? no, vamos a hacer ahí una gran urbanización para los militares y para el pueblo Carrizal es una orden tómalo así como una orden eh general Canelones es una orden una orden tipo misión tipo misión es que no hay forma de no cumplirla usted tiene que cumplirla como sea y pronto 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 bueno entonces pase vía satélite a turmerito están en turmerito mire ¿por qué no nos muestran ahí rápidamente antes que termine oscurecer el campamento la fábrica de bloque vamos a ver vamos a ver el queso de la tostada compadre adelante pues José Gregorio ah sí señor presidente aquí tenemos la fábrica de bloque los muchachos que se están preparando para para trabajar en lo que es esta fábrica de bloque igualmente después tenemos el área del campamento donde están los insumos y todos los equipos que van a necesitar o utilizar para lo que es la recuperación o la preparación de los muchachos que van a trabajar dentro de lo que es la construcción de estos edificios porque esta es la idea también de que los muchachos que se forman aquí van a trabajar en la construcción de los edificios además de la recuperación de las diferentes áreas ahí usted puede ver señor presidente todos los implementos e insumos con que contamos nosotros en estos momentos para dárselo a las comunidades a través de los consejos comunales estos proyectos llegan a través de los consejos comunales son avalados por nosotros verificados y una vez visto la cantidad de material que se requiere se le va suministrando a las comunidades igual que los implementos como las palas los picos se les prestan a ellos para que los puedan utilizar bueno muy bien es la logística están haciendo una red de logística popular pues bien entonces nos despedimos ya ahora si es verdad que nos despedimos allá está el mayor Johnny Núñez Rincón jefe del campamento vocero Edgar Parra Edgar Parra despide el pase con alguna información reflexión adelante Edgar esto es para que se dé cuenta el avance que avanza la revolución y que esto es un hecho no solamente aquí en Turmerito esto es a nivel nacional porque nosotros nos contamos porque el consejo comunal Turmerito fuimos facilitadores para los talleres de inducción a nivel nacional en la preparación de alimentos de ave y eso es gracias a la eso es gracias a la preparación de información que traemos a través de las comunidades de los consejos comunales formamos parte de un área geográfica del sector Las Mayas Tiuna y este es el plan de ordenamiento que usted empezó la ejecución en el año 2006 y se han visto las metas presidente bueno no sé si quiere que le respondamos la pregunta de la chivera si, si, dale adelante bueno comandante usted sabe que tiene un área geográfica donde hay una fuente de trabajo y bueno un poco de analizando las cosas esa chivera es el estacionamiento 2001 que es una empresa privada que es el dueño es Giuseppe Vitelli entonces es importante saber que las canchas y eso podrían ir ahí y esos vehículos que están allí entregarlos porque a la gente no se los entregan es ahí un vicio un vicio muy importante que se se deteriora hasta la mente del funcionario se tuerce ¿por qué? porque a la persona le roba un vehículo lo ponen ahí dura cuatro años después lo pasan al remate de hecho ahorita Hacienda aprobó el remate donde fueron cinco mil setecientos cuarenta millones de bolívares entonces estamos yendo en cuenta la la importancia del área que necesitamos yo preferiría tomar en cuenta las empresas de transporte de una reubicación interna en la comunidad y más bien evaluar la situación del estacionamiento ese pues porque todos sabemos quién es el dueño o sea bueno me disculpe presidente una pregunta que usted siempre hacía y nadie se le ha respondido aquí se le está respondiendo la comunidad y patria, socialismo y muerte venceremos venceremos muchas gracias muchas gracias compañero Edgar Parra vocero del consejo comunal que se me hizo Diosdado eh él está haciendo dando información valiosa nadie sabe más que el pueblo quién va a saber más que los que ahí viven y han vivido ¿eh? esa información es valiosa es imprescindible para el proyecto él dice y está hablando y está haciendo una denuncia ese estacionamiento vehículo de quién es quién lo tiene ¿qué le está diciendo? ¿qué es? él está diciendo que es una un privado que es estacionamiento 2001 allí en ese sitio llegan los vehículos estos denunciados en un delito que luego son vehículos robados ah pero entonces él está diciendo que ahí los dejan los van dejando los van dejando después los rematan mecanismos viejos de la cuarta república que aún permanecen vivo porque yo entiendo que es el 6CPC el que maneja eso ¿no? sí es un estacionamiento hay uno de 6CPC hay uno de tránsito también bueno hay que ordenar todo eso en resumen y oír la voz de la comunidad inteligencia popular inteligencia social bueno me dicen por aquí que ya están atendiendo a la señora Yomara Blanco es la señora que está por dar a luz ¿verdad? sí Reyes ¿sabe algo? ¿dónde la llevaron? ahí llegó el ministro ustedes saben que yo designé a Rotondaro Cova ministro de salud bueno Rotondaro es aquí un caso que he ordenado ya tú sabes investigarlo y he pedido apoyo a la fiscalía porque aquí uno intuye que puede haber delito delito ¿ah? Carrizal el vicepresidente la fiscal me pasó un mensaje que ya designó un fiscal para el caso bueno aquí tenemos que ser implacables aquí tenemos que ser implacables pero los responsables tienen que asumir y si hay que mandarlos a prisión habrá que mandarlos a prisión pero no podemos no podemos no podemos ser permisivos en esto ¿vale? Jorge ustedes tienen que tener inteligencia en los hospitales en las clínicas en esto ¿eh? para detectar todas estas cosas y por supuesto el ministerio pues no está rotondado bueno no me dé explicación aquí usted póngase al frente la investigación pero tiene que acabarse lo que estamos viendo aquí una denuncia de la hermana de una señora que está viviendo aquí ruleteada en una ambulancia no sé si en ambulancia o en un carro a lo mejor ni en ambulancia ¿eh? era una ambulancia bueno ahora ¿qué pasa con un barrio adentro? ¿dónde está el ¿cómo se llama? la red el consejo comunal el comité de salud ¿te das cuenta? las fallas aquí hay mil fallas aquí debe haber un consejo de salud un consejo comunal y deben tener una red ¿de dónde están los CDI? ¿dónde están los CAT? las clínicas populares que aquí en el valle hay una ¿cuánto nos costó? ¿eh? transformar los viejos ambulatorios en clínicas populares yo no entiendo no entiendo ministro ¿qué me dice? ¿algún comentario? ya este funciona la señora ya la están trasladaron al hospital militar Carlos Arbelo ya la están atendiendo igualmente ya una comisión se está trasladando para el hospital Los Magallanes de Catia para verificar la situación y tomar las cartas en el asunto igualmente ya en esta semana ya habíamos activado un plan que ya había dado resultados en todo lo que eran las parturientas del área metropolitana de Caracas lo vamos a activar los cuatro grupos de terapia intensiva neonatal que están en el materno infantil de Caricuado ya están trabajando hoy se atendieron ahí 23 personas que dieron o 23 mujeres que dieron parto normal 18 cesáreas igualmente se estableció y ya tenemos un responsable diario por cada uno de los centros asistenciales que depende del ministerio de salud y está trabajando y coordinando con todos los directores de los centros bueno el comandante Rotondaro coronel es usted ya coronel Rotondaro él no es médico pero yo lo puse al frente el seguro social y ha hecho un trabajo extraordinario el coronel Mantilla hizo un trabajo muy bueno en el ministerio de salud pero ese es un ministerio que quema que cansa que agobia yo recuerdo al primer ministro de salud que tuve Gilberto Rodríguez Ochoa batalló contra ese demonio de un sistema de salud que no era nada y batalló duro que en paz descanses Gilberto un día llegó y me dijo presidente no puedo más sáqueme no puedo más estoy enfermo tengo úlcera no duermo ando peleando con todo el mundo ahora soy un hombre de mal humor yo no era así quíteme la pelota porque estoy cansado me van a dar honrón con las bases llenas estoy guay no puedo más bueno le dije que voy a que voy a yo decirte que no y he nombrado varios ministros de salud desde entonces y han hecho un gran esfuerzo y ministra pero ese es un monstruo un monstruo ahora fíjense a pesar de todo el esfuerzo barrio adentro uno barrio adentro adentro dos los miles y miles de médicos cubanos y cubanas que están aquí ambulancia equipamiento estamos en Caracas no estamos en el Orsa y más allá al Capanaparo ahora es un problema de todos yo pido coronel Otondaro bueno con el ímpetu del que viene llegando dedíquese usted por entero revise los equipos que están ahí de viceministro para abajo haga los cambios que tenga que hacer en barrio adentro trabaje muy bien con el nuevo viceministro cubano que llegó Fidel Fidel tomó la decisión de cambiar también al viceministro cubano Aldo Muñoz hizo un gran trabajo pero ya cinco años aquí es duro lo necesitan en Cuba viene otro viceministro bueno escoba nueva dicen barre mejor o barre bien eche para adelante coronel eche el resto y carrizales vamos a echar el resto en todo eso y todos los escalones del gobierno el partido las comunidades y yo al frente porque el primer responsable de esto soy yo el primer responsable de aquí yo eso no puede seguir ocurriendo ahora si hay sabotaje si hay negligencia bueno un médico o un sistema o alguien que no atienda y se niegue hay que aplicarle la ley la ley la ley con rigurosidad absoluta sea quien sea gracias rotondaros señor ministro bueno me dicen que ya la están atendiendo quiero informarme del parto como sale ella tiene 33 años 34 semanas y media se le adelantó el parto pero bueno el hecho que se adelantó no implica nada eso no alivia la gravedad de esto no parto por adelantado ahí todos los días en todas partes pues muy bien rotondaros muchas gracias nos despedimos de turmerito allá campamento turmerito parroquia coche comenzaron los trabajos pues para la construcción del nuevo turmerito la parte productiva es muy importante insisto en esto pregunto estará Nicolás Maduro al alcance del teléfono Reyes por favor porque quiero verificar primero esto porque aquí me acaban de pasar un documento de mucha importancia no lo he leído completo apenas lo he ojeado pero me dicen que hoy como ya sabemos en Quito se instaló el consejo de ministros de cancilleres de la UNASUR y mañana se instala a las 8 de la mañana 8 y media de la mañana el consejo de presidente de UNASUR la presidenta de Chile Michelle Bachelet le va a entregar la presidencia de UNASUR al presidente Rafael Correa y también ahí habrá que darle un nuevo impulso a la UNASUR mayor fuerza al consejo de defensa suramericano a los consejos de ministros a los planes de unidades suramérica para el desarrollo para solucionar todos estos problemas que son comunes a nuestros países unos más unos menos y bueno y además desarrollo y paz paz no queremos más guerras aquí ya está bueno de guerra de invasiones de bases militares ya está bueno de todo eso bases militares extranjeras pues a suramérica entonces quiero reyes este documento me dicen que se aprobó a ver ustedes hablaron con nicolás no yo conversé con un faraón porque nicolás estaba entrando a una reunión en este momento y es el documento que acaban de sacar para leerlo el día lunes allá como declaratoria de la UNASUR con respecto a las bases pero yo quiero estar muy seguro si se aprobó o es una propuesta lo que quiero hablar con nicolás por favor traten de hablar con él en todo caso lo voy a leer lo voy a leer pero no estoy seguro en este instante si se ha aprobado en la reunión de los cancilleres ¿ves? porque yo estoy seguro que la mayoría si no todo la mayoría de los gobiernos estamos en contra de las bases extranjeras pero bueno estos organismos como la UNASUR funcionan normalmente por consenso ahí no se vota no se vota para ver quien tiene mayoría no basta que un país no esté de acuerdo con una propuesta y entonces se 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 archiva no se aprueba o se deja pendiente para seguirla discutiendo hay distintas maneras diplomáticas es la diplomacia entonces claro por eso yo quiero preguntar porque sé que hay países que estamos en contra radicalmente todo es así en la vida hay otros que bueno no lo ven como algo tan grave dan unas declaraciones aquí y otras allá para nosotros es muy grave porque somos el primer objetivo no es lo mismo para otros países que están más lejos que no tienen la historia que nosotros tenemos mire le voy a decir algo amigos de Brasil embajador que mañana lo voy a decir con además con con algunos detalles no habrá mucho tiempo mañana porque hay el acto de transmisión de mando del presidente pero habrá algún tiempito para conversar los presidentes aquí fueron infiltrados a Caracas García Carneiro se fue él era él era estaba activo y condujo además la investigación fueron más de 200 paramilitares todos colombianos traídos a Caracas sembrados en Caracas en una finca de un cubano venezolano de la extrema derecha fascista apoyado por distintos sectores políticos de la extrema derecha venezolana militares golpistas ahora en Colombia fue que se montó el plan allá fue que reclutaron algunos de ellos tropas profesionales reservistas del ejército de Colombia yo hablé personalmente con varios de ellos fueron soldados sargentos y después se fueron de baja hacia poco tiempo yo vi los carnets gente joven muy joven algunos no es que se fueron de baja hace 20 años hace 10 años no hace un año dos años vi un carnet de un suboficial retirado de inteligencia y un grupo de paramilitares pues iban a matarme y a matar a muchos venezolanos iban a asaltar cuarteles a matar soldados venezolanos y tengo bastantes informaciones y fuertes evidencias de que el ministro del interior de entonces un señor de apellido Londoño fue uno de los cerebros de esa operación tengo bastante información y fuertes evidencias y declaraciones incluso de que el jefe del DAS el DAS es como la DICIP allá algo así la policía política del estado que depende directo del presidente de la república el jefe del DAS de nombre Jorge Noguera está preso ahora mismo por otras razones delincuenciales estuvo al frente de la planificación de esa operación al menos un gobernador de la frontera gobernador colombiano un alcalde al menos generales de la policía y el ejército colombiano bueno ese es nada más que un ejemplito afortunadamente capturamos a esa gente sin disparar un tiro pero ahí están todavía y detrás de todo eso la mano del imperio la CIA y oficiales militares gringos que viven en Colombia trabajan en Colombia a veces se han metido a Venezuela a hacer operaciones de inteligencia a tratar de captar militares a chantajear a sobornar o a tratar o a tratar de sobornar funcionarios venezolanos civiles y militares y en algunos casos lo han logrado lamentablemente de todo eso hacen por eso para nosotros es muy grave muy grave se comunicaron con Nicolás ¿dónde está Nicolás? quiero hablar con él bueno pero que salga un minuto quiero hablar con el canciller hágame el favor está en el debate pero él puede salir un minuto yo también estaba en debate a veces uno sale al baño o sale a atender a alguien claro es muy importante que yo antes de hacer público esto verifique no vaya a ser que no lo han aprobado y venga yo aquí y ponga la torta ¿me entiende? ahora me han pasado el documento es una propuesta que está en debate en este momento es una propuesta que está en debate no ha sido aprobada bueno la primera información que me llegó aquí decía en un papelito que estaba aprobada por eso me extrañó quiero hablar con el canciller para que él me lo aclare directamente ¿eh? bueno la propuesta de declaración de Quito mientras tanto mientras tanto estaba haciendo los comentarios de el plan de vivienda y la necesidad de incorporar a las comunidades de solucionar todos estos problemas el tema del sistema de salud tiene que organizarse todo muy bien tiene que haber este Jacqueline la Cante B tiene que instalar redes a la orden del pueblo teléfonos comunitarios que la gente tenga donde llamar mire en todo el parto esta mujer está pariendo aquí ¿dónde la llevo? no hay ambulancia no hay carro aquí una llamada un teléfono 0800 de emergencia los teléfonos los CDI deben tener teléfonos los K deben tener teléfonos los hospitales deben tener teléfonos la gente no puede estar incomunicada aló Nicolás hola buenas noches no he podido salir aquí estoy todavía en aló presidente ya debería estar yo allá en Ecuador pero no aquí estamos mira aclárame algo que tengo una pequeña duda esta declaración de Quito ajá ¿cuál es el avance del debate hasta este momento? ajá 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 la representante de Colombia no fue el canciller colombiano al fin, verdad el gobierno el alto gobierno colombiano no da la cara el canciller mandaron a una viceministra que por cierto fue una de las que cuando el golpe aquí el carmonazo como dicen aplaudió en Bogotá aplaudió, te acuerdas Nicolás salió públicamente dijo que bueno que cayó Chávez ella tenía un alto cargo en el gobierno anterior de Patrana y ahora siguió en el de Uribe son las cosas ahora ella dice que no son bases militares serán que parques infantiles que más dime a ver a ver una amenaza contra toda Sudamérica bueno están ahorita están ahorita en pleno debate ustedes allá están debatiendo este documento no se no se ha aprobado no sí correcto sí yo dificulto que ustedes aprueben este documento porque Colombia no lo va a aceptar sencillamente al menos Colombia no sé si algún otro gobierno pudiera poner algún algún porque la propuesta la ha hecho Bolivia la posición de Bolivia es muy firme Bolivia propone que UNASUR rechace en todo lo que es Sudamérica el establecimiento de bases extranjeras bases militares extranjeras es la propuesta de Bolivia nosotros la apoyamos pero hay que ser en esto hay que ser realista pues es sumamente difícil que esto se apruebe estando Colombia allí ¿eh? Colombia va a decir lo que va a decir que no son bases militares que son parques infantiles que son este sitios turísticos donde los soldados yanquis van a venir a bailar a tomar el sol en Cartagena de India ¿eh? etcétera bueno hay que ver cuánto costó sacar de aquí los imperios ¿vale? ¿cuánta gente murió en Cartagena? heroica bloqueada por los españoles imperialistas ¿cuánta gente murió en toda esa lucha en Boyacá? ¿eh? en el cruce del paso de los Andes ¿cuántos héroes? ¿cuántos mártires? para que ahora venga el gobierno de Colombia a entregarle prácticamente ese país al imperio yanqui da dolor pero ya Colombia sacará fuelle ya Colombia sacará del fondo de su alma y de su cuerpo la dignidad colombiana la dignidad colombiana bueno salúdame allá a todos los compañeros yo llegaré no sé a qué hora Nicolás ¿eh? pero llegaré llegaré antes del amanecer Dios mediante ¿ah? está abierto ¿a qué hora comienzan las reuniones por la mañana? ocho y media ajá bueno Nicolás está bien saluda a todo el equipo allá y bueno rodilla en tierra muy bien venceremos correcto tal como yo lo sospechaba pero el primero papel que me dieron decía que esto lo habían aprobado hay que tener cuidado allá los que reciben papel y me los pasan ¿eh? máximo cuidado menos mal que yo tengo ya varios años en esto ¿eh? entonces no cuando leo digo ojalá Dios mío se aprobó oye no pero ¿cómo se va a aprobar? si está Colombia ahí estoy seguro que no lo van a aprobar ¿eh? ¿eh? casi que me hacen meter la pata aquí ¿eh? de todos modos está abierto el debate eso es lo importante lamentable que el presidente de Colombia no da la cara ojalá aparezca ya mañana por la mañana ¿será que él piensa que lo vamos a agredir o algo? no que dé la cara y explique ¿cómo es eso de qué? de que no son bases ahora están diciendo que no son bases militares no no son bases militares no no sé qué tratando de ocultar la verdad son bases que le están no que van a venir pero son bases colombianas bueno lo último sería que dijeran que le van a vender la base a los yanquis que lo van a privatizar por entregársela a unas empresas privadas yanquis sabemos que son colombianas la propiedad es colombiana pero se la están entregando para que ellos hagan ahí lo que les dé la gana lo que les dé la gana ese es el imperio yanqui ¿eh? y ahí se va a conspirar sabroso contra Venezuela a conspirar a conspirar sabroso contra la unidad suramericana a conspirar sabroso contra Ecuador contra Venezuela contra Nicaragua sobre todo contra el ALBA la alianza bolivariana creemos que también ¿eh? Brasil por ejemplo tiene la Amazonía que bueno somos ocho países pero la más grande extensión está en Brasil del Amazonas pues el imperio yanqui hace tiempo que le tiene la vista puesta al Amazonas ¿eh? porque es la reserva de agua y de biosfera más grande del mundo incluso han planteado allá en el norte han planteado que la Amazonía se declare de propiedad universal y que Naciones Unidas la tome para cuidarla ¿eh? hasta donde va la desfachatez imperial ¿eh? entonces todos tenemos que preocuparnos por esto todos todos que van a luchar contra el narcotráfico mentira mentira si Estados Unidos estuviera tan empeñado de verdad en la lucha contra el narcotráfico ¿por qué no lo combaten en su propio territorio? ¿cómo es que entran aviones por todos lados barcos por todos lados gente por todos lados ellos son el primer consumidor del mundo ¿dónde están? ¿por dónde se mueven los capitales del narcotráfico? ¿dónde están depositados los capitales del narcotráfico? en Estados Unidos es mentira ellos no luchan contra el narcotráfico es una excusa para penetrar a los países para consolidar el dominio sobre amplias regiones del mundo es una excusa pues para intervenir militarmente para tumbar gobierno para satanizar gobierno como el caso nuestro para derrocar presidentes para invadir países recordemos la Panamá de Noriega la invadieron y se llevaron al presidente ya lo tienen preso todavía acusado de narcotraficante al general Noriega pero que yo sepa nos presentaron una prueba ah bueno supuestas grabaciones documentos el papel aguanta todo ¿eh? está preso todavía Noriega ¿cuántos han tenido ya Noriega preso? eso fue en el 89 89 lo recuerdo clarito 20 de diciembre de 1989 99 2009 20 años tiene preso quien era presidente de Panamá se quedó de presidente porque ellos mataron al presidente Torrijos lo mataron los yanquis le sabotearon el avión y se estrelló por allá el gran presidente y el gran líder que fue Omar Torrijos sacaron del medio a Torrijos y después creyeron que Noriega que trabajó para la CIA muchos años ellos creyeron que iban a manejarlo y le salió malcriado ¿ve? y puso distancia conozco un poco esa historia ¿ve? conozco un poco esa historia y entonces invadieron Panamá y mataron a miles para llevarse al presidente se lo llevaron y allá está preso 20 años ellos ese plan a mí me lo quieren aplicar bueno solo que aquí la cosa es distinta han pasado 20 años y la Venezuela de hoy no es pero ni nada la Panamá de 1989 la América Latina de hoy no es pero ni para nada la América Latina de 1989 cuando ellos hacían lo que les daba la gana en este continente este continente se levantó se puso de pie bueno entonces mejor no leo nada mejor no leo nada porque esto no ha salido a la luz pública se está discutiendo allá en una encerrona en la encerrona pero no del Limón ni la encerrona de San Agustín ni la encerrona de Turmerito la encerrona de Quito y mañana yo me sumo a la encerrona esta noche porque de aquí a allá son apenas dos horas y yo arranco ahorita Maiketía media hora el avión en dos horas estoy en Quito y me sumo a la encerrona y me llevo la fuerza de Turmerito la fuerza de Gramoven la fuerza de San Agustín del Limón de los militares en Fuertetuna me voy alimentado para la batalla por la dignidad de nuestros pueblos bueno hay un grupo revolucionario aquí de Hip Hop Hip Hop Revolución vamos a ver grupo revolucionario de las mayas ahí está Eliud Baudín estudiante la misión Riva cantante Gen Yerber Alvarado obrero Jesús Benavides puros obreros Moisés Zambrano obrero Ismael Camacho obrero Gian Franco Bloquero Joan Zambrano ayudante de Albañil y Elber Rodríguez Bloquero ustedes son de las mayas están ahí en el en el campamento bueno y que cantan ustedes en el campamento que es lo que ustedes cantan en el campamento vamos a despedir a los presidentes con los muchachos de Hip Hop Revolución que vas a decir compadre presidente es un placer para nosotros estar aquí con todos ustedes compartiendo tenemos una canción que hicimos por allá en la comunidad precisamente para la revolución directamente de las mayas bueno vamos a cantarse la que de capela pues porque la revolución es así espontánea también bueno dedicado a quien lo dedica a los presidentes a los presidentes y en especial a la revolución vamos a la revolución yo caminando con mis ideas de cambio a lo largo y ancho jefe de mi comunidad viviendo en los ganchos atados al proceso como unos ganchos voy por la carretera gastando los cauchos a los huecos poniéndole espachos con corcho así que arregla tu bolso te vas a la revolución en un viaje de gozo esto es mejor que la película tierra de oso el socialismo es alegría el capitalismo peligroso esta canción no es para hacerme famoso lo que pasa es que en Venezuela somos dichosos tenemos oro petróleo y chocolate es delicioso esto es como el pabellón criollo que es sabroso ya tu sabes como es el revolucion otra vez haciéndolo como el tejido Max Amé directamente de Caracas en la mayor red de FEN y se materializa como el gallo en FITICEN siguiendo la estática sin dejarme llevar por manipulaciones mediáticas sino más bien pensar de manera rápida para que los niños no vivan bajo lápida enseñémosle la arte plástica porque la revolución es un combustible con servicios accesibles sensibles es la única que te ofrece la mayor suma de felicidad posible si te metes con su pueblo puede ser terrible pero también amable por eso tienes que respetarle si el imperialismo se llega tendré que lanzarle y así podrán escucharle todo el repudio que quiero expresarle comiéndose el mundo como el SIDA ellos son los merecedores de la palabra genocida con su biología suicida lanzan bombas para Palestina y eliminan vida dejando personas dolidas ya Venezuela se activó en la movida con la integridad los gringos no quieren felicidad explotan a los pueblos y los ponen a pasar necesidad después tapan las fallas con un acto de solidaridad queremos paz que se acabe la maldad viviendo con más rectificación que una enmienda me gustaría que entiendan Hugo Chávez el hombre que lleva la rienda voto de libertad no caballo de hacienda no se deje de utilizar como una prenda de tienda en el pasado se vieron maldades atrocidades mataron niños sin importar sus edades ahora con la revolución el poder viene de las comunidades uniéndonos creando actividades con valores fundamentales y morales con el apoyo de instituciones estadales trabajador profesional todos somos iguales seamos racionales e integrales para que no te pongas amnésico vive tu vida con éxito con principios revolucionarios y éticos amando nuestro origen étnico creando nuestra propia historia respetando la memoria de líderes del ayer que marcaron nuestra trayectoria no como el capitalismo que es una escoria el socialismo es un sentimiento de oporia creadora renovadora que ama a los prójimos de una manera comprometedora grábatelo en la memoria la revolución te adora presidente bueno presidente la vida para usted es lo que hombre ha fijado con este momento cantar esta letra estamos trabajando ahí en la obra de turmeritos nos estamos formando componemos canciones con contenido social y por eso bueno aprovechamos este momento para ver como nos ayudan para plasmar las letras gracias gracias aquí aquí así 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 Gracias por ver el video.